No hace falta más Kabuki hablar de juegos, retrocompasión Una aventura que nunca se va a terminar Los sprays brillan en la batalla La música aquí nos hace bailar Todo el día jugando sin parar En este programa hay que enfoque desperdiciar Dos botones para controlar La liberación está por comenzar Compasión por los duelos de tron Kabuki no salte, vibra y sentar Dos botones para controlar La liberación está por comenzar Compasión por los duelos de tron Kabuki no salte, vibra y sentar ¡Salta! Los sprays brillan en la batalla La música aquí nos hace bailar Todo el día jugando sin parar En este programa hay que enfoque desperdiciar Dos botones para controlar La liberación está por comenzar Compasión por los duelos de tron Kabuki no salte, vibra y sentar ¡Salta! Los sprays brillan en la batalla ¡SALTA! Los espais brillan en la batalla La música aquí nos hace bailar Todo el día jugando sin parar En este programa no hay tiempo que desperdiciar Dos botones para controlar La vibración está por comenzar Con pasión por los duelos de tron Kabuki nos hace vibrar y sentar ¡SALTA! Dos botones para controlar La vibración está por comenzar Con pasión por los duelos de tron Kabuki nos hace vibrar y saltar ¡SALTA! Los espais brillan en la batalla La música aquí nos hace bailar Todo el día jugando sin parar En este programa no hay tiempo que desperdiciar Dos botones para controlar La vibración está por comenzar Con pasión por los duelos de tron Kabuki nos hace vibrar y sentar ¡SALTA! 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 Dos botones para controlar La vibración está por comenzar Con pasión por los duelos de tron Kabuki nos hace vibrar y sentar ¡SALTA! ¡SALTA! Los espais brillan en la batalla La música aquí nos hace bailar Todo el día jugando sin parar En este programa no hay tiempo que desperdiciar Dos botones para controlar La liberación está por comenzar Con pasión por los juegos de droga Que a buquino se hace vivir y sentar Señores, sois todos unos cachondos, digo ya Digo ya porque esto tiene que empezar Os saludo a todos, soy la Cruz, aquí está yo soy Don Pimpón Aquí está Elena, aquí está Sargent Dispain Aquí hay gente maravillosa, soy la Cruz Y ha dicho ya antes que de verdad Es que tengo que pasar para arriba para ver más gente Gracias a Francis que acaba de hacer una suscripción Que es muy temprano Que son las 4 y poco, acaban de entrar a las 4 y poco Y ya tenemos una suscripción Es que vamos, es que me puedo ahorrar las 3 horas del programa Y salir pitando con ese euro Señores, muchísimas gracias Fersidio, aquí está Aquí está Fersidio Oye, que os digo una cosa Esto, el tema de la intro que os ha gustado mucho Es muy gracioso Tenéis, vale, ya una intro para el canal Con esos dos botones Que ya se lo merece Que ya llevamos ya bastante tiempo Ya llevamos bastante tiempo O sea, que guay Señores, tenemos hoy Mira esta parte de Z Ahí está MNA Productions Que yo flipante Flipante, eh Ahí tenemos aquí a nuestro productor Vale, nuestro pedazo de productor musical Oye, vamos a hacer una cosa Y vamos a hablar de un tema Que nos va a encantar Y es que vamos a hablar de Akira Toriyama Pero no así un poco por encima No, no Vamos a hablar de Akira Toriyama Y vamos a usar la excusa del videojuego Vamos a hablar de Bola de Dragón Sus ascos diferentes Vamos a hacer de una manera muy ordenada Mezclado con muchísimos juegos Que ustedes habéis visto Que vosotros habéis disfrutado En esta época tan maravillosa De Super Nintendo, de NES No, incluso de PlayStation Acordaros, ¿no? Estos juegos que no os quiero desvelar todavía Porque ya os lo sabéis de memoria Si es que sois unos jugones Sois unos jugones Señores Vamos a entrelazarlos Y vamos a hacer yo creo que un programito bastante especial Así que Como nunca estoy solo Porque este es un programa que es De ir acompañado Os voy a presentar A las personas que se vienen conmigo Que son hermosas ¿Vale? Y sobre todo son amantes De lo que viene siendo el mundo de Akira Toriyama Tenemos mucha suerte de contar con gente Que habla desde el corazón, ¿eh? Os lo digo ya Y estoy muy contento también Mira, aquí está con fin avicio, picha Flipante con fin avicio Que todavía no me ha adicionado Pero yo creo que sí Que creo que se viene la semana que viene Yo creo que si nos lo va a decir en directo Ya verás tú que nos lo dices Señores Cuando habláis del corazón Sois los mejores ¿Vale? A gente claro Y aquí tengo dos personas que van a hablar desde el corazón Porque vamos a hablar de Akira Toriyama Y todas las obras que él ha tenido Vamos a presentaros a estas personas Y vamos a darle sobre todo un pedazo de aplauso Vámonos a ver quiénes son Pedazo de aplauso que os lleváis de gratis O sea, ya vais por la calle con el pecho por la barbilla Porque sabéis que habéis salido con dos botones Y habéis llevado un aplauso virtual Señores Primero antes de que empecéis a hablar Os voy a ir presentando poquito a poco Porque tengo dos personas que son una maravilla He estado hablando antes De hablar desde el corazón ¿Vale? Desde hablar desde una perspectiva romántica de las cosas Y hay veces que hace falta aquello Porque es que veo mucha frialdad Veo mucha frialdad en YouTube En Twitch En la calle Vamos a comprar cosas Y la gente Uy, este que está aquí Uy, mira Yo no quiero ¿Qué plan? No, tío Tenemos que ser personas de buena fe Vamos a presentar a personas de buena fe que me traigo aquí Y vamos a empezar con nuestro amigo Río Ninja Collector Un gran amigo Un gran amante de los videojuegos Y sobre todo De este mundo de Bola de Dragón Que es una pasada Río Ninja Collector Encantado que esté aquí con nosotros, tío Oye Como dirías tú Flipante, ¿no? Flipante Muchísimas gracias como siempre Por invitarme Lo primero Antes que nada Aquí con vosotros Y sí, sí O sea Pasar un rato Genial, enorme Y como tú dices Siempre desde el corazón Exacto Y hablando de temas muy personales Creo Así que nada Va a ser genial Qué guay, tío No sabes lo que te agradezco Que te hayas venido Porque ya hacía tiempo Que no te pasaba por aquí Y sabes que te tengo muchísimo cariño Así que aquí yo Flipante que esté aquí Vámonos con nuestro Nuestro ceguero de cabecera Pero escúchame Que le hemos puesto Al pobre le hemos puesto El cello del ceguero Pero es que tiene más cosas, ¿eh? Lo que pasa es que nos gusta detenernos En lo primero que vemos Es que es ceguero Es que es ceguero Y ya directamente hacemos como un pequeño Un corrito Y empezamos a criticar Es que es ceguero No, no Que viene aquí Rioga Que mira tú la librería Que tiene detrás De manga y de cómic Que tiene detrás Y yo creo que de las personas también Yo que más acertadas Para venirse aquí hoy A hablar de este tema Tan precioso Rioga, gracias por venir En chat Saludos a todo el mundo Y nada Pues dispuesto a participar En este pequeño homenaje ¿No? Que hemos preparado Hemos preparado A Kira Toriyama Que es uno de mis grandes Yo que sé Héroes, ¿no? Sé como fan Y como dibujante también Que soy Para mí es una Es un referente inagotable De inspiración De diversión Y además tiene la extraña capacidad Algo Un poquito como Como que ahora mismo No está No está de moda Es de crear buen rollo En todo lo que hacía Da buen rollo Todo lo que hacía Y eso hay que ponerlo en valor también Qué maravilla Oye, pues vamos a usar Esta máquina del tiempo Y vamos a volver Muchísimos años atrás Cuando éramos chavales Cuando no sabíamos Ni lo que era el manga Cuando estábamos nosotros En pañales Vamos a hablar un momentito Un cabezado Porque a mí me gusta Estructurar las cosas Bastante bien Vamos a hablar un poco De Akira Toriyama ¿Quién fue Akira Toriyama? ¿En qué año nació? ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Cómo llegó a ese punto De ponerse delante De un lápiz Y dibujar tanta historieta Picha, hay tantas cosas Vámonos con nuestro amigo Ryoga Aquí que lo tengo La de Chalto Cuéntame un poquito Al principio Cuéntame esa base Que me encantaría De una manera un poco resumida Lógicamente Pero queremos saber un poco Quién era Akira Toriyama Uf, de una forma resumida Hablar de Toriyama Si es que te pones cachondo Te he dicho resumido Porque después te pones cachondo Y al final son dos horas Y ya te digo Y me saltaba Rioninja Collector Porque sé que es otro Vamos a hacerlo De manera resumida ¿Vale? Que tenemos muchas cosas Para sacar Toriyama lo que le pasa Es que nace en el año 55 Y ese año Es muy clave Dentro de lo que es La cultura pop japonesa Porque es donde se inicia O sea, es cuando Osamu Tezuka empieza a dibujar Cuando empiezan las películas De Tokusatsu, de Godzilla Y todo eso está en Toriyama Todo eso está metido en Toriyama Él no quería ni siquiera Ser dibujante de manga Ni nada Era Él mismo se define Él y su editor Lo definen como un tío flojo O sea, era un tío vago Oye, pero Escúchame Somos Vamos a ir poquito a poco Porque esto es bonito Se define como una persona Floja Dicho tú Pero es que eso Se puede un poco retratar En estos primeros dibujos De Doctor Slam De ese profesor Que es así un poco Como gordo Como Que es un tío Que es despreocupado Que hace las cosas De una manera Y es gracioso Porque nos podemos ver Incluso reflejados Muchas veces En estos universos Y es una verdad Como un templo Muchas veces Los desarrolladores Se ven representados En las cosas que ellos hacen Y al final Quedan cosas estupendas Porque es que es Como el anillo al dedo ¿Vale? Exactamente Y cuéntame una amiguita más Ya Ryo Ninja Collector Métete ¿Has visto lo rápido Que le he quitado la palabra a Ryoga? ¿Ves? Ryo Ninja Collector Lo mejor que hace Cuéntame un poco por encima También Esa perspectiva De este hombre Y cómo se mete En este universo Pero Claro Date cuenta Que por aquel entonces Teníamos a Tezuka Teníamos a muchos de ellos ¿No? Pues la verdad Que fue un gran amante De Astro Boy Pero Claro Se metió en este mundo Y terminó Dibujando Unas historias cortas Que cuéntame un poco por encima Cómo fue ese Ese comienzo también A ver Bueno Con las historias cortas Cuando él empezó Además Justo es que lo has dicho Perfecto En el momento perfecto Que es Bueno Cuando él Tenía su primera historia corta Y se la presentó A su editor Al Torishima Y Y fue con su historia corta Diciendo Bah Yo voy a hacer manga Porque él se le metió Que quería ser manga Porque lo que Lo que dice Ryoga Él era un vago Pero se le metía Algo en la cabeza Y él iba directo Y él cogió Con su historia corta Torishima Mira me vas a editar Esto me lo vas Me lo vas a publicar Y cogió Torishima Y le dijo Basura Esto no lo va a querer Leer nadie Y le dijo Tienes que cambiarlo Y bueno Él cogió Cambió Y al final Se lo publicaron Y bueno Ahí empezó su historia Porque además Aunque Torishima Le dijo Que no había Tenido nada de éxito Sí que Ya dejó Alguna imprenta Esa Esa historia corta Y desde ahí empezó Y además Con Doctor Slum Es lo que has dicho tú Yo es que siempre Siempre He pensado Que Doctor Slum Es él Y por eso hizo El Torishima Como el malo O sea Al malo Del Doctor Slum Que es El Mashirito Que es Digamos Su editor Sí sí Es su editor Y además El nombre O sea Mashirito Si tú lo ordenas Al revés Es Torishima O sea Es que es el mismo nombre Vamos a encontrar Pero que tiene toda la cara Además Vamos a encontrar Durante este episodio Vamos a encontrar Muchas cosas de este estilo De nombres ocultos De diferentes Diferentes cosas Que van a ocurrir Pero todo Todo con muy buen rollo Y eso es Yo creo que una de las dos cosas Que vosotros habéis hablado Que parece que lo conocéis De toda la vida De la manera que habláis Por eso os he traído aquí Yo hoy me voy a acostar Y vais a hablar vosotros Pero me hace gracia Que yo que por lo menos Que os guste esto tanto Mira pues vamos a empezar A estructurar ¿Vale? Mira saludo aquí A Carlos que está por aquí A nuestro amigo Cavernet Os saludo a todos Y flipante Zumito que se acaba De pegar un follow Cuidado Cuidado con esas cosas Que hay que agradecerlas Señores vamos a empezar Porque esto empieza Un poco con Doctor Slum Vamos a meter Este juego No sé si vosotros lo conocéis O lo habéis jugado Pero yo sé que Ryoga Ryoga y yo Tuvimos la suerte De compartir experiencias Vivimos en la misma localidad Y compartimos experiencias Sobre todo porque Teníamos un videoclub De un amigo Que alquilaba juegos japoneses Y uno de ellos era Este Doctor Slum Oye Es un poco la excusa Para hablar de Doctor Slum No hace falta que este juego Ni os lo sepáis de memoria Ni nada Al contrario Tenéis ahora mismo la ventana Para hablar de Doctor Slum De Arale Y de este universo Que creó este hombre Que todavía no vamos a hablar De Goku Porque todavía Goku No hubiera llegado Pero Doctor Slum Que fue un poco Él tiene cosas anteriores Lógicamente ya hablaremos Pero vámonos a lo gordo A lo que yo creo Que patentó este hombre Una manera Yo creo que De hacernos reír Que lo recordamos Hasta día de hoy Río Ninja Collector Ese humor Y esa manera De hacer los dibujos Regordete Cuéntame De verdad Es que es increíble Tío Cuéntame Con este Arale Con Arale Yo lo he hecho mucho de menos La verdad El dibujo clásico De Toriyama Este Como tú has dicho Regordetes Todo Con tanto humor Todo desprendía humor A mí me recordaba mucho A lo que son las pelis De agárralo como puedas O tal Porque él siempre escondía Cosas por detrás O tonterías Que No era solo ver la historia Sino Si te parabas a mirar la viñeta Siempre tenía cositas Por ahí escondidas Y bueno Con Doctor Slam Me alegra un montón Que pegara un salto Tan bestia Aunque a él No le alegro tanto La verdad Porque Él no quería ser famoso Pero Pero ostras Esa época Yo la tengo Con mucho cariño Además En mi tierra Yo soy catalán Entonces Mira Júchame Perdona que te pare Ya está Yo estaba preocupado Diciendo por Dios Que haya un catalán Entre nosotros tres Y yo y Río Que no lo somos Porque Porque es que en Cataluña Se vivió una cosa Muy diferente aquí a España Y eso es lo que quería contar ahora Y digo Por Dios Que Dios me haya puesto Un catalán aquí delante Lo necesitaba Bueno lo necesitaba Aquí tenemos un catalán De pura cepa Que nos va a contar Y de verdad Son dos versiones diferentes De una misma historia Cuidado Estamos hablando de España Cuidado Dale caña Porque vosotros pudiste disfrutar Por el tema de las autonómicas Las autonómicas Claro Yo cogía Por las mañanas Yo me ponía Tuve tres Y me ponía a ver Mi arale O sea Y eso era magia Eso era magia Y es donde me enamoré De lo que es este autor Estás viendo estos dibujos Porque es que Temeabas de risa O sea Es que es humor 100% Todo el rato Todo el rato Humor Vamos a recargarlo Un humor Básico Absurdo Y súper buen rollista Porque mira Se usan Se usan como Esa como era La caca El pipí La caca Las partes Caca culo Pedo pis Exactamente Los pedos Las tetas Eso Las partes del cuerpo humano Golpetazos de cosas en la cara Que son como Que tienen un yunque a la cara Tú con un yunque a la cara Mueres ¿No? Pero aquí Había continuos golpes En la cabeza Que tú decías Claro Pues a eso voy con ese Con eso Te lo mezclaba Es que eso digo Que te lo mezclaba Con cosas que Ya no te esperabas En plan Un clon de superman Que es absurdo Extraterrestres Robots Porque hablamos antes De Astro Boy Pues aquí meten La propia Arale ¿No? Y otros cuantos Personas más Son robots infantiles ¿Vale? Estamos hablando De una época En la que los mangas Eran Dios to fuerte O robots gigantes O sea Era todo Todo funcionaba así ¿Vale? Y este coge Y pone una niña ¿Sabes? De protagonista Diremos Claro Una niña robot Había dinosaurios Y además Además Ryoga Una niña A ver Igual no es la palabra Correcta Pero una niña Que no tiene muchas luces Vamos Lo has dicho Escúchame Lo has dicho Con mucha clase Porque no sabe Nada del mundo Yo así que era Subnormal Pero escúchame Lo has dicho De puta madre Porque Porque mucho se habla De Son Goku Pero es que Arare Para ser un robot Ya le faltaban Dos circuitos Un poco de memoria Ramos Que arte Mira Hay una cosa Algo de información En el disco duro Porque picha Un poquito para explicar Ya que estamos con Arare Un poco para explicar De esta historia Un poco por encima Río Ninja Collector Ya que tú fuiste ese catalán De pura cepa Coméntame por encima Este doctor Crea a esta niña Un poco por encima Coméntalo A ver Yo de la historia Justo lo hablaba Con Ryoga Yo justo Doctor Slam Es una de esas De esas series Que hace mil Que no releo O reveo La verdad O sea A ver La base principal Es que Este doctor Pues es el inventor Del pueblo Porque además Viven en un pueblo Son de pueblo Son de pueblo ¿Sabes? Porque es más Luego Ya hablaremos más adelante Pero bueno Se ve en el mundo Donde viven Y son ellos Como si somos de pueblo ¿Sabes? Va la gente ahí Pero bueno Que él Es el inventor Y dice Pues voy a crear Un cibor Y se pone ahí Y saca a Arale Y Y luego pues O sea Su idea Era hacerse una novia Bueno Sí, sí, sí Exacto Y le sale una niña al final Bueno Pero es que Te digo Es que es tan absurdo Porque Si me voy a hacer una novia Y a ver una novia Pues la has hecho de un metro Hijo mío Ya empiezan mal Ya empiezan mal Y luego Empiezan mal Y mi Ope Le sale en mi Ope Luego Lo gracioso es que claro Que este robot Que crea Pues tiene que ir aprendiendo Poco a poco Todas las cosas Más banales ¿Vale? De la vida Tiene que aprender Porque es como un bebé Entonces No saben No saben nada No saben lo que es Los amigos No saben que son las niñas Los niños La caca tampoco sabe lo que es Pues ya pa' qué Las caquitas con el palito Ya saben ustedes Que una de las cosas Más representativas De esta serie ¿Vale? Es la caca rosa Con dos ojitos Es lo más representativo Que tiene esta serie Ya lo conocimos nosotros Que recordemos que el emoji El emoji del Whatsapp Que es una caquita con cara Viene de aquí O sea Que se le ocurrió Ponerle carita a las cacas Fue al Toriyama Y de ahí Los emojis Recordemos que Además tienen ese nombre Por eso Son japoneses Aunque los utilicemos Como en el mundo entero La compañía que hace Esos iconitos Es japonesa Y la caca con cara Pues viene de aquí De las cacas De dos ojitos Fijaos que hemos estado Hablando antes Esto es muy importante Porque yo creo que nos marcó Una época ¿No? Y yo no pude formar parte De esa época Marcada por Alale ¿Por qué? Porque yo vivo en Andalucía Y en Andalucía Esto no lo echaron ¿Vale? No lo echaron en su momento Pero Lo que estábamos hablando antes Allí en Cataluña Sí lo echaron Pero por las autonómicas Es decir Cada equis tiempo Cada equis tiempo Hay una especie de feria ¿Vale? En el extranjero Donde los productos De distintas Entretenimientos Ya sea series Dibujos Películas Que son del extranjero Las ponen un poco ahí Como en venta Venta Compra Incluso por si Alguien quiere Producirlas Mil historias Y entonces la gente Se pasa por allí Para ver que es lo que puede pillar ¿No? Para ver que cosas pueden Pues distribuir Vamos a esa palabra Y un catalán ¿Vale? Un catalán Parece que me ha contado Un chiste tío No parece que me ha contado Un chiste Entonces un catalán Fue allí Tuvo una visión Con Toei Se fue al stand de Toei Y vio esta serie de Arales ¿Qué es lo que hizo? Pues dice Mira como tenemos La autonómica De TV3 Dice pues Nos la llevamos La traducimos La doblamos Y la ponemos En la cadena Hemos dicho y hecho Que se llevó 26 episodios Y entonces vosotros Pudisteis disfrutar De esta serie Y conocer a Akira Toriyama Antes de Bola de Dragón ¿Qué ocurrió con todo esto? ¿Vale? Porque esto es importante Y es que Claro Al tiempo Se crearon las autonómicas En Telemadrid Canal Sur Y hicieron Entre todas Hicieron una especie De unión De televisiones autonómicas Y a partir de ahí Ya salió Dragon Ball ¿Vale? Que fue en el 84 O tal La pudieron entre todos Comprar Y entonces ya Fueron doblando Tanto en español Como en catalán ¿Vale? Gallego Y creo que también Euskera Creo Entonces ¿Qué pasa? Que ya pudimos disfrutar Pero nosotros aquí En Y hablo por nosotros Aquí en Andalucía La pudimos disfrutar A partir de Dragon Ball ¿Vale? Y entonces Viene ahora un problema Y es que en Dragon Ball Aparece Arale Y en el momento De que sale Arale Nosotros no tenemos Ni puta idea De quién es ese muñeco De quién es esa niña Entonces aquí va a hablar Nuestro amigo Ryoga Que le gusta mucho este tema ¿Qué pasa con ese episodio De Toupaipay Donde aparece Toupaipay En Villa Pingüino Que nosotros no entendimos Un carajo Yo ahí Dije yo Esto que mierda es Entonces aquí Absolutamente no entendimos Nada ahí Exacto Es que es muy curioso Porque los crossover Además son algo Relativamente raro En el manga Y este tío Ya hacía lo que le daba la gana Dentro de lo que es Dragon Ball Ya metía lo que le daba la gana Dentro de Dragon Ball Y la gente Que metía en sus mangas Luego se vengaba Y en sus mangas También metían a Goku En fin Había Hay unas historias Lo curioso de Villa Pingüino Es que era un pueblo Es un poblucho Es un poblucho de cabras No es un poblucho Y resulta que tomaba un montón de elementos De su propio pueblo Porque el Toriyama es de pueblo Un pueblo se llama Kiyosu Que está Naichi Un pueblo de 10.000 habitantes Bueno ahora tendrá más Pero es un poblucho En verdad Entonces él No le gusta nada el pueblo Lo que más le atraía De ser mangaka Es poderse mudar a Tokio Como mucha otra gente Entonces se mete un montón Con su pueblo Con su propio pueblo A través de este manga Se mete un montón Con su propio pueblo Y claro Ese nivel de la gente bruta De gente que Que tiene una fuerza descomunal Aunque no lo parezca Que es lo que le pasa A la gente de campo Que como está acostumbrado Al trabajo físico Pues tú parece que no Este tiento es muy delgado Pero luego te mete una hostia Y te revienta Pues un poco Un poco es lo que quería Meter a Top by Pie Dentro de ese Dentro de ese De ese universo pequeño Que se arrepentiría Luego tío Porque Esta gente que le pasa Pues fijaos que Que os cuento una curiosidad Por si no lo sabéis En el doblaje castellano Ahora tú te pones a echar Cuenta atrás Y no sé si os acordáis Que al propio Doctor Slum Le puso la voz A Alfonso Valle Alfonso Valle Que nosotros estamos acostumbrados De este sol y el ney Si ustedes veis Todos los trabajos De Alfonso Valle Es que trabaja muchísimo Vamos de hecho Es su profesión Pero tiene Un caché Que es que es brutal Tú escuchas a este hombre Y es que es inconfundible Es inconfundible Trabaja en películas Disney En series En donde menos Una serie que había No sé si os acordáis Matrimonios con hijos ¿Os acordáis esa serie? Pues hay millones de sitios Donde sale él Y a lo mejor Vosotros ni os acordáis Pues entonces La magia del doblaje Llegó en esta época A Cataluña Y entonces ya Es lo que os quiero comentar Un poco sobre Sobre Arale Que siendo Una historia Sobre Entre comillas Una historia Que no tenía Mucho sentido Pero era muy graciosa Entonces Tenemos al doctor Por un lado Y esta niña Que es creada por este doctor Y empieza como a aprender En su propia aldea Y entonces le rodean Muchos amigos ¿Te acuerdas de estos amigos? Porque claro Date cuenta Y ve ahí Con nuestro amigo Rio Ninja Collector Que estas amistades Que esta niña tenía aquí Eran muy extrañas Porque tenía dos amigos Que eran dos angelitos Que de hecho Recuerdo Porque yo esto ya lo vi al tiempo Recuerdo que había Un momento En el que la niña Pues le regala Un heladito Al doctor Eslan Ahora le dice Toma prueba el helado Si te gusta Y dice Uy esto está buenísimo Esto como lo has hecho Y se pone mira Y te saca uno de los dos angelitos Yo no me acuerdo ¿Te llaman? ¿Gachán? Puede ser Gachán Gachán Dice mira Le damos de comer a Gachán Mira le damos de comer ¿Cómo era? Harina Huevo No sé qué Lo metemos en el congelador Y después cuando pasa un tiempo Lo sacamos Y cuando hace caca Se ve que hace la caca Dentro de un cucurucho Y dice Tenemos el helado Y se ve el tío Que tiene toda la boca Llena de mierda Y se hizo de puta Y la escupe Entonces Viene a ser un humor Un humor básico Pero muy Exacto Pero que te llega muy rápido No tienes que pensar demasiado Porque Una de las cosas De Akira Toriyama Es que te llega rápido Y eso me encanta Rioninja Collectors Coméntame un poco eso Las amistades de Arales En este pueblucho Buah Las amistades Pues bueno Las amistades Siendo un pueblo Pues tenía lo típico El peluquero Luego tenía mucha Mucha afinidad Pues con la ¿Cómo se llama? Con el bar Que era una tetera Y ahí tenía A sus compañeros Gachán Que era uno O sea Tú has dicho dos Pero eso pasa más tarde Porque en realidad Gachán es uno O sea Luego se Luego es como que se desdobla No recuerdo exactamente Lo que pasaba Porque te digo Es que Buah Yo he quitado la memoria Tengo que hacerme Con todos los puñeteros cómics Que hace demasiado tiempo Que lo voy dejando Y volver a recordar Toda toda la historia Porque es que además Lo que tú decías Kabuki Que aquí a Cataluña Nos llegó la serie 26 episodios Exacto Es que no nos llegó entera Y os explico Por qué pasó eso Porque claro Aquí en España Bueno Normalmente estamos acostumbrados A hacer las cosas Por temporada Y claro Había que cargar Con cintas de vídeo Y entonces Lo que hacían Es comprar lotes De 26 en 26 Cuando esos primeros lotes En 26 Que tenían que cargarlo En camiones Bueno en camiones Que exagerado Carajo Iría en un coche Eran cintas VHS Que tampoco eran Containers Tampoco eran Containers De cadáveres Entonces Eran grandes Pero no tanto Las recordamos Más grandes De lo que son Y claro Esa idea De cargar Con esos 26 cintas Hacerle el doblaje A esas 26 cintas Y después Ya entonces Fue un poco el proceso Que luego pasaría Lo mismo con bola de dragón ¿Vale? Pero que os digo Que ya después Ya llegaría todo De una manera Más espectacular Y hay que darle Muchos las gracias Por esto Porque esto Este Arale Nos trajo Un humor Increíble Nos trajo Cosas que fijabas Y un detallito Antes de quitar Esto de Arale Sabéis que El mundo de Arale Y Dragon Ball Como he dicho En un momento dado Se cruzan Y hay un episodio Que creo que Es el episodio Número 52 Que claro Una vez que terminan Y sabéis Que había un narrador En Dragon Ball ¿Os acordáis? Que cuando terminaba El episodio Se ponéis ¿Qué ocurrirá En el próximo episodio Con Tortuga Duende? Porque claro Aquí era Tortuga Duende Ya después Ya eso Lo lucharemos Eso hay que lucharlo Pero había un episodio En el que salía Arale Y decía ¿Quién será esa niña Tan extraña? Entonces había Había dos doblajes El catalán y el español En el catalán Se escuchaba ¿Vale? A un viejecito Diciendo Pero vosotros la conocéis Y se reía ¿No? Era como una especie De quillo un guiño ¿No? Que ustedes la conocéis Lógicamente En Cataluña la conocían Pero aquí Aquí En Andalucía Y en el resto de España Decía una frase ¿No? Y decía ¿Quién sabe quién será esa niña? Y termina ahí Como diciendo Que ellos Que le den por culas Que le den por culas Que por cierto Hablaremos Más adelante Hablaremos del avatar De Akira Toriyama Que lo acabamos de ver Ahí delante Pero eso viene un poquito Más adelante Así que nada señores Terminamos con Con este arale Había Había un cómico Un cómico catalán Perdona Perdona Que había un cómico catalán Que dice Porque estaba intentando Describir la sociedad catalana ¿Vale? Y se pone En primer punto El anime El anime es nuestro Así de claro Porque hablamos de Doctor Slam Pero había un montón Había un montón de animes Como Como Lamu Lo que luego fue aquí La chica invasora Urus y Yatsura Y un montón de Bueno Y Dragon Ball siguió allí Cuando nos lo cortaron Aquí en Canal Sur Allí siguió De hecho Nosotros frikis Veíamos capítulos en catalán ¿Sabes? Que no teníamos ni puñetera idea De lo que estamos diciendo Bueno Es que aquí en Bueno Lo que es en Cataluña Todo Todo lo que es anime Y sobre todo Dragon Ball Es que es Vamos Religión Y claro Allí vosotros Y tenemos aquí a Marmax Que nos está diciendo Musculman ¿No? Kinnikuman Todo este tipo de cosas Fly Es verdad Fly también llegó aquí Aquí a Dome Por aquí creo que también llegó Una temporada Aquí hemos tenido series Que fliparíais O sea Increíble Claro Entonces Me vengo a referir Que Vivisteis Bola de drag Que es una cosa Que es una cosa Que claro Totalmente Le tenéis un cariño Espectacular Porque Se vivió de una manera Pues claro Aquí fijaos Que estamos hablando De que las edades Que tendríamos Cuando empezaron a echar Bola de dragón ¿No? Porque al entonces Éramos unos niños Que no sabíamos Lo que era el manga Hacía a voz de pronto ¿No? Dibujos animados Sí pero ¿Cuánta gente? Y os hago aquí la pregunta Incluso aquí en el chat ¿Cuánta gente A partir de Bola de dragón Empezó a abrir su mente A esos dibujos japoneses? Claro Y eso fue puerta de entrada A mil millones de sitios Si es que nosotros empezamos Con ese Bola de dragón ¿Vale? Empezamos con ese Bola de dragón Lógicamente Los que empezasteis con Arale Y demás Pero Bola de dragón Fue un antes Un después Y un durante Y muchas veces Se nos olvida el durante El durante nos acompañará Para siempre En conversaciones Con colegas En conversaciones Con colegas ¿Cuántas veces habéis dicho Una mamarrachada de Sí que yo Aro Tú no te mereces Montar la nube Quinton Porque tú eres un desgraciado Entonces Cosas de esta ¿No? Como Esto está desperdigado Como las bolas de dragón Ojalá pudiera aparcar El coche Y tener una cápsula Hoy ¿Cuántas veces habéis pensado en eso? Si ha sido yo esta mañana Que he salido con mi mujer Con mi hijo A dar una vuelta Por aquí al lado Por el campo Y no podía más Me estaba meando Fui corriendo un set Me puse a mear Y del tirón Me vino a la mente Goku haciendo pipí Porque es que Es una cosa básica ¿Cuántas veces hemos visto Esa imagen de Goku Haciendo pipí Encima de una rana En un río ¿Cuántas veces hemos visto? ¿No? Eso Pues entonces Es que son un durante Y yo creo que Dragon Ball siempre nos va a acompañar Es una cosa horrenda Entonces Esto sí quiero que lo Que lo valoreis Y que lo valoremos Porque sabemos verlo Por eso os traigo a vosotros Porque sé que Sé que vosotros lo sabéis Y no solo Y no solo eso Yo por ejemplo Mira Hace dos días Bajé a tirar la basura ¿Vale? Y a sacar el perro No voy a beber agua Porque no sé Cosas de persona mayor ¿Vale? Voy ahí con el perro Con la basura Tiro la basura Y veo Y veo a dos críos Que pasan Y empieza Un niño y una niña Sí Y empieza El niño a decirle Es que tú no me has hecho El Kamehameha Porque el Kamehameha Y empiezan a discutir Sobre quién se había hecho El Kamehameha Que si El cambio de lugar instantáneo Que no sé qué Empezaron así Y yo Yo diciendo Soy feliz Estoy Soy feliz tío O sea Esto sigue Que al final son una serie De términos Porque son unos términos Que Akira Toriyama inventó Es que simplemente Akira Toriyama No es unos dibujos animados Para que tú Bueno me vas a sentar con los niños A ver que no den por culo aquí Yo me voy mientras No no Inventó Un universo Inventó Unos decorados asiáticos Porque tenemos que hablar Ahora todavía no vamos a hablar de Goku ¿Vale? Sí que carajo Ahora vamos a hablar de Goku Como que no Estamos hablando de Goku Inventó unos Terrenos asiáticos Vamos a hablar un poco De cómo surgió ese Goku Porque viene un poco De esa leyenda asiática Que fue el principio De Dragon Ball Que es Ustedes vais a ver Y vosotros lo sabéis ¿Vais a ir a esta Volvaquia Picha? Volvaquia Por Dios Seguirme a este hombre Ya Darles Abrazos Volvaquia Por Dios ¿Vale? Frío Miedo Y esas cosas Y esas cosas Que hacen invierno Señores Escúchame Que voy a decir una cosa Que me hace gracia Que todo esto Fueron una serie de términos Que al final Terminaron en lo que os digo El derivado de Este terreno asiático Donde empieza Una bola de dragón Porque la dragón Termina de una manera Murrada Termina en Namek Y termina en un montón De planetas Pero empieza siendo Una aventura asiática Y lo podéis ver En la música En las montañas En las nubes En los picos Fijaos que cosa más bonita Pues yo de chico Yo me sentaba y decía Yo me sentía Que estaba en Asia Yo decía Tío esto es increíble Y me sentaba de chico Y decía Tío esto es una maravilla Y como maravilla El juego Vamos a poner ahora Que al final Me dio a hablar Y no eso Sigue tu amigo Ryoga Sigue un poco la EFE Que voy a poner El juego Que nos atañe Donde vamos a hablar Del primer arco de Goku Este juego Es una excusa Para hablar del primer arco de Goku Aquí nos vamos a pegar Cuida Cuida Me pongo serio Venga Dale caña A ver El tema que tú cuentas De asiático O sea Más concretamente china Es porque Como bien sabemos Son Goku Tiene rabo Y tiene rabo por algo Porque se convirtió En un enorme gorila Mono Yo que sé que era eso Y eso se basa Pues en una leyenda China que es muy famosa Que es la leyenda De Wukong Exactamente Esa es la que Mira Esos páramos Que hay ahí al fondo Esas montañas Que son tan Toriyamanescas En realidad Es una montaña china Es una montaña típica De las leyendas china Eso Eso Estás diciendo una cosa Que es estupenda Y es que un poco Este universo Que crea Toriyama Cuando tú Muchas veces Yo recuerdo Y quien no de vosotros Ha hecho dibujos De bola de dragón En las carpetas En los libros En los cuadernos Quien no lo ha hecho Mira Estamos poniendo de fondo Para que lo sepáis El juego de Game Boy Advance Que es una puta maravilla Vale Dragon Ball Aventure Que esto es una pasada Game Boy Advance Vale Un juego que es que Vamos No merece ni cable model Porque es que es increíble Es una maravilla 2D pixel art Brutal Pero estamos un poco aquí Hablando un poco De bola de dragón Y quien no ha hecho dibujos De bola de dragón Nunca en un cuaderno Quien no ha hecho dibujos Incluso en lápiz En la mesa Que te han reñido Cabrón Hazlo en un papel Que más te da Y después te ha dado pena Que lo borren Levantaron la mesa A mitad de la clase Yo llegué a hacer un dibujo En la mesa A lápiz En la mesa de mí Y el profesor Llegó a levantar la mesa Delante de todo el mundo ¿Sabes? Con la mesa en alto Diciendo Va a presentar un concurso Y me acuerdo Yo le dije No porque no hay un concurso De mesa Si no lo presentaba Claro Y el tío diciéndome Pues es una pena Pero todo esto En nivel ironía salvaje Claro Deja de pintar la mesa Cabrón ¿Sabes? Pero me la pelaba Mira Vamos a dar una introducción A esto de Dragon Ball Y es que Claro Esta historia de Bola de Dragón Empezó siendo Es gracioso Una historia corta ¿No? Llamada Dragon Boy ¿No? Ryoga Sí, mira Tengo aquí Bueno La edición especial Que sacaron De las historias cortas Podéis ver aquí A ver si se ve en la cámara Podéis ver Pues Quién era Goku Antes de Antes de Pues de Yo que sé De convertirse en una serie larga Pues era ese niño Y esa niña Podría ser Chichí Diremos No sé exactamente Cómo clasificarla Porque realmente La historia cambió mucho Cuando se convirtió De Chichí Bulma Me recuerda a mí un montón Es como Es como una mezcla Sí Es un poquito una mezcla Sí Había caso La Hoi Poi No sé si en esa historia corta O en otra Pero o sea Había que hervirlas en agua caliente Pite tú Eran las cosas Que tenía la historia Claro, yo no lo he dicho nunca Es gracioso Es gracioso eso Es una historia muy corta Y merece la pena Comprársela Pero Pese a esta edición Pese a que es más grande Y tal Y parece más bonita Y tal Yo os recomiendo La anterior Porque en realidad Son fotocopias De la anterior Y la anterior La que tiene tres tomos Que son chiquititos Tiene unas paginitas Que dibujaba el Toriyama Hablando un poco De la vivencia De las historias De cuando las hizo Esas se las saltan aquí Porque las desordenan Por completo De hecho Empiezan por un personaje Que luego veremos No están por orden La anterior edición Y esas historias Te digo Se las han comido Y es donde se pone A criticar al Torishima A muerte Me hace gracia Porque cuando te criticas A tu editor Tu editor tiene que aprobar Esa historia Ah claro Es que le da igual ¿Se llevaban bien? ¿Se llevaban bien? Sí, sí Muy bien Muy bien Eran amigos Básicamente Eran como hermanos ¿Sabes? Vale, vale, vale Como una relación de hermanos ¿Qué es eso? Se llevan bien Pero se pegan hostias Todo el día Pues mira Os digo una cosa Empieza por la de dragón Nosotros somos unos chavales Y aquí empezamos a verlo En Canal Sub ¿Vale? Aquí en Andalucía Vosotros lo veis en TV3 El resto de España En vuestros canales autonómicos Y vemos una historia En la que un niño Que bueno Que tendrá un poco nuestra edad ¿No? En ese momento Un poco más mayor Porque fijaos Que hubo un poco de lío Con el tema De la edad de Goku Pero nosotros tendríamos Cuando empezamos a ver Bola de dragón ¿Qué? ¿Nueve años? O diez años Es que yo no había hecho la comunión Entonces éramos más chicos Lógicamente Y recuerdo perfectamente Que este inicio De viendo un niño Que era muy fuerte ¿No? Que vivía solo Que su abuelo Pues bueno Había fallecido Que él no No tenía miedo ¿No? Era como un ejemplo De niño que queríamos ser nosotros Entonces Llega un momento En el que ese niño Pues bueno Encuentra a una A una muchacha Llamada Bulma Y esto Os lo digo ya Que siempre lo he pensado Yo no sé si vosotros Aquí en el chat No sé qué pensáis de Bulma Pero Bulma ¿Vale? Es una niña Que se encuentra con Goku Y cuando no sabe Por qué es tan fuerte Saca una pistola Y le da tres tiros En la cabeza O sea Esos tres tiros en la cabeza Porque dio con Goku Porque escúchame Porque dio con Goku Y Goku pues por lo visto Eso no le hacía daño ¿No? Pero es que esa muchacha Ya iba a cargar Con que De primera mano Ella le dio tres tiros En la cabeza En la cabeza a Goku Y siempre pensaba yo No te da vergüenza Porque más adelante En Dragon Ball Super Celebran su cumpleaños En un buque gigante No te da vergüenza Aquí ya Con 40 años más Que tiene Que ese chiquillo Que está ahí Que ya es un hombre Que te podría matar Cuando quisiera ¿Sabes que el comienzo Tuyo con él La relación fue Si te acuerdas Que te di tres tiros En la cabeza cabrón Y ese niño ¿Te acuerdas Que el niño Lo único beso fue Rascarse la cabeza Y ir a por ella Darle un palo Que le dio un palo Pero se cargó el coche Entonces ahí empieza Una relación De Goku con Bulma A ver Le sacó el palo En realidad O sea Dice Volver que dice Bulma siempre fue una tóxica Ese No Ahí está Pacheco Besito Pacheco El conductor de toda la aventura Porque recordemos Que esto empezaba Como una historia de aventura Luego acabó siendo Una historia de acción pura Pero vamos a empezar Ahí está Muy bien Es aventura Entonces Bulma es un poco El hilo conductor Junto con las propias Bolas de dragón De todos los personajes Son Goku el protagonista Por supuesto Pero si no fuera por Bulma Nada de esto Se hubiera iniciado Exacto Es una aventurera Que se inventa Super inventora también Otra inventora más Es que puedes quitar personajes Muchos de Dragon Ball Pero Bulma imposible Porque sin Bulma Nada hubiese ocurrido Es más Sin ese encuentro No existiría Dragon Ball Exactamente Exactamente Y fijaos Que gracioso Porque a Kira Toriyama Siempre le encantó Dibujar vehículos Y es que hacía unos vehículos Que a mí me encantaban Porque eran unos vehículos Super deformes Chatitos Chiquititos Recogidos Y me encanta ese concepto De un coche ¿No? Que está Como los Chorro Q Acordades De los juegos de Chorro Q ¿No? Que son así pequeñitos El trabajo diseñando Chorro Q ¿El qué? ¿El qué? El Toriyama llegó a trabajar En no me acuerdo Que de Chorro Q Pero bueno Este tío Antes de ser mangaka Estuvo tres meses Tres años Trabajando en una En una empresa de publicidad De Nagoya Y en la que el tío Hacía cosas Mucho más serias Claro Este tío Su visión De las tres dimensiones Me parece una auténtica barbaridad Quiero decir Pocos autores he visto yo Pese a que este es un autor De Shonen Jump Y la gente no se lo toma en serio Porque son los estilos Seinen Los que suelen acaparar La tensión de la calidad gráfica Pero este tío En los pocos trazos que hace Es capaz de hacer Un nivel de cosas tridimensionales brutal Y en cuestiones de maquinaria Era una barbaridad Una de las cosas que a mí me sorprende Es que podía coger Cualquier elemento cotidiano Como una cafetera O un Zipo Y convertirlo en una moto Que volaba Y ahí Tú cuando prestas atención A los vehículos que tenía Bulma Tú te das cuenta de eso Y tú dices Es que es un Zipo Que ha abierto Por la parte que suelta la llama Es el reactor Y lo que le ha metido Es un manillar a esto Y tú dices ¿Cómo no me he dado cuenta de esto Hasta que nadie me lo ha dicho? Exacto Es increíble Increíble En diseños mecánicos Es algo Esos diseños mecánicos Y como nos comenta aquí Una cosita corta que he leído Dice nuestro amigo Art Ucher Dice Cada vez que veo Una Nissan Vanette Dice He dicho Vanette No sé si era Vanette O Vanette Me acuerdo de Akira Toriyama Y eso Esa capacidad De vosotros acordaros De Akira Toriyama Viendo algo Yo creo que es la magia Que nos dejó ¿Vale? Porque es que eso es una cosa Que al final Es un sello De garantía Un sello de personalidad Y una cosa que siempre Lo va a hacer Pues bueno Ya lo va a hacer Pues para siempre ¿No? Una persona que Aunque haya fallecido Pues nunca va a fallecer Que es gracioso Porque bueno Esta historia continúa Y conocemos más personajes Y yo creo que En la variedad De estos personajes Y en cómo se desarrolla Cada uno Yo creo que vemos La magia de Bola de Dragón ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego conoceríamos ¿Vale? A un personaje que sería Vamos a poner sobre la mesa ¿No? Tortuga Duende ¿Vale? No sé cómo se llamaba En Cataluña ¿Río? ¿Collector? El Foujet Tortuga El Foujet Tortuga O sea había Foujet ¿No? ¿Qué significa Foujet? Suena raro Sí Sí ¿Qué significa? Foujet Tortuga ¿Qué significa? Tortuga Duende O sea Sí Igual ¿No? Significa lo mismo Perfecto Lo mismo Kame Senin Significa eso Más o menos Y aquí nos dice Yo soy Don Pimpón Nos comenta Que Jenny Tortuga ¿Vale? Jenny Tortuga En Valenciano O sea Aquello increíble Kame es Tortuga Y Jenny es como Como maestro Maestro Tortuga Sería Kame Senin No pero eso era Roshi ¿No? Porque era Muten Roshi Que es como Aquí teníamos Como era en español Muten Roshi Era maestro Tortuga ¿No? Maestro Tortuga O sea Kame Senin Kame Senin ¿No te acuerdas? Que era Kame Senin Kame Senin Es el nombre El apodo oficial Pero Muten Roshi O sea Roshi es como Como maestro Pero nivel arte marcial chino Sí ¿Vale? Sí Entonces Muten No sé Muten no sé lo que es Sí y aquí Y recuerdo que en España También le decían Roshi Porque cuando tú ibas a visitar Al padre de Chichi ¿No os acordáis? Oh eres amigo de Roshi Hombre Roshi Es verdad ¿Qué tal le va? ¿Qué tal le va a Roshi? Dice tú Ah no ¿Cómo era? Sí algo de eso Y después se lo tienes que traer Porque tiene un problema Con el abanico Que tienes que apagar Un cerro y demás ¿Vale? Hermitaño Perdón era Hermitaño Sí lo han comentado aquí Hermitaño Aquí lo han comentado Algo de Hermitaño Sí mira aquí tenemos Yo soy don Pimpón Lo comentan Yo soy don Pimpón Exacto Exacto Es increíble Bueno vuelva que dice Es verdad Que aquí se decía Muten Roy Muten Roy Pero también os digo Que también Había muchos colegueos Los nombres aquí En Andalucía Y es verdad Que eso Eso molaba mucho Entonces Tú quedabas con los amigos Los amigos te daban Fotocopias De los dibujos Tú los calcabas Para llevártelo a tu casa Y recuerdo Que bueno Que estos personajes Seguían apareciendo Porque mira Muten Roy Era al final Ese viejo verde Donde También vemos un poco Isla Pingüino Reflejada en él Donde Cada vez que bueno Que este personaje Se acerca a ti Y te pide un favor Porque es que esto es brutal O sea Yo no sé si terminaré El programa hoy o no Pero es que de verdad Estoy hablando de Goku Y se me están viniendo Claro Se acerca y te pone Goku Tú quieres que yo Te acoja como un Como un candidato Para entrenarte Y dice Sí Se pone Kiyo Pues tráeme Una chica guapa Claro que hace Goku Pues se va a buscar Una tía guapa Él no sabe lo que es guapa Le trae Le trae No sabe ni lo que es una tía Claro Le trae un ogro Después me acuerdo que le trae Una tía super vasta Claro Bastísima un ogro Luego le trae una sirena Donde claro Cuando ve que es una sirena Dice Kiyo Esto no Esto que pasa Y claro Después ya La tercera persona que aparece Lange Que ya hablaremos un poco Dele Fijaos Que Lange Que es un personaje Que realmente no aporta mucho Tiene una cosa tan guay Que simplemente Que estornudando Cambia de una personalidad A otra Que es que eso Ustedes yo creo que No lo hubiera imaginado En vuestra vida Más allá de aquella vez Estornudando Claro Porque dice tú Rama Rama se transformaba con el agua Pero Rama fue ya Un poco más adelante Y dice tú Bueno Dice pero es que la imaginación De este hombre Iba mucho más allá Entonces la gracia De todo esto Está en sus personajes Y no me voy a cansar Porque Kiyo Mutenroy Escondía revistas Subiditas de tono Debajo de la De la Todo fuera eso Debajo de con la Que se convertía en chiquitito A ver si fuera En el baño O sea Después Oye Después deciros Que vosotros lo sabéis Que estáis aquí en el chat Que aquí Bola de Dragon Fue censurado En sus primeros episodios Porque Mutenroy Lo que quería era Verle las tetas A Bullman Y es que no paraba El tío decía Mira Kiyo Y además De aquí nace una cosa De Dragon Quest Que es el puff puff ¿Acordáis? Eso que es el puff puff Claro Decía puff puff Y se ponía las manitas así Como diciendo Kiyo Te quiero ver el pecho Entonces claro Llegan a un acuerdo Aparece el cerdo Que se tiene convertido en ella Para que no fuera ella Pero bueno Aún así terminamos siempre Con Mutenroy Echando sangre por la nariz Y es una de las cosas Que es una seña de identidad Es otro elemento Que se ha repetido En un montón de mangas La mosqueta Esa salvaje Que dices tú Claro allí Yo que sé La mosqueta La mosqueta Se te pone la cabeza muy roja Lo mismo le salió Una gotilla de sangre Yo es que nunca he visto A nadie sangrando por la nariz No Pero oye Pero queda guay Pero allí por lo visto Yo que sé Tendrán la vascularización Es que lo de la sangre O lo de la gota Que por ejemplo Esto es más de Doctor Slam Pero aquí también lo replica Lo de la gota Es que muchos mangas más Luego ha salido Muchísimo Muchísimo Mira Es que también quiero ir un poco Con otros personajes Ya dentro de lo que estamos haciendo Que es hablar un poco de Jancha De este personaje Que tanto me gustaba al inicio Y que tampoco me gustó después O sea Hizo un cambio Tuvo una evolución Que el pobre Ya hablaremos de la evolución Vamos a hablar un poco De este Jancha actual El que estamos ahora hablando Que es la primera entrega Y era ese Chulo ¿Vale? Porque era chulito Con su melenita Que sabía el famoso ¿Cómo era? El puño de colmillos De lobo Que tú decías Tío Este tío Es súper fuerte Porque claro Y os digo una cosa Y ahora quiero que comentéis También aquí en el chat Bola de dragón Y lo que viene siendo Goku Siempre iban enfrentándose A un ritmo de personajes Que iban siendo De menos fuerte Más fuerte Lógicamente Primero tenemos a este Jancha Que era un Un pedazo de Y menos más que su primer rival No fue Boo Eso es Muchas veces Muchas veces me hace gracia Porque lo pienso Digo yo tío Y si hubiera aparecido Freezer En ese momento El primero Pero está muy guapo Porque claro Tienes a un personaje Que es este hombre Que es muy fuerte Muy chulo Pero en el momento Que ve a una chica Se queda totalmente tieso Y entonces Estamos otra vez Ante esa imaginación Devastadora De Akira Toriyama Que es que es brutal Oye Comentarme un momentito Algo de Jancha Porque es que un personaje A mí me encanta Este primer momento De Jancha De salir de aquí Comentarme un poco por encima Yo quiero comentar una cosa Que a lo mejor No se entiende mucho Desde aquí En Japón Los mangas se publican Se serializan semanalmente En capítulo de 16 páginas Dragon Ball por lo menos Hay otras serializaciones Pero las importantes Las más mayores Las más grandes Son 16 páginas a la semana En una revista semanal En este caso La famosa Shonen Jump En esa revista Se hacen concursos De popularidad De los personajes Y muchas veces El camino Que va cogiendo un manga Se guía por eso Ah No lo sabía Tú haces concursos De popularidad Goku sale el primero Bulma sale la segunda Y vas así Entonces tú sabes Que esos personajes Pues la gente Les tiene cariño Y tú los vas manteniendo Si Yamcha va bajando Y Vegeta Va subiendo Pues lo que pasa Es que tú le vas dando Quieras que no Eso es un poco Hacerle caso a la gente Que te está leyendo Claro Entonces eso pasa Con todos los mangas No solo con Dragon Ball Bueno Con todos los mangas Shonen por lo menos Porque a lo mejor Porque a lo mejor Un manga Seinen Por lo que te pone A hacer encuestas De popularidades Un manga que es muy seriote De Yakuza Pero en estos mangas En los mangas De Rama Dragon Ball Sailor Moon Todo eso tiene concursos De popularidad Y la gente vota La gente participa en eso Y eso influye Entonces yo supongo Lo supongo solo Que lo que le pasó a Yancha Fue un poco eso De que iban saliendo Personajes nuevos La gente iba prefiriendo Pues Tenshinhan Iba apareciendo Pues Freezer Iba apareciendo Y iba pues cayendo En la lista Exacto Y entonces pues claro Ah pues mira No lo sabía tío Me ha gustado No digo que sea así Yo digo que lo más seguro Es que tenga que ver Porque no es la primera vez Que ocurre Vale pues mira Vamos a seguir avanzando Y bueno espérate Le he dejado a Rioninja Que diga algo de este hombre Yo creo que no he dejado Sin nada Yo de Yamcha Voy a decir dos cosas Sí Bueno una Que la popularidad Claro Ya se hizo meme O sea Yamcha Con el tema de De la muerte esa Ya se hizo meme Entonces claro Ya ahí yo creo Que ganó mucha popularidad Y es más Hay un manga Aparte de Yamcha Solo de Yamcha Ah no lo sabía Tampoco Sí pero no es de Akira Toriyama Ah Pero es básicamente Un tío Que se cae Y se Y se reencarna En Yamcha En el mundo de Dragon Ball Pero él es Yamcha Y sabe todo lo que va a pasar Y bueno bueno Qué curioso Tenéis que leer esa mierda Brutal ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si la gente lo quiere leer por curiosidad Se llama Aquella vez En la que me reencarné Como Yamcha Algo así Vamos más explícito No puede ser Locura Es el nombre A veces que va solo con leer el título Vale vale Es brutal Te ríes un montón Porque además Me encanta Porque aunque el dibujo No sea el del maestro Pues sí que tiene Toda esa esencia Suya O sea esa Y además Es que no recuerdo El nombre Del autor Que lo dibuja Pero Pero ostras Es que lo capta Todo perfectamente Qué guay Y luego la segunda cosa Que os quería decir Y esto es rápido Dime Que decís Que Yamcha era Era el guapo ¿No? El chulo Y jolín La verdad es que tú ¿Recordáis a Son Gohan? Son Gohan Claro que sí En Namek Con el pelo casco Luego En la época Que tiene el pelo largo Joder Se parece mucho a Yamcha Y ahí lo dejo Ya iríamos luego A medida que va creciendo Y ahí lo dejo Ahí está Que Goku se pasa mucho tiempo muerto A veces Mucho tiempo fuera Oye Os comento una cosita Eh Teníamos más personajes Y como ya os digo Que Dragon Ball Al final es un resumen De su personaje Un personaje que me encanta Un personaje que a mí Me dio Yo creo que De los mejores Momentos de reírme Era el maestro Pilaf O sea Ese personaje Por mucho que han intentado Luego volverlo a meter Más adelante No tenía nada que ver O sea Este personaje Ha cambiado Claro que ha cambiado El rollo Este personaje tenía Digamos Esas ganas de De conquistar ¿No? El mundo A sus ordenanzas ¿No? Y era muy chiquitito Era como una especie De duende azul Nadie sabe lo que era Y iba acompañado De dos personajes Uno era Mai ¿Vale? Y el zorro Que no me acuerdo yo Como era Una muchacha Y el zorro Entonces Este personaje Daba unos momentos Muy simpáticos Porque recuerdo Que en cierto momento Él se tiraba un peo Que decía Ventosidad en castellano Te has tirado Una ventosidad Le echaba la culpa Al lobo Y decía No maestro Yo no he sido De verdad Y se pone ¿Cómo que no? ¿Cómo se llamaba el lobo? No se puede quedar uno así No me acuerdo tío Chú Se llamaba Chú Mira que lo estáis En el baquio Así Y recuerdo que decía Te has tirado una ventosidad No me mientas en la cara Y decía Pero es que yo no he sido Y lo cogía tío Y lo levantaba Para que le cayera un trueno En la cabeza Y el tío se reía Se rascaba el culo Y se reía Eso Ahí está Yo quiero ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque cuando lleguemos a otros arcos Esto que vamos a contar Va a ser mucho más pobre Y vamos a hablar De unos personajes Por su fuerza Y no vamos a hablar Por su personalidad Porque eso ya Nos iba pesando Poquito a poco ¿Vale? Pero también era lo que Nosotros pedíamos en aquel momento No voy a engañaros Porque tú ya empezabas a ver Una serie de cosas Que ya Y ya estamos adelantando Pero bueno Seguimos con esto de Pilaf Y bueno El primer torneo De artes marciales Que incluso A ver si lo Si lo cojo por aquí El primer torneo De artes marciales ¿Vale? Que teníamos nosotros Con Goku Que era una pasada Picha Donde Veríamos a muchos personajes ¿Vale? Tenía aquí el torneo De artes marciales Es que Os pongo este juego de fondo Porque es una puta Ida de Coco Este Bola de Dragón De Game Boy Advance Es lo mejor Que se ha hecho De Goku En años Un pixelar Unas animaciones Una manera Que tiene el juego También La música Toda la música Reminiscencias totales De la época Dorada de Konami Porque es que Toda la música Te recuerda A Sparster A juegos Exacto Pero es que Es una locura Cómo se mueve este juego Y cómo te representa Es que fijaos Cómo se representa El torneo de artes marciales Que luego ya Aquí conoceremos Muchos momentos Y muchas cosas Muy graciosas Como que Krilin se da cuenta De que no tiene esa nariz Y puede ganar Contra el Este grande Exactamente ¿Cómo se llamaba? Bacterian 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 Que tenía una peste De no haberse lavado Exactamente Y le decían Pero picha Si tú no tienes nariz Y decía Es verdad Dios picha Venga Y ya le pegó Pero recuerdo Que tanto Krilin Vamos a comentar Un poco de Krilin A mí me encantaba Krilin Era malo Era el malote No el malote Sino el que venía A darle por culo A Goku Que estaba muy tranquilo Porque Goku Realmente era como Aral Era medio tonto Entonces claro Él permitía muchas cosas Porque yo creo que Goku Siempre ha sido De que yo creo Yo creo Claro De los que yo creo Que todo el mundo es bueno Hasta que me demuestra lo contrario Yo creo No sé yo si ustedes pensáis lo mismo Pero Goku siempre ha sido De ese rollo Tiene buen corazón Exacto Tiene buen corazón Es que es lo que le pasa Entonces Entra nuestro amigo Krilin en escena Y lo primero que hace Como va a ser entrenado Por el maestro Tortuga Lo primero Como sabe de qué rollo va Pues le lleva un montón De revistas súbitas De tono Y entonces eso lo que hace Es que se gane del tirón Decidme un poco Krilin Que opináis A Krilin pero de esta etapa Del que viene después No por Dios De esta etapa De este Krilin Que tenía mucha maldad Encima Fijaos como se ve este personaje Que todavía no quiero sacar Jackie Chun Que maravilla Oye Krilin para vosotros Ese comienzo de Krilin Krilin es un personaje Cachondísimo Que se crea con la intención De que Son Goku tenga Un rival Un rival De su altura Diremos Entonces claro Como tiene que competir Con él Pues tiene que ser La antítesis de Goku En ese sentido Exacto Entonces es como Muy chulo Muy presumido Todo lo que hace es Intentando ser mejor Que Goku Siempre mejor Exacto Pero siempre hay algo Que le demuestra Incluso cuando gana Cuando gana Krilin Hay algo que le demuestra Que en realidad La ha ganado Pero por otras causas Como cuando hacen Esa carrera A ver quién es más rápido Y resulta que Gana Krilin Y le presume mucho Pero es que Pasó varias veces lo mismo Y luego resulta que Es porque Goku tenía Los zapatos Totalmente destrozados Y cuando le da Unos zapatos nuevos Se ve como Como el tío Corre tan rápido Que pasa por donde Estaba Mutenrochi Que estaba con el reloj Ojo Ojo Que te están metiendo En las pruebas Que le ponía Mutenrochi A los niños Que eso de llevar La leche Para entrenarlo Es que al final Mira Estamos parando aquí Pero es que Me merece la pena Porque estoy hablando Desde el pecho O sea Es que me da igual Como si no llegamos A Salman Me da igual Y ahora te voy a preguntar Por Krilin Pero que me hace gracia Porque cuando tú eres chico Tú eres una esponja Y tú vas viendo Y tú vas aprendiendo Y tú vas soñando Con esos mundos Y cuando le dice Mutenrochi A los niños Antes de llegar al torneo Le dice Os voy a entrenar Dice Ven a venirse para acá Coge cada uno Una bandeja llena de leche Y dice Y ahora que hacemos Se pone Que ahora que hacemos Tenéis que ir Como yo Hip hop Hip hop Y yo Pero escúchame Es gracioso Exactamente Los caparazones Que pensaban un montón Y se ponían a correr Y decía Todos los árboles Los pasáis en zig zag Y entonces ponían Hip hop Hip hop Y van pasando Y al final Era un entrenamiento Que era una pollada Pero ese rollo Sabe de donde viene Porque este tío Hemos dicho antes Que le gusta mucho Ultraman Kamen Rider Gamera Y todo eso Pero también es un flipado De las películas de Bruce Lee De Jackie Chan De hecho El alter ego raro Ese que se inventaron De Muten Rossi Era el Jackie Chan Ahora lo comentaremos también Vamos a llegar a que sea Hasta el final Del torneo de las artes En todas esas pelis Siempre hay un entrenamiento Que tú dices Esto es un poquito Como de Darcel y Pulizela Exacto Pues es un poquito así Los entrenamientos Del Van Damme También que nosotros vimos Aquí en las películas Tipo Kid Barser Que entrenan con cosas Que dice tú Kiyo Tú no entrenas abdominales Que te tiren un coco A los abdominales Tú entrenas los abdominales Haciendo abdominales Exactamente No con un viejo loco Que te tiren un coco Dezuna Exactamente Pero es un poco eso El cachondeo Del entrenamiento Y os comento Porque hay muchos juegos Que representan Esta parte de Goku Tenemos en Super Nintendo Uno que hay RPG La verdad que estaba muy guapo Pero claro En japonés Hay muchas veces Fue en dos partes Había dos partes Estaba esa primera Y había otra más Que creo que era la parte De Freezer Exactamente Entonces Había una parte En la que Nuestro amigo Tortuga Duende Le tira A los niños Le tira una piedra Donde pone El símbolo tan famoso De la tortuga En japonés Y la tira a un bosque Y es donde los niños Van a buscarla Y entonces ahí un poco Se ve la maldad De cada uno De hecho Ahora mismo acabo de poner Van los niños a buscarla Y el único que la cogiera Era el único Que podía cenar Y entonces ahí tenían Que darse pata en el culo Porque Claro Lange Que era este personaje Que estornudaba Era la que iba a hacer La cena Se la roba A Krilin Y bueno Al final sabéis Que es lo que ocurre Que Lange estornuda Y le da un palizón A estos dos Que al final Menos más que Goku No cenó Pero que Este entrenamiento De Mutant Roy Quería sacarlo Porque es una maravilla Y ya por último Que tampoco me quiero Entender demasiado Lo que quería era El tema de Jackie Chun Que sigue siendo Nuestro amigo Mutant Roy Cómo se disfraza Cómo se pega un poco El tema de Jackie Chan Para enfrentarse Contra Goku Pero él cree Que con poco Lo va a vencer Pero es que no es así Es que a Goku Para vencerlo No ve a Tula Que tuvo que liar Que tuvo que usar Toda la fuerza suya De hecho tuvo que Gana por hambre Bueno Gana porque Goku Tenía hambre Pero acordaros Que Acordaros una cosa Que esto ya es lo último Que vamos a comentar Acordaros que Goku Si mira a la luna Que esa parte Yo os digo una cosa tío A mí me han impactado Pocas cosas en el mundo De los dibujos Pero cuando yo vi a Goku Muchísimas gracias A nuestro amigo Crack Por ese pedazo de follow Cuando yo vi a Goku La primera vez Mirando a la luna Que se escuchaba Ese latido del corazón Cuando Mira Tengo los pelos de punta Pero tú sabes por qué Porque yo no me esperaba Que un chiquillo Se fuese a transformar En un mono gigante Mirando a la luna Es que Claro Date cuenta que Vuelvo a repetir Que éramos unos chiquillos Que esto éramos unos chiquillos Y que toda esa imaginación Nos la metía Toriyama En nuestra cabeza ¿Cómo no lo vamos a querer? Si a día de hoy Es que no dejamos de pensar En ese tipo de cosas Entonces Claro En este torneo último Pues bueno Se va a transformar En este pedazo de bestia Y lo que hace este hombre Creo que destroza la luna O algo de eso Y se queda sin Sin transformarse La luna Era de Kita y Pon En Dragon Ball Eso la luna era de Kita y Pon No sabía muy bien por qué Como las vidas de los personajes Exactamente De Kita y Pon Pero la vida de los personajes Ya lo sabía Yo creo que cuando Tú le pides al dragón Que resucite todo el mundo Incluye la luna La luna Exactamente Exactamente ¿Sabes por qué? Qué maravilla Oye Increíble Picha Y exactamente Mira que no dice Cabernet Cuando Roshi Le hizo un Kamehameha A la luna Y ya se La fulminó Y que Por cierto Que no era más fácil Quitarle el rabo Hombre sí Que se lo quitaron De hecho Pero no hubiera sido Más fácil pensar en eso Pero era como un seguro Era como un seguro Eso de la luna Era un seguro Que Lo que nunca había dicho Es que claro Cuando se carga la luna También se carga A tres personajes Que están en la luna Dios Recordemos El conejo que te tocaba Y te convertía en Dios Buen asesino El maestro Había un personaje Vale Que crea confusión Porque ahí Goku viaja a una aldea Vale Junto con Bulma Y claro Bulma tiene un problema En los capítulos anteriores Que se queda sin ropa Y Ulón Le da ropa que tiene En su autobús Y Lógicamente Pues una ropa De una conejita de Playboy Entonces lo único Que se puede poner Se pone las orejitas Se pone la ropa Así muy sexy Y entonces Ellos van a una aldea Donde miran a Bulma Así Todo es muy raro Como diciendo Kiyo Nos escondemos Y es que claro Hay una pequeña organización De Usagis De conejos Que bueno Que tienen a un líder Que si toca a alguien Con la mano Lo convierte en zanahoria Y entonces claro Que pasa Que bueno En este episodio Bueno Convierten en zanahoria A todos los amigos de Goku Tal cual Hasta que Goku Pues bueno Lo derrota Creo que le dio un palazo En la cabeza No me acuerdo Pero creo que los manda a la luna Entonces lo que se refiere Eso creo que no está Que no está en el manga Yo creo que será uno de los capítulos Inventados Pues mira Si es uno de los inventados Ole por él Porque a mí me encantó Sí, sí Hay unos cuantos A mí me encantó Que no están en el manga Que son Sí, sí, sí Además sale Porque cuando pasa todo Salen ellos tres Haciendo mochi En la luna Ahí está Eso Ahí los mató Ahí los mató Oye Una cosa Que es tontería Pero mira Vamos a hacer una cosa Yo voy a aprovechar Y ya que Tengo aquí otro juego Para sacar Me vais a permitir Que saque otro título ¿Vale? Mientras seguimos hablando Un poco de Goku Cuando eras chico Y es un título Que os va a encantar Un juego Que salió Para Wii Que tiene una introducción Flipante Y la vamos a escuchar ¿Vale? Vamos a darle un segundito Venga Vamos allá Con este bola de dragón De la Wii ¡Gracias! 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 Que guay Que maravilla Y que pocos juegos Dedicaron a Goku La etapa De cuando era pequeñito Tío Porque era aventura Era aventura Y una cosa Que perdimos Con el tiempo Cuando ya Llegamos al arco De Dragon Ball Z Pero fijaos Que intro más bonita Que resume un poco Todo esto que estamos hablando De los personajes Que cuando ustedes veis Los personajes Porque lo habéis visto Mira saludo aquí A Ricky Retro Y Ken Chiloga Que está por aquí Cuando vemos a los personajes Es cuando recordamos Realmente bola de dragón Porque yo estaba viendo A la bruja Baba Acordaos ¿No? De ese torneo Donde el abuelo de Goku Aparece Que yo Exactamente Dice tú Es que estoy recordando Todo bola de dragón A través de sus personajes Hemos visto a Chao Hemos visto a Tencian Personajes De los que no voy a hablar Hemos visto a No quiero ser malo Pero si es verdad Que personajes Que bueno Que de hecho Estos personajes Estaban entrenados Por un enemigo De Muten Roche Que eso estaba muy guay ¿Os acordáis de este enemigo? Que era un viejo También asiático Con una especie de El maestro grulla Eso Con una grulla En la cabeza ¿Os acordáis de eso? Que iban un poco En el torneo ¿No? También Y claro Todo este tipo de cosas Nos llenaban Un peo en la cara El Muten Roche Era Era al final ¿No? Lo que os comento Era al final Un resumen Y una especie De mejunje De personajes Super carismáticos En una especie De aventura Donde bueno Nos encontramos De vez en cuando Un torneo Y al final Nos encontramos Como un tío final Que era este Piccolo ¿Vale? No sé Cuéntame como se llamaba Piccolo Pero Piccolo El padre El diablo ¿Vale? El primer Piccolo Malo ¿Cómo se llamaba allí En Cataluña Río Ninja Collector? Igual O sea Aquí era Corpetit Allí era Corpetit ¿Pero cuál? Corpetit ¿El malo malo? ¿Qué significa? Sí, sí, sí Igual Es corazón pequeño O sea Piccolo Daimao Básicamente Corpetit O sea Vale Entonces Algo Es una traducción Militeral En japonés Básicamente Sí O sea Digamos que Aquí tradujeron De la versión francesa Porque es que Lo malo de aquí Es que todo lo que nos traían Pues decían ¿Para qué vamos a pillar El japonés? Si tenemos la versión ya En francés Que es más fácil de localizar En francés De Italia venía todo Y así nos llegaba Según qué historia Porque Algún opening Que es para Matar a alguien Pero bueno Entonces Estos personajes Fijaos ¿No? Porque ya con Goku Ya un buen rato Que hemos comentado Todos estos personajes Que van naciendo Con bola de dragón Y al final Ese tío final Ese malo Ese Digamos Esa meta De goku Sería derrotar A piccolo Que bueno Que está acabando Con Con la gente Y que bueno Que al final Pues Goku ya sabéis Que acaba atravesando ¿No? Ese Yo creo que es una Un fotograma Que nunca se nos va a olvidar ¿No? Goku atravesando A piccolo ¿No? Por ese pecho Y minutos antes En ese mismo momento Escupe un huevo Es que a mí no se me olvida Eso tío Y ese huevo El día de mañana Pues bueno Sería Nuestro Amigo Entre comillas Piccolo No Que bueno Que ya El padre El padre de Gohan No dice El padre Que os digo una cosa El segundo padre de Gohan Porque aquí Ninja Nos está desvelando De que su padre genético Es Jancha Y su padre es real El que lo cuida El que lo cuida El que lo cuida Y o sea Menos Goku Ha sido padre De ese tío Todo el mundo Goku usó la pared Para darle por culo Al pobre niño Y os digo una cosa Un personaje Que ya este va a ser El último que vamos a tratar Porque es una época Que yo creo que es muy bonita Para este personaje De hecho yo creo que es La única época De este personaje Porque luego este personaje Muere Pero muere No como No como hace Goku Que muere Va al cielo Si no muere Como persona Y es Chichi Chichi empieza siendo Un personaje Que me encantaba Tío O sea Todo lo que estáis hablando Ustedes de Ultraman De esto Porque ya lleva un casco Que representa Ultra Seven Ultra Seven Tenía la capacidad De quitarse El disco Que tenía en la cabeza Tirarlo Y cortar por la mitad Como hacía Este personaje Que era Chichi Que cortaba Por la mitad A estos dinosaurios Y ese rayo Que reventaba A todo lo que Se pusiera por delante Entonces este personaje Tenía un carisma Porque claro Goku cuando se la encuentra Él no sabe Lo que realmente Son las partes sexuales No sabe nada No sabe nada Y que pasa Río Colecto Cuéntalo tú Nada Él no sabe nada Pero se es harta De tocar Él dice Ante la duda Toco Era Goku Pero con el pie Y todo Con el pie Y todo Él decía Tú que eres un hombre Una mujer Pero es que hasta Krilin ¿Sabes? Siempre que sale un personaje nuevo Siempre que sale un personaje nuevo Llegaba él A mí me hace mucha gracia El momento con Krilin Que coge Lo mira así de lado Y le hace Y le dice Pero que haces Que soy un tío Que soy un tío Era una manera Un poco agresiva ¿No? De a ver si eres un macho O una hembra ¿No? Y era una parte muy graciosa Entonces este personaje Que me gustaba mucho Chichí Pues evolucionó Como ese aquí Vuelva Tensión dramática Tuvo una evolución Le digo que cortaba La tensión dramática Que ocurría algo Perdona Que ocurría algo chungo Apareció un personaje marronero Tipo una señora Que había de un pueblo ¿No? Y te contaba Y una historia Ufa Aquí va a haber un marrón ¿Vale? Y de repente Se cortaba toda esa tensión dramática Porque Goku le palpaba La entrepierna Punto O sea Como si le importara Realmente lo que era El día que ustedes Y lo digo ya El día que ustedes Tengáis que hablar Con cualquier persona Un tema que no os guste Directamente palparle Porque directamente Es que corta la conversación Y eso Es que corta la conversación Antes estuve diciendo Que aparecía En City Hunter Hay una parte En la que confunde A la asistenta que tiene ¿Vale? Que es súper guapa Pero él por lo que sea La ve como muy machota ¿Vale? Pues resulta que Se cree que Que está intentando Pasarse con una mujer Y entonces el tío Va y le da un guantazo Y la tira al suelo Y le dice Que yo que soy una mujer No sé cuánto Y le dice el tío La próxima vez ¿Cómo voy a saber Si un tío o una tía? Y aparece Goku El propio Goku En City Hunter Diciendo Palpando Dios Así se sabe Qué gracia tío Qué guay Y aparece el propio Goku En el City Hunter Por toda la cara No lo sabía eso tío Qué guay Pues mira Ahí tenéis ya Una Es de las primeras Unas pocas instrucciones De cómo tenéis que hacer En la vida diaria ¿No? Cuando algo no lo tengáis claro Pues palpado Y ya está Oye saludamos aquí al ratón Seguidme con la ratonera Light Seguidme a ese hombre Por Dios Y a Volvakia Que están ahí Y a Ricky Retro Por Dios también Que está ahí El hombre Vale flipante Que oye vamos a pasar ya Porque es que Yo Yo lo sabía Yo cuando digo Vamos a hablar de Akira Toriyama Sí Akira Toriyama En los juegos Sí Pero cuando hablamos de Goku Cuando es chico Eso es religión Y es que ahora va a venir una cosa Os digo una cosa Perdona Kabuki Antes de que Continúes con lo siguiente Porque sé que vamos a cambiar de término Os quiero enseñar una cosa Que he sacado Y es de esta época Sí Venga Y esto no lo conoce mucha gente Perfecto Vosotros sabéis que hay un montón de juegos De la Jump ¿No? Vale Pues igual mucha gente lo conoce Este Este es el primerísimo juego De la Jump Para la Famicom Famicom Que guapo Exacto Este es un RPG Que salió para Famicom Uy Que lo pongo por ahí Y ahí están todos los personajes Ya O sea Está Goku Está Arare Está Hokuto Lo que Está Con lo que Se me dio En la época también Es lo que Lo que está diciendo Ninja O sea Mira Que es Dragon Ball Con Jokuto Mira mira City Hunter Se enseña Todo en la misma revista Dice crack Dice Señor juez Dice Yo solo hice lo que me dijeron En un canal de Twitch Palpar Palpar Pero de verdad Que con eso ya lo tenéis todo hecho Palpar y lo tenéis todo hecho Oye Quiero recordar nada más que una cosa Lo que generó Mira ahí tenéis este Bola de Dragón Flipante Esto tiene historia también Pero es que si nos metemos Ya Nada nada No preocuparos Hay una cosa donde si quiero entrar un poco Vale Que estamos aquí hablando Y es esa época De que Bueno Bola de Dragón Trajo muchas cosas Vale Pudimos comprar esos cómics de Planeta de Agostine Que venían Digamos finitos Acordaros Estaba la serie blanca La serie roja Y después Salían una serie de sucedáneos Que os han acompañado Para siempre Y son los tazos Esos tazos Que venían en la paquete de patatas Y tú decías Voy a coleccionarlo ¿Por qué? Porque he visto tres en el suelo Y me he comprado dos Ya tengo cinco Vamos a coleccionar tazos ¿Por qué no? Una peste A patatas En donde tú tienes los calcetines guardados Donde tú guardabas los tazos O donde están los calcetines Donde tú guardabas los tazos Una peste a fritos Que decía tu madre Niño Esto no me lo ponga aquí Meterlo en una bolsita O meterlo en algún sitio Que no haga Una peste Que yo hasta hace poco Yo los tenía los de esos Y yo abría la tacera Porque era una tacera Metía eso Y era un chute Pero un chute De prefritura Que decía Uff Esto huele a esa época Porque A ver Lógicamente Quisimos tener Esa colección completa Y los tazos Nos dieron a nosotros Una alegría Como también Vale Que vais ahora a comentar Un poco por encima Eso que venían en las patatas Que eran No sé si os acordáis Que eran unos muñecos de goma De un solo color Que eran así de gordos De goma de borrar Pero eso no borraba nada Que yo los cogía Para hacer los dibujos Los ponía en la mesa Y me ponía Por favor Contarme esta época Tan maravillosa De bola de dragón Y de todos los sucedáneos Que salía Contarme Porque es que Básicamente eran 6-7 modelos De los personajes Pero en diferentes colores Es decir Tú podías tener A la figura Del maestro Muten Pero tú lo podías tener En azul En verde En amarillo Y tú tenías que reunir Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Qué maravilla Por Dios Esos son ya más pequeñitos Pero sí, sí Son un poco De lo que estoy hablando yo Los que digo son más grandes Porque además Es cel Cel no existía Para mí Pero está guay Que lo enseñe Porque ahora está Río Ninja Colectro Enseando una serie De muñecos de goma Chiquititos De unicolor ¿Qué significa unicolor? Pues que tiene un color ¿Vale? Lo tienes ahí Flipante Son el estilo de muñeco Que decimos Pero en ese paquete De patatas Que no sé si os acordáis Que había 3 ratones Representando las patatas De aquel entonces Y eran como 3 Los más que seros Eran los más que seros Los más que seros Los más que seros No me acordaba de eso, tío Y entonces Cada uno Decía El gordito Es el de las bolitas de queso El que hace Tú sabes Porque está El principal Que ese es como El río De las patatas El principal Era el de las patatas Normalillas Pero después estaba el otro Que nadie lo quería Porque estaba entre Estaba entre el gordo Y el principal Y yo no me quiero ver Tampoco en medio Y esos eran los ganchitos De queso Entonces También tenían ese tipo De muñecos Fijaos Hicieron eso mismo Varias veces Con las tortugas ninja Lo hicieron también Qué guay Era lo mismo Era lo mismo Simplemente cambiaron el molde Pero era lo mismo Yo coleccionaba Esas porquerías Y yo no comía papas Yo básicamente cogía Las papas De los que yo conocía Que tenían paquetes de papas Me los iban dando Porque no los regalaban Pero que a mí me pasaba Que yo iba por la calle Mirando al suelo Y me encontraba Los tazos de bolas de dragón Y yo decía ¿Y por qué no? De vez en cuando me compraba Alguno mi madre Para más A ver si me compras Alguno caía Pero que yo recuerdo Picha que ya El tema de los tazos Era mortal Mira va a saludar aquí A Pili Tentén ¿Qué pasa Ruperto Chan? Flipante Y otra cosa Que no estamos acordando Que había un paquete de papas Que eran los pelotazos Pero no eran pelotazos Eran bolas de dragón Ah mira No sé si A lo mejor un poquito más viejo Pero eran los pelotazos Era la misma papa Pero eran bolas de dragón Qué época más bonita tío Y lo que he querido Es repasar un poco Y que busquéis ahora En vuestra En esos pedazos de cajones De los calcetines Buscad cosas Porque tenéis cosas Tenéis muchas cosas Por ahí tengo yo cosillas Qué maravilla picha Si van saliendo cosas Las vamos a comentando Pero es que tenemos Que seguir un poco adelante Oye Dale dale Toriyama hizo más cosas Aparte de bolas de dragón De arales Hizo más cosas Vamos a meternos en el terreno Videojueguil Pero así Vámonos a un momento Muy bonito He sacado un vídeo Vale De representación No es el primero Vale Lógicamente Pero vamos a hablar De Dragon Quest Y me gustaría Me encantaría Que nuestro amigo Ryoga Dijera cosas Porque es que Ya en la mezcla Yo creo que en la mezcla Ya de varias cosas Y vamos a hacer una cosa Que esto es precioso Vamos a ver esto Venga Escuchadlo y verlo Esto es maravilloso Esto es maravilloso Escuchad esto Porque estamos escuchando aquí Una pieza Escuchad esto por Dios Esto es brutal Esto es brutal Gracias por ver el video Tenéis aquí Esta saga De Dragon Quest Que ya está diciendo Ninten Fox Que no puede con esta saga ¿Qué está ocurriendo aquí? Ya está bien Por Dios Esto es una maravilla Es complicado Es complicado medir La importancia Que tiene Dragon Quest En Japón Es muy complicado Es no solo un videojuego Es un videojuego muy influyente No es el primer RPG Pero si fue un RPG Que hizo escuela Toriyama no quería diseñar esto Se fue su editor Su querido amigo Torishima El que lo metió por fuerza En el 86 Cuando ya tenía Toda la carga de Dragon Ball encima Le dice Pues ahora encima Vas a diseñar la portada Y los personajes De un videojuego Cuando el tío Ni siquiera sabía Lo que era un RPG No sabía lo que era No tenía ni idea De videojuegos apenas Claro El tema de un RPG Que aquí marcaron Muchas Yo creo que muchas De las columnas principales De un RPG Se marcaron aquí En Dragon Quest De JRPG Cuidado Porque claro JRPG Claro Recogíamos muchas cosas De otros títulos Que bueno Que podíamos llamar como RPG Pero el JRPG Como tal Tenemos aquí Dragon Quest Imágenes del 11 ¿Vale? Estamos hablando De la saga completa Entre comillas Pero Dragon Quest Te estaba diciendo Dos cosas Muy claras Y es que era Lo clásico Dentro de lo clásico Porque el dragón Y el RPG Forman este JRPG Que al final Es una mezcla de todo Pero de Suji Yama Que hemos estado hablando Un poco antes ¿No? Del tema de De esto El tema de la De la música ¿No? Y estamos viendo Es un pionero Suji Yama No es solo un buen compositor Es pionero Es el primero Que hizo una orquesta Real De un videojuego Para que la gente Fuera a verlo O sea No es poca cosa Estamos hablando De 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 la base Vamos De la música De videojuego Que maravilla Tío O sea Tendríamos aquí Dos personas Super importantes Que sería por un lado Akira Toriyama ¿Vale? Que es el que le estamos Dedicando a este episodio Pero por otro tendríamos Suji Yama Con esta pedazo De banda sonora Para toda la saga Completa O Suji Yama Ya falleció también Eh ¿Qué es Dragon Quest? Amigo Rioninja Collector Cuéntame ¿Qué es Dragon Quest? Buah Que Dragon Quest Dragon Quest Es que lo es todo O sea Lo que decía Ryoga En Japón Es 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 cátedra O sea El JRPG Allí Preguntas Y si Final Fantasy A nivel A nivel global Quizás se conoce Mucho más que Dragon Quest O se quiere más Por lo que sea Pero allí en Japón Pero allí en Japón El JRPG Es Dragon Quest No hay otra cosa Exacto O sea El origen de Final Fantasy Es el padre De Dragon Quest Sí, sí Total Sí Sí Entonces Hay una cosa que me llama la atención Es en cuestión de ventas ¿No? El éxito que supone Dragon Quest En cuestión de ventas ¿No? Que va subiendo Del 1, el 2, el 3, el 4 Y es cuando llega el 5 Que ya es de Super Famicom ¿No? Cuando Prácticamente se para el país Se hacen colas Que nunca se habían visto Para comprar un videojuego Llega a haber robos En tiendas Para llevarse solo el videojuego Para que vea Y dejar el dinero Porque lo que pasa Es que no tenían la reserva hecha Y dejaban el dinero Y se llevan el juego Y dicen tú Ya que estás ahí Llévate algo más ¿No? Porque total ¿Me entiendes? Pero no, no Lo que querían era el juego Y fue el juego más vendido De la historia del país El Dragon Quest 5 Claro O sea Fíjate tú Si fue aquello Importante O sea La fiebre Cómo se vive la fiebre Sigue ocurriendo Sigue saliendo un Dragon Quest Y siguen formándose colas Pero hoy en día Estamos más acostumbrados Incluso en Europa Se forman colas Para determinados juegos Pero Dragon Quest Fíjate tú Si nos remontamos A la bestia De eso De vender 2 millones En una semana 2 millones De unidades De un juego En una semana Burrada Solo con lo que vende en Japón Burrada O sea Es que Claro Tenéis que pensar Y luego Bueno La importancia De lo que decimos O sea Ya no es solo Que fuese un Un JRPG De la hostia Porque el juego es bueno Y en ese momento Lo disfrutó Muchísima gente Y además salió Muchos sistemas Porque la gente se cree Que eso lo salió En la NES Exacto En Dragon Quest Es cuando tenemos Muchísimas más versiones Y bueno Pillar a estas 3 personas Y hacer lo que hicieron Es que fue como Un vende Vende juegos Vende consolas Vende merchandising Es que fue El inicio De vender de todo O sea Ya no es solo el juego Pero realmente No eran tan conocidos Cuando bueno Toriyama quizá Un poco Pero no eran tan conocidos Cuando lo hicieron Es un valor Es como cuando ves Una película Que dices Joder Hay 10 actores famosos En esta película Claro Es que no eran famosos Cuando lo hicieron Han tenido talento Se han mantenido En el tiempo Y pues todo igual Nadie conocía Ni a Yuji Horii Ni a Kei Shukuyama Y a bueno A Toriyama sí Pero Habían trabajado antes Sí Y tenemos Ahí están Los juegos que han hecho antes Pero Nadie se iba a imaginar Los gordos Que iban a ser estos 3 Años después Y yo creo Y la propia Dragon Quest Yo perdonadme Me imagino a Toriyama En su casa Diciendo Me cago en la hostia Ya lo he vuelto a hacer Que por cierto Comentarlo Yo no quiero esto Comentarlo Porque Toriyama Cuéntalo ahora Toriyama era una persona Que no quería Que lógicamente Hacía trabajo Quería reconocimiento Y tal Pero era una persona Que era muy ¿Cómo decirlo? Reservada Reservada Exactamente Y no quería ser famoso No quería Exacto Por eso hay tan pocas fotos De él Es que vosotros Tenéis que tener en cuenta También que vosotros Al ver ciertas imágenes En 5 segundos Decir Aquí no Toriyama Pero es que no necesitáis más Sin embargo Si te digo Kiyo Fíjate en esta ilustración Pasa un poco como Michiru Yamane ¿No? Michiru Yamane ¿Cómo es? Yo consigo Yo consigo Exactamente Yo consigo Obra Esto es que hace el baño Esto es tal ¿Vale? Pero es que tú Ves esto y dice tú Esto es Dragon Ball Esto es Akira Toriyama Y es que directamente Se te inunda la cabeza Vamos Entonces Claro Tienes que dar cuenta Que yo creo que eso También le dio mucho empujón A Dragon Quest Cuando llegó en América Que fue ese primer título Fue Dragon Warrior Le dio tanto empuje Que yo creo que Esa fue una de las cosas Que hizo triunfar en Japón Y a día de hoy Yo creo que en Japón Que lo vean de esa manera Tan cariñosa Y también Fijaos Lo que voy a decir Una cosa Ha sido la única saga Que ha sido Que ha sido capaz De mantenerse en el tiempo Más parecida A como empezó Sigue siendo clásica Sigue siendo Rompedora Sigue manteniendo Lo que tenía al principio Añadiendo cosas nuevas Sin pasarse mucho Y yo creo que eso También ha hecho mágica Esta saga de Dragon Quest No sé vosotros Que opináis Pero Ha mantenido Ahora Toriyama también Yo os digo una cosa Y esto mira Se me ponen los pelillos De punta Y es que Yo cuando murió Toriyama Cuando salió la noticia Yo lo primero que pensé Es Me cago en la hostia Que Dragon Quest Se ha quedado totalmente huérfano Claro Porque da igual lo que hagan Cómo lo hagan Ni Sugiyama Ni Toriyama Ninguno de los dos Así como Dragon Ball Super Pues ya él estaba ahí Y obviamente Hay muchas cosas De las que luego hablaremos Y hay muchas cosas suyas Pero ya se notaba Que él estaba dejando el legado Eso Pero Dragon Quest Es Toriyama 100% Entonces Se ha quedado La saga huérfana A mí me da muchísima pena Claro Pero como os digo Vamos a ver cómo supera Este escalón también Square Enix Porque es complicado Es complicado Aunque sea solo por El respeto a la persona De decir Coño Toriyama No voy a ponerme ahora A hacer algo Que pueda ofender A las fans De Toriyama Aunque sea solo por eso Ya lo lleva Ya lo lleva Estás diciendo una cosa Que me gustaría ahora Yo esto no lo entendía antes Yo con esto del tema De los Super Robots Ustedes decían Bueno y este hombre Que va a hablar ahora Pues sí Tiene mucho que ver con esto En Super Robots War Pues bueno Cada personaje Tiene un doblaje A partir de Playstation Y cada personaje Cada piloto Tiene su Digamos su actor de doblaje Su Seishi Se llama Estos personajes Seiju Seiju exactamente Estos personajes Fallecen Pues porque ya son mayores Por lo que sea Pues en ese Super Robots War Que era el 4S ¿Vale? El Scrambler Era para Playstation Era el primero que traía voces Los personajes Que su Seiju Habían fallecido No tenían voces O sea Fijaros El respeto Máximo Que había En Japón Y lo hay ¿No? Por este tipo de cosas Que no te ponen ahora Alguien parecido Hablando No, no Y más cuando tú Estás haciendo un juego Es que Exacto La gente que ha vivido Esto con una voz Tú no se la puedes cambiar Porque la gente Te tira el juego a la cara Exacto Aunque venga alguien Que sepa hacerlo bien Que será por dobladores buenos En Japón Yo Me planteo muchas veces Ryoga y Río Collector Que esto Es cultura Desde un punto de vista Que hemos ido Poco a poco Metiendo dentro nuestra Y haciéndolo nuestro Entonces para nosotros Imaginaos para los japoneses Esto ya es una cultura Que está metido dentro De su día a día O sea Nosotros Bueno Salimos a la calle Y bueno Pasamos por delante De Supercerca El jamón El cortinglé Lo que sea Vemos cosas de por aquí Pero es que allí Te vas metiendo Dibujos japoneses Tal cual Y de vez en cuando Te encuentras algo De aquí la Toriyama Entonces De vez en cuando No Continuamente Continuamente Entonces Tu día a día Tu día a día Forma parte Y es uno con esto Y es precioso Tío Que a día de hoy Tengamos un legado El slime o el limo De Dragon Quest Eso está por todas partes Eso es lo que voy a contar Está por todas partes Hay gente que Yo creo que Es como Como los chavales Que llevan ahora Camisetas de Nirvana Que no han escuchado Nirvana En su vida Pues yo creo que Aunque no hayas jugado A Dragon Quest En tu vida La gente reconoce La figura del slime De Dragon Quest Increíble Está por todos lados Hay personas de eso Y te digo una cosa Te digo una cosa Te voy a cortar Porque mira Aquí está Triple Indy Que nos acaba de mandar 67 campeones 67 campeones Que son amantes del videojuego Amantes de todas las experiencias Os saludo a todos Por favor Seguidme A este hombre Triple Indy Que es un bastinazo Y que sobre todo Es una persona Que adora el terreno Del videojuego Tenemos aquí que dar las gracias A nuestro amigo Sinaski Por ese paso de follow Señores Vamos a hablar de Dragon Ball Y de todo lo que ha dejado Aquí la Torrella Muchísimas gracias Oh que maravilla Muchísimas gracias Aquí a nuestro amigo Max Garromero Muchísimas gracias Oye Y que os digo Aquí lo tenía Triple Indy Por favor Darle encima Y seguírmelo Que yo creo Y quiero hacer un paréntesis Aquí Muchísimas gracias A nuestro amigo Winda Windala Sexy Guindilla Que no ve un carajo Oye Ahora vamos a hablar de los limos Pero vamos a hablar de Triple Indy Es de las pocas personas Que yo he visto Que juega a los juegos Yo estoy harto Ya en este terreno Decir Queréis jugar Queréis compartir Las experiencias Queréis daros cuenta De que al final Lo que estamos hablando aquí Por ejemplo Este especial de Akira Toriyama Hablando de los juegos Hablando de tal Hablando incluso de las series Que estamos viendo Si nosotros no jugáramos a juegos Como hace Triple Indy Nosotros no hablaríamos de juegos Hablaríamos de otro tipo de cosas Y ya no seríamos como estamos ahora Así que muchísimas gracias aquí a Triple Indy Vale Seguirmelo por favor Y darle caña A ese seguimiento Picha que se lo merece Y gracias a todos los que venían de su parte Señores El limo Que estamos hablando ahora del limo Como Akira Toriyama Creó un icono Os cuento un poco por encima Cuando empezaron un poco el proyecto este Me hace gracia Me hace gracia Que bueno Que le propongan Como hacían Necesitamos Pues bueno Ese Ser Que sea una babosa Que tenga Pues bueno Esa capacidad de asustarte Que sea todo como Lleno de 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 muerte Tal Y dice Akira Toriyama Un momentito que ahora vengo Y la gente Que yo A ver que hace Y coge Y coge Y se cuela con la Con la gota esa Con los dos ojos Y con la sonrisa Mongola Que tiene una sonrisa Mongola Que es que Te deja loco Y dice la gente Escuchame Como la caca De la ara Es que lo mismo Exacto Como la caca Exactamente Le dicen Que yo no tiene nada que ver Con lo que te hemos pedido Pero nos encanta Y al final se quedó El icono del limo Fijaos que cosa más Más guapa Es el símbolo de Dragon Quest Más que el logotipo incluso Y yo al final Vengo un limo y dice Este es Dragon Quest Al final que es lo que pasa Y os comento a los dos Que se crea con Dragon Quest Se crea un universo Que se va expandiendo Con una serie de iconos Y con un juego Totalmente estructurado De una manera clásica Que es El JRPG Hasta día de hoy Que se ha sabido Mantener De una manera tan clásica Y tan perenne Pues bueno Pensamos un poco En lo que hemos hablado antes Hemos perdido por un lado A Toriyama Hemos perdido a Sugiyama La música Y el arte Y ahora nos ponemos Con las manos en la cabeza Bueno el día de mañana Bueno pues Tenemos también Hemos heredado Hemos heredado Una serie de Juegos De series De tal Tenemos que dar las gracias Tío por todo lo que tenemos aquí Y sobre todo por los conceptos Que estamos hablando un poco Los conceptos De Akira Toriyama Y de Y de la manera que Que tuvimos de De vivirlo Como ya sabéis ustedes Tanto nuestro amigo Ryoga Como Ryo Ninja Collector Así que Fijaos Dragon Quest Que lo hemos metido aquí Para que ustedes vean Que Akira Toriyama Empezó con esto también De los RPG Y que mereció mucho la pena Vamos a dedicarle Unas últimas palabras Ryo Ninja Collector A este Dragon Quest A la saga De Dragon Quest A la saga Bueno A mí Lo mismo Te voy a decir lo mismo Que con Doctor Slum Me alegra un montón Que esto haya llegado A estos niveles Al contrario de que Al maestro Que lo he dicho Que no le hizo Ni puñetera gracia Y que siga Lo que tú dices Hasta día de hoy Contando con sagas Y no solo eso Porque lo que os decía Es que esto Creó un fenómeno de masas Que también dice Ryoga Que es Camisetas Que es imandos Que es que ¿Qué quieres? Pañuelos de Dragon Quest Que tienes pañuelos ¿Qué quieres? Gallumbos de Dragon Quest Con forma de limo Pues Los tienes Da igual Todo 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 O sea Si Dragon Ball Es fenómeno de masas Dragon Quest Está Está ahí No llega Pero está a la par La cosa O sea En lo que es Merchant Recordemos que Más allá del Merchant Que está diciendo Ninja Hay una enorme cantidad De mangas De Dragon Quest También Y mangas largos Largos Vamos O sea Aquí nos llegó La que se llamó Las aventuras de Fly Exacto Oye Vamos a saludar aquí A FON27 Vamos a saludar a FON27 Que se recupere Por dios Que él iba a estar con nosotros Y iba a estar aquí con nosotros Pero Pisha Es que Digamos que no está del todo bien Para aguantar tres horas y pico Aquí con nosotros Y yo prefiero antes de que se convierta El limo Pisha Que esté en su casa Y que se cure Pisha ¿Vale? Así que te mandamos un beso muy grande FONS Que cuéntame lo de las aventuras de Fly Ya para terminar Eso está estupendo Que le hayas metido Es otro cómic más Pero hay muchos Hay muchos de ellos Lo que pasa es que conocimos mucho Las aventuras de Fly Porque llegó la primera temporada de la serie Con ese ópering horrible en francés ¿Sabes? Sacaron muñecos Yo tenía al Crocodile Y a Junkel Creo que Yo los tenía también Sacaron muñecos Que eran bastante buenos De los de Bandai Esos eran guapos Articulados y todo Estaban bien Sí, sí Además muy bien hecho Y con sus accesorios Y con su todo Es una maravilla Los muñecos que hacía Bandai Entonces Los de los sensei Y todo eso Era brutal Lo que se curraban eso Y bueno Dragon Recordemos que es un manga Que es muy largo Y que no solo Es ese arco De Sino que La influencia Del estilo de esos mangas Con respecto a Ninguno de esos mangas Lo dibuja Kira Toriyama Ninguno Pero nadie Lo diría Hay algunos Que es evidente Que tú has bebido Directamente del estilo De Kira Toriyama Es parte de Esa Toriyama es responsable De una generación Hay un montón de estilos Que no tienen nada que ver Con el de Toriyama Aunque sean del shonen Y aunque no tienen nada que ver Pero hay un montón Que sí Y en la nueva generación De hecho Al morirse Toriyama Hay un montón de gente Bueno pues Titekubo de Bleach Masashi Kishimoto De Naruto Ichiro Oda De One Piece Que le dedican dibujos A no solo gente De su generación Como Katsura Que era muy famoso Amigo suyo Era muy Todo el mundo Sabía que eran muy amigo Masashi Katsura Hicieron un malo Y todo De historias cortas Pero Ustedes sabéis de esto A saco Yo flipo Que por cierto Como saben de esto A saco Os quiero poner aquí Para que lo sigáis Por favor Porque aquí tiene este hombre El Río Ninja Collector Si lo queréis conocer Tiene un canal también En Twitch Y uno en Youtube Que es de donde yo Cojo mucho material Porque me da permiso Cojo mucho material Porque tiene Todas estas cintas españolas Que salieron ¿Os acordáis? Esta cinta de pura dinamita Todo esto Y además tiene cintas extranjeras Tiene de todo O sea que os paso aquí Para que le sigáis en Youtube Y le sigáis en Twitch Porque el tío Y un bastinazo Increíble Picha Además mucha suerte Que esté aquí con nosotros Y nuestro amigo Río Gapicha Nuestro amigo Río Gapicha Tiene un Posca Que es increíble Un Posca Que ya os digo Que es sonoro En pedazos de iVox Así que Seguidlo Picha Porque es sobre todo musical Y además tiene una voz Que al escucharlo Yo creo que solamente Con eso ya Con Jembele Sais Oye Muchísimas gracias A Artista89 Flipante A Indeclaro Oye Como flipantes Soy ustedes Vamos a seguir Porque tenemos aquí Una lista de cosas Que yo Vamos a ir sarteándola Hemos terminado Y no llevamos nada Somos unos desgraciados Somos unos desgraciados Hemos terminado con Goku La primera etapa Nos hemos metido con Akira Toriyama Pero fijaos que Que claro Que Dragon Ball Siguió con Bola de Dragonzeta O sea Eso es increíble Como la capacidad De seguir todavía Evolucionando más Y vámonos a este primer arco Vale Que es el que Digamos yo Voy a sacar este juego Para que veáis Que es este primer arco Donde terminamos Con la saga clásica Y seguimos ahora un poco Empezamos con Z Vale Y me trae un juego Que a mi me encanta Me encantó Y me seguirá encantando Vale Que es este Attack of the Saiyan Vale Os lo pongo aquí en grande Para que lo veáis Y es un RPG Vale Para este pedazo De Nintendo DS Que está desarrollado Por Acordado De Monolith Software Que esto viene Y además Porque esto viene Antes de los Super Robots War De los Mugen No Frontier Hicieron primero Los Mugen No Frontier Que es un poco Una mezcla Vale De todos los universos De Super Robots War Tienen dos partes El Mugen Y el Exit Vale Que sería el segundo Todos para Nintendo DS Y este juego Lo cogieron Y lo metieron Y se llama Attack of the Saiyan ¿Qué quiere decir esto? Pues que te va a contar La historia Desde una perspectiva De personajes Que ustedes no os acordáis Que son Krilin Jancha Todos estos personales Incluidos Fijaos Tensian Que no hemos hablado Antes mucho de él Porque ya os digo Que no había tiempo Y estos personajes Van da O a ese punto de vista De esta historia Hasta que luego Va a converger De luego En ese pedazo De historia Que es el Cuando vienen A la tierra Nappa y Vegetta ¿Os acordáis? Vamos a hablar ya Un poco de este arco Donde Goku crece Donde ya Pasamos de la aventura A pegarnos Puñetazo en la boca 24-7 A esos pedazos De torneos Donde ya no eran Ni torneos Ya eran unas luchas De veintitantos episodios Vamos a empezar un poco Con este pedazo De arco Que es bola de Dragonzeta Y darle río Ninja Collector Porque que es bola de Dragonzeta Por Dios Dímelo Hasta llegar Porque esta primera Esa leía solamente Hasta que llega Vegetta Un poco por encima ¿Qué sería? Hasta que llega Vegetta Sí, sí Bueno, a ver Más no Porque más hay spoiler Cuéntame Bueno, a ver Básicamente Todo el mundo sabe Que Dragon Ball acaba Ya Goku es grande Porque hay gente Que todavía tiene la creencia Que Z Es esa parte de Dragon Ball Cuando él ya es mayor Y eso es el final de Dragon Ball Entonces Z Ya es cuando Cuando ya aparece Gohan Que es ese inicio ¿No? Que empieza ahí Que él está en el río Que se va cayendo Su padre va a buscarlo Y tal Bueno Un inicio maravilloso Porque yo recuerdo Ser enano Y empezar ahí Con el corazón así ¿Sabes? Encogidito en el sofá Ahí con mi bocata Nocilla Y Eso era magia Eso era magia Empezar Dragon Ball Z Así Era brutal Y lo que tú dices Empezamos así Y ya Sin quererlo Ni beberlo Te presentas al personaje Y ya empieza Hostias Ya ha cambiado todo Ya no había aventura Ya ha cambiado todo Exacto Ostras Que es que Es que van Han secuestrado a mi hijo Y ostras Que vuelve Piccolo O sea Ven Piccolo Que es que Vamos a hacer equipo Vamos a por este Extraterrestre Que dice que es tu hermano Y vamos a recuperar a tu hijo ¿Sabes? Piccolo Exactamente Cambia el concepto completo De una serie Que acabamos de estar hablando Hace un momentito De una serie de aventura De humor De un tono humorístico Muy clásico De Akira Toriyama Y nos cambia A una acción trepidante A esos combates Es que son tres episodios Y ya dices Esto Esto es totalmente distinto Pero me gusta O sea Te queda ahí Te da igual Te digo que Es tan claro que cambia Que después de varias temporadas De Dragon Ball O sea Acaba la temporada Hay una especie Y luego viene otra temporada Y va viendo temporadas De Dragon Ball Y resulta que la serie Acaba llamándose Dragon Ball Z De ahí hasta el final De la serie O sea Fíjate tú Si será diferente El ritmo de la serie Que le ponen la Z detrás Claro Es una productora diferente Funciona diferente Es gracioso Es gracioso que mencione Esto de la Z Ryoga Porque por lo visto Eso de la Z viene A que ya Akira Toriyama Quería terminar Vale Era como esa última letra Quería terminar ya Con Bola de Dragon Vamos a ponerle Bola de Dragon Ball Z No le quedaba nada No le quedaba nada Eso digo yo Y el pobre quería terminarla Entonces Cada saga El pobre se creía Que la acababa Dragon Ball Z Es casi el doble Que Dragon Ball normal Claro Y Dragon Ball normal No es corto Goku tiene un hijo Que se llama Aquí en España Son Goanda O sea Que imaginaos ya La ida de Coco Son Goanda Cuando le da la gana Que la canción era Porque en el propio opening Ahí viene Son Goanda Pero luego dice Son Goanda pronto será O sea En la misma canción Ya te dicen Son Goanda Y Son Goanda Claro te dice A saber como se llama el chiquillo Claro te dice Ahí viene Son Goanda Como si en la letra de la canción Tuviera mucha importancia Que Son Goanda Pues viniera A decirte algo Cuidado Ahí viene Son Goanda Y de tu que yo Cuidado Vale Cuidado con este tema Y al final Que pasa Que todos estos personajes Que estamos viendo Han evolucionado Krilin ha evolucionado Para mi evolucionó Pues bueno De un personaje Como Era como Hemos estado hablando antes Era ese personaje Que se quería llevar El gato al agua Pero haciendo cosas malas Ya aquí no Ya cambia Y ya se le va totalmente eso Ya es una persona Que bueno Que está ahí de más Ya porque se da cuenta De que A ver De que Le viene un poco grande esto Exactamente Ya son personajes Que van evolucionando Y algunos no tienen ya Tanto sentido como antes Krilin pudo ser el ser humano Más fuerte Al final de la serie Como ser humano Hablo Sí, sí Yo creo que sí De ser humano Si es que es humano Te shingan Mira Ahora que has dicho eso Lo que viene siendo Un saiyajin ¿Qué es un saiyajin? Río Ninja Collector Cuéntame esto A ver Un saiyajin A ver La palabra japonesa Jin Es 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 como Como era Habitante Y saiyajin Digamos Es un habitante Saiyan Entonces En realidad La traducción literal Sería un saiyan Que aquí se hizo Se hizo bien ¿Vale? Entonces saiyajin Pues es Es un extraterrestre Básicamente Es un saiyano Exacto Que aquí se Se dijo bien Y bueno Ahora ya lo tenemos Muchísimo mejor traducido Pero bueno De ahí viene Lo de saiyajin Saiyajin estaría mal traducido En realidad Vale Y bueno A ver Pero es que no me quiero meter en vereda Porque claro En Latinoamérica Es saiyajin Y ahí lo llaman allí Saiya es vegetal En japonés Pero claro Si queremos respetar El nombre japonés tal cual Pues claro Sería saiyano Sería lo más correcto Si saiya significa vegetal Debería de ser un vegetano Es muy raro Pero Habitante de vegetal Y ahora comento Ahora comento Porque ya que hemos hablado Un poco de los saiyajin Ya sabéis ustedes Que aquí aparece Por primera vez El hermano de Goku ¿Vale? Y no llama a Goku Goku Porque lógicamente Claro ¿Lo llama? ¿De qué manera lo llama? ¿Qué pasa aquí? Lo llama Kakarot Kakarot Hay una influencia muy grande De otra de las pasiones de Toriyama Que ya hemos hablado en Doctor Slam Que es Superman La historia de Superman O sea Aquí se llama Clark Kent Superman ¿Vale? La persona de Superman Y todo el mundo lo conoce por Superman Cuando estaba con el traje ese Rojo y azul Pero En su planeta Lo conocen de otra forma Que no me acuerdo ¿Kal-El? O Samuel ¿Cómo se llamaba? Kal-El 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 Entonces Los de su planeta Los de Kripton Lo llaman Kal-El Y entonces claro Él dice Yo soy Clark Kent No Kal-El Pues este igual Yo soy Son Goku No soy Kakarot Y la historia es la misma Básica Bueno Es evidente que al principio Lo tomas de la leyenda de Wukong De China Pero luego Acaba como Mezclándolo En ese guiño a Superman En el que Goku es llevado De un planeta A punto de reventar A conquistar Un planeta Bueno es que Muy lejos de allí En una cápsula A Toriyama También se le notaba Que Que usaba mucho La influencia De su vida diaria O sea Él era tan campechano Que igual iba a ver Una peli al cine Rollo Buah He visto Terminator Buah Como me ha gustado esta idea Como la meto yo aquí Y la metía Porque a él Pues te la pongo Da igual Y a mí me encantaba Me encantaba eso Que hiciese más o menos Lo que hiciese Con su historia Que para eso era suya Eso me encantaba A ver Que sabemos que No era tal que así Pero metía muchas cosas De su vida diaria De cosas que había visto No sé Me encantaba a mí Que Ya aquí vemos un poco De la historia De Goku Que a lo mejor No nos importaba tanto Al principio Porque claro Nosotros sigamos una aventura Que ya aquí No la tendríamos Pero fijaos Que nos van metiendo Ya un poco de historia De que vienen a buscar a Goku Desde el espacio Y tú dices Bueno Y estos viajes del espacio Que pintan aquí Y ahora perdemos Todo ese punto asiático Que tenemos en Dragon Ball Lo perdemos Ya olvidarse Ya adiós Ya nos metemos Porque si es verdad Que si os dais cuenta Ya aparece mucho La ciudad Ya vas a visitar Bulma Bulma te enseña Sus instalaciones Ya tú eres mayor Lógicamente ya todos crecen Incluso Goku Se queda flipado Cuando ve Que bueno Que todavía Este hombre Como es Yamcha Sigue queriendo meterle cuello A esta mujer A Bulma Porque al final Al final Una relación Vale Que a ustedes nos dio pena Picha Que Yamcha No pudiera terminar Que si Que ya hemos hablado un poco De los personajes La importancia de los personajes Ya la gente no quería tal Y también la importancia De Toriyama De crear otro Saiyajin Vale A partir de la unión De dos personas Pero por qué Y no No se si os dio pena Tío Ese Yamcha Y que no se comió A mí es que me gustaba mucho Yamcha Me gustaba mucho Ese personaje Y la verdad Es que el declive Que pegó Justo hasta el final Cuando ya se corta el pelo Eso En el momento Que se pela Adiós Yamcha Ya aquí no hay más Yamcha Bulma le recrimina Que le puso los cuernos O algo así No me acuerdo muy bien Y el personaje Se va a pique total Es un personaje Que ya te importa Un huevo Además que Ves personas Están bestias Porque está Piccolo Hijo Luego está Bueno El propio Goku Son Gohan Es nuevo Pero un poco Me da igual Pero viene un personaje Como Raditz Y tú al lado Yamcha Dices Es que Yamcha Que pinta aquí A Yamcha Le van a pegar una hostia Y va a salir volando Tú ya en tu mente Ibas midiendo La fuerza de cada uno Tú dices No este tío En tu mente En ese momento Llega Raditz Y se acerca Se acerca Krillin Y cuando le dice Tú no sabes Con quién estás hablando Y le mete un colazo Y lo revienta Y dices Vale O sea ¿Qué ha pasado? Entonces este tío Es muy fuerte Exacto Y ahí es cuando En el segundo episodio Y tú dices ya Buah Aquí se lía No es la primera vez Que ocurre eso A lo largo de Dragon Ball Que siempre viene uno Y dice Uff Este no vayan a poder con él Este es mortal Y luego resulta que Que no era ni el más fuerte Aquí encontraríamos ya Al príncipe Vale Que sería Vegetta Un personaje que es Malo malísimo Vale Que viene con Napa Aquí a la tierra Y que Se crea un enfrentamiento Entre estas personas ¿No? Que Bueno Hay que decirlo ¿No? Con un poco de por medio Con este Son Gohanda Que Son Gohan Como queráis llamarlo Que es entrenado Por Piccolo Y al final Todos estos personajes Van a tener una importancia Mucho más adelante Porque No todo es la fuerza ¿No? Sino que simplemente Estos personajes Irán a crear unas conexiones Que yo creo que a lo mejor Les convenía A estos personajes De Bola de Dragón Para seguir un poco Para adelante Porque personajes como Vegetta Gustaron tanto Que tenían que seguir Un poco la serie ¿No? Exactamente Pero yo creo que Terminó con Bulma Por eso ¿No? Porque necesitaban De esa unión ¿No? Es que si no hubieran perdido Ustedes imaginaran Que si Saiyajin humano Ahí es donde estaba La mano Pero humano humano Hubieran creado Un humano normal y corriente Que hubiera sido No hubiera sido tan potente Entonces Yo creo que dentro De lo que Toriyama tenía O lo que quería También preguntaba A las personas Esto que esto ¿Os gusta o no os gusta? Y al final pues creaba Estas uniones Entre estos personajes Así que fijaos Este juego ¿Vale? Que más o menos Hemos hablado de este Principio ¿No? Del arco de Dragon Ball Z Y como cambia Porque es que es un cambio Abrupto ¿Vale? Un cambio superabrupto Y a algunos le gustaron Otros no Pero era lo que nosotros Pedíamos de chiquillo ¿Eh? Nosotros de chiquillo Pedíamos ya cosas Subiditas de tono ¿Eh? De pegarse De empujarse Claro De piñas en la boca Que está claro Exacto Somos la generación Del Mortal Kombat Exacto Ese juego no nos gustaba a ninguno Pero queríamos destripar a la gente ¿Sabes? Exactamente Oye Vámonos con otra cosita Que Que fijaos que Cuando yo tuve el copión De Super Nintendo Descubrí una trilogía De videojuegos Por aquel entonces No estaban los tres Pero iba saliendo Poquito a poco Y era Gogo Ackman O sea Fijaos Como Viendo ese juego Ya decíamos nosotros Tío Esto es el de Goku Vamos a poner imágenes De este título Es que es brutal Es brutal Vamos a darle caña A ver que nos encontramos Aquí con este juego Y que nos podéis contar A vosotros Porque Gogo Ackman ¿De dónde viene? Amigo Ryoga Mira Gogo Ackman Viene De que Sueisha La editorial Para la que trabajaba Toriyama Del Shonen Jump Saca una revista De videojuegos ¿Vale? Que se llama V-Jump O Virtual Jump ¿Vale? Y él Y él Para apoyar Para apoyar Y para ganar dinero Saca este manga ¿Vale? Que son historias cortas Son 11 capítulos Muy muy absurdo Todo muy absurdo Muy Toriyamanesco Porque él se desahoga aquí Esto es una época En la que él ya está haciendo Dragon Ball Y él se desahoga Volviendo a lo que A lo que a él realmente Le gusta hacer A los morígenes Exacto Con estas historias De Goku Ackman Te partes el culo Te partes el culo Porque son situaciones absurdas Vuelves otra vez Al humor de Dragon Ball Del principio Al de Doctor Slam Es que Es un asesino ridículo Eso es Se supone que es un asesino Pero me estoy jartando De reír con él Y encima El malo es el bueno El bueno es el malo Luego al revés Porque el protagonista Es un demonio Y el malo es un angelito Es un Sí, sí O sea No tienes Es un querubín Que tiene una mala hostia El querubín Impresionante De hecho El nombre de Ackman Viene de Akuma ¿No? De Akuma 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 Que es demonio En Japón tiene 14.000 nombres Para los demonios Exacto Igual que aquí Aquí también Te digo Aquí también tenemos Unos cuantos nombres Para demonios Pero allí tienen los tuyos Encima usa mucho El perdón El personaje De Goku Ackman Es que es Como un mini tranks Exacto Es que lo están diciendo aquí Y es lo que todo el mundo Piensa Claro Es que es lógicamente Todo el mundo pensaba De hecho era Como nosotros lo veíamos En las revistas y cosas Todavía no se había publicado El manga Y nosotros pensábamos Que era tranks de chicos Exacto Por lo menos Mi grupo Pensábamos que era tranks de chicos Claro Que fijaos que la historia De Goku Ackman Es una historia que Después no sé si con el tiempo Ustedes habéis visto Sandman Sandland Perdón Sandland Pero es que aquí Este demonio Digamos que Quiere matar Quiere coger esas almas Que de hecho va un demonio contigo Que las vas recogiendo En un tubito En una especie como de De botellita Y claro Tú vas recogiendo esas almas De las personas Que tú vas derrotando Que vas matando Y el que viene Digamos para darte Ya cerrojazo Es este querubín Que ustedes decís Que muchas veces Es gracioso Porque este hombre Que va detrás tuya Para que tú No sigas haciendo eso Pues muchas veces Crea más maldad Sin querer Que la que haces tú Y es gracioso Porque en el tercer juego De Super Nintendo Está muy guay Porque el juego Consiste en Al principio se ve como Como bueno Viene toda la policía Porque ya es que Tienen que ir a por ti De una manera loca Y al final Lo que hacen Que al este hombre Lo dan por malo también Y te ponen una esposa Junto con tu Porque al final Es tu nemesis Es verdad El angelito Es tu nemesis Y los dos Tenéis que convivir ¿Vale? Con esa Con esa Lo diré Con esa ¿Cómo se dice? Carajo La Tienes que convivir juntos La pulsera Esa carajo Que pone la policía La esposa La esposa Carajo No me sale Y al final Está muy guay Ahí veis el demonio Que es el que va chupando Al principio En la intro Creo que salían Los dos Cogidos Sí Los dos corriendo Creo que salen Después del Es que se odian Literalmente a muerte O sea No es Sí, sí, sí Se odian Se odian Es que es brutal Al principio Ah, sí, mira Aquí salen los dos Corriendo Está guay Porque Encima Me encanta el humor Este Mira, ¿ves? Que salen los dos Aquí con Está muy guapo Sí, exacto Eso, eso Es que hayo Sí, sí Está muy guapo Me encanta el humor Este que usa En estas historias cortas De que sale El malo Y dice Voy a matar A este Y coge el otro Y dice Ah, no, no Puedes matar Y sin querer Pum Y lo mata a él Lo has matado Gracias Y el otro se cabrea Y mata a más gente Es que es brutal Y fijaos Sí, sí, dime Perdona Es que un detalle curioso ¿Veis que abajo pone Bird Studio? Sí Que lo de Bird Studio Es un detalle tonto Pero el nombre de Toriyama Viene de Tori O sea Que es pájaro Pájaro en japonés Por eso se llama Su estudio Bird Studio Era un detalle Que lo he visto ahí Me he acordado Y bueno Pues esto como lo de Ancient El otro día Pues ahora toca Ancient Es verdad Hacen sus propios juegos De palabras Con sus nombres Qué guay Siempre aprendemos algo nuevo Oye Qué grande tío Que te pongas tú Delante de un juego Y digas tú Esto es del de Goku Porque tú antes no decías Ni Toriyama Ni Atuisia Esto es del mismo hombre de Goku Y es que lo sabías diferenciar A leguas Entonces yo creo que Es una Una parte del legado Que él nos ha dejado ¿No? El diferenciar todos sus trabajos Eh Del resto Así que nada Que aquí tenéis Aquí tenéis Goku Ant-Man Que yo Flipante Además Me gusta mucho ¿Sabes que me gusta mucho? Que Va haciendo un trabajo Como dices tú Está haciendo bola de dragón Sí Lo está haciendo Pero de una manera Que no es él Él no es eso Él es Harales Él es el principio de Goku Me ha encima de una rana Cuando este tío llegaba El hace caca en un helado Él Todo eso es él Y ya cuando entra en Goku Cuando tu llamas llegaba A los torneos de artes marciales De Dragon Ball Los Butoden Ahí se desahogaba Pues yo recuerdo Que ese plano Que hay entre O sea Ese gap Que hay entre Dragon Ball Namek Todo lo que acaba Con Freezer Todo lo que acaba Con los robots Perdona Con la saga de los androides Y la de Bu Entre medio Hay un Butoden Hay un torneo de artes marciales Y ahí Eso es un cachondeo Esas historias Que hay ahí justo en medio De Que si vamos a hacer Las eliminatorias Y las eliminatorias Es un cachondeo Porque ahí estaba el Mr. Satán Que tú sabes Que es un parguela Y claro Tienen que hacer Como que no son tan fuertes Y hay Unas situaciones absurdas Una entrevistadora Que le pregunta a Goku Que es lo que tiene El aro ese que tiene en la cabeza Que es lo que es Y dice Esto es lo que le sale a la gente Cuando se muere Esos conceptos Sigue para adelante Como si no hubiera dicho nada Esos conceptos Mira aquí tenemos fanideos Kiyo flipante Escúchame Esos conceptos De Lalo en la cabeza De me he muerto Pero tengo que hacer un recorrido Hasta donde está Kaio-sama Porque Kiyo al final ¿Sabes qué pasa? Que todas esas cosas Lo que he dicho antes Se nos van quedando Y Donde vivía Fíjate Donde vivía Kaito Que era un universo Súper pequeñito Donde vivía con el mono Que se tiraba un pelo Y se tiraba un pelo Y lo olía al mismo Porque si es que Es tan chiquitito Es verdad Es tan chiquitito El universo Donde vivía Un planeta muy pequeñito Que decía tú ¿Eso es el tipo de humor Absurdo suyo? Eso Es un personaje típico Del Toriyama De lo que él quiere meter Y luego En los animes Les encantaba eso Porque podían prolongar Los capítulos infinitos O sea No vean los recursos De voy a correr Por la serpiente Uff Tío Y decir tú ¿Cuándo va a llegar? Al final Es una pasada ¿Por qué? Porque bueno Al final Eso es lo que dice Una carretera Con un coche Que es para nada Hay una carretera Y un coche Pero si es que Andando en dos pasos Tiene carretera Es triste Pero tener un coche Por recorrerte Tu puto planeta Sí, sí O sea El tío Una carretera De 20 metros Y el Y el hijoputa Que vino del concesionario Con el coche Hasta el planeta Increíble Picha Mira aquí saludamos Aquí a Alice Sershi Y Niquillo Flipante Oye Que quería un coche Sershi Quillo Que todo esto Todo esto iríais viéndolo Y dándole forma Y evolucionando Hasta que bueno Al final Íbamos creando Varios arcos De bola de dragón Hemos hablado Hemos hablado Hemos hablado de varios arcos Vale Vámonos Porque hemos terminado Gogo Batman Y vámonos Con otro arco De bola de dragón Porque es que al final Lo estamos barajando Vale Un arco de bola de dragón Por cierto Kabuki Perdona Otro inciso No, no me pidas Perdón jamás En el canal mío Puse el OVA De Gogo Batman Traducido Para quien quiera verlo En castellano Aquí lo tenéis Venga Seguirmelo por Dios Que este hombre Es un bollito de crema Ahí lo tenéis No es por view Ni nada Es porque a mi me salió Tan del corazón Que dije un día Me levanté Y dije Voy a traducir esto Es que tiene un contenido Este hombre tiene un contenido Que es brutal Vale Espérate 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 Quillo Vamos a agradecer Le aquí a fan y veo Que se acaba de suscribir Picha Y dice Esa gente buena Fan y veo Como siempre te digo Esto lo hacemos desde el corazón Nos ponemos aquí a las 4 de la tarde Se viene gente diferente Hacemos contenido Desde el corazón Desde el pecho Pero cuando viene una persona Y me dice Porque al final Lo que me decís vosotros Kabuki Y los coleguitas Que estoy en ese momento Flipante Tú y lo que tú haces En ese momento Cuando salta una suscripción Digo Es que lo que hacemos Gusta En este momento Estamos hablando De Akira Toriyama Mañana hablaremos El domingo Hablaremos otra cosa Son solamente los domingos Pero fan y veo Picha Te lo tengo que agradecer Picha Y de verdad Te mereces un aplauso Y te lo estoy dando aquí De manera virtual Muchísimas gracias Picha Gracias Picha De verdad Se agradecen mucho Es el gesto Es el gesto Más que otra cosa Así que besito Juegos que muchas veces Juegos que muchas veces Veíamos Pero yo este juego De arcade De Van Presto Era la primera vez Que lo veía Me acuerdo que fue Al puerto de Santa María Dime Fanny Ay Dios mío Mira aquí lo tengo Dice que me ha dedicado Unas palabras Súper bonitas A ver Dónde está Está muy para arriba A ver Es que quiero leerlo A ver Por dónde está Es que esto tengo que leerlo 100% Ojo a las palabras Ah que está Luz van de Leyva Por aquí Espera te vamos A mantenernos aquí Vamos a buscar Van de Leyva Es que Escúchame Muchas veces parece Que soy un hijo de puta Y no os leo Pero Pero es que se me pasa Porque estoy ciego Y se pasa Y que tiene muchas cosas Pobre Que os digo una cosa Aquí está Río Ninja Collector Que echaba una vez Entró a saludar Y parecía que yo estaba Esquivando todo lo que él me decía Pero es que coincidía Que es que no lo veía Mira A ver El mejor programa De videojuegos Del puto mundo Dice hola a todos Bonito Que yo flipante Ahí está Que yo Escúchame Os digo una cosa Luis van de Leyva No hace falta que os dé presentación Porque es que Hasta el nombre lo tiene guapo Comentaros que es que es Un amigo incondicional Y una persona En la que yo confío Porque es que de verdad Me encantaría verlo En persona que todavía no lo he visto Para darle el abrazo Que se merece ¿Vale? O sea que Sabes perfectamente Luis van de Leyva Que las palabras Te las dedico Y de verdad Un abrazo estupendo Quiero que maravilla De verdad Oye que al final Nos ponemos aquí Mira dice Pero no pares por mí Mira Van de Leyva Si viene mi mujer Y dice Escúchame parate Que Van de Leyva Está dedicado a unas palabras Se para y ya está Que no pasa nada Escúchame Vámonos con este juego arcade Que no sé si lo conocéis Van Presto Van Presto Que es una especie De subsidiaria de Bandai Bandai Van Presto Y tenéis un juego arcade En el que representa En el que representa El recorrido De Dragon Ball Z Hasta Freezer Vamos a hablar un poco De esto Porque aquí metemos Conceptos nuevos Y aquí metemos El concepto de Namek Por primera vez Goku viaja a Namek Y que pasa ahí Pues claro Comentaros que Ya los cielos Que no pasa Los cielos ya no son azules Son verdes Y yo ya me pongo de mal humor Yo de verdad Que Namek tenía algo Que a mí no me gustaba Y era esos cielos verdes Y la fauna Y esos lagos Están A mí no me gustaba Namek Nunca me gustó Namek Pero sí me gustaba una cosa Y quiero que lo que hablamos ahora Y era que Freezer ¿Vale? Tenía un grupo de personas Que lo protegía Que eran ¿Cómo se llamaba ese grupo de personas? Que eran muy Sentai Era muy poco range ¿Cómo se llamaba? Los ¿Cómo se llama aquí? Las fuerzas especiales Las fuerzas especiales Freezer Dios Es que se ponían a hacer Posturas Sentai ¿Vale? ¡Gorro! Totalmente Totalmente De los pocos torillamescos Cien por cien Que vemos en Z Mira la cara de Goku aquí Es que parece un juego pirata Es que Es mortal No se ha visto la cara de Goku ahí Pero parece un juego pirata Cuidado Y recuerdo como En esos combates ¿No? Porque al final Creo que el protagonista De estos cinco personajes La portada de la pronto Claro El protagonista de estos cinco personajes Que protegían a Freezer Era Jimmy O algo que se llamaba ¿No? Jimmy 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 Y él tenía un poder Que ese A mí esos capítulos Me dieron un montón de por saco Tío Y es que Jimmy tenía el poder De intercambiarte Con un toque Tenía que aguantar ¿Cómo era tío? Tenía que aguantar la respiración Que es lo que hacía tío Que te cambiaba el cuerpo Lo que hacía era como un camehameha Por la boca Se te metía en el cuerpo Y se cambiaba el cuerpo Claro Entonces Ese personaje estaba en el de Megadrive En el de Saturn Estaba ese tío Y te hacía eso Y te hacía eso Y ahora manejabas tú El otro personaje Fijaos que guapo Que claro Lo que hacía es que Se podía pegar a sí mismo Se pegaba a sí mismo Se daba una paliza Y después decía Ahora te cambio el cuerpo Goku Y le tiraba un camehameha Por la boca Y lo que hacía Es que intercambiaba el cuerpo Después Goku se encontraba Que era Jimmy UF Gini Y que el protagonista Este malote Era el cuerpo de Goku Y entonces Él estaba de paquete Entonces yo recuerdo Que esos episodios Los pasé fatal tío Pero mal 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 A mí me explota la cabeza Con Gini Pero porque claro No sabemos el aspecto real De Gini Porque se supone Que eso ya lo ha hecho antes Ah Él lo que iba Es intercambiando ese cuerpo Para ser más fuerte Supuestamente Yo entendí Yo entendí eso Interesante Claro Gini Es ese o no A mí Por mi parte Yo creo que no Que ese cuerpo de Gini No es el suyo Es uno muy fuerte Que ya consiguió En más Que le ha gustado Que le iba buscando Que era lo que quería Con Goku Era quedarse con ese cuerpo Porque él En un momento dado Dice Es que este cuerpo Es muchísimo más fuerte Que el otro Entonces yo creo Que él Iba intercambiando cuerpos Vete a trazar el Mindundi Que fue Cuando nació Y se fue intercambiando cuerpos Hasta llegar ahí Y recuerdo Porque estoy tirando de recuerdo Él termina El episodio Sin querer Tirándole eso A una rana Se transforma en rana Pero es que esa rana Más adelante En Bola de Dragón Creo que Mucho más adelante No sé si en GT O en Super No recuerdo Esa rana Consigue transformar Y te lo explica Te dice No, yo es que estaba en la rana Pero al final conseguí meterme en tal Y más adelante vuelve a salir O sea que fijaos Que guay En Z sale Pero en estos rellenazos Que se intercambia con Buma Sí, claro Claro que sí Pero que está guay Que te vayan En Super Mira, aquí lo está diciendo Ruperto Chang Por aquí tenéis esto No hemos hablado tampoco De los androides Con el Doctor Gero Que todo esto es Un poco Miscelánea Que vendría De Red Ribbon Acordado de Red Ribbon Vale, que aparece en la clásica Y luego viene El Doctor Gero Viene todo esto Y un personaje Que me encanta Pero como lo recupera Claro Viene de 18 Lo recupera muy bien Porque si te fijas En la parte de Red Ribbon Aparecía el número 8 Que es esa especie De Frankenstein Sí, sí, número 8 Recupera que eso en realidad Sigue Esos experimentos Siguen Hasta ser 17 Si, 18 Vemos que están el 16 El 17 El 18 El 19 Y finalmente el 20 ¿No? Como un esto El 20 el alguero Pues Fijaos Sí, sí Y fijaos Lo unió Que no veas Tío, después Goku remata A los colegas Es un hijo de puta Lo mata Pero el tío después Lo remata El cabrón Aquí en el juego este Que una cosita Freezer Además a lo bellita Quiero que me nombréis un poco a Freezer Que iba con dos guadas pardas Uno que era muy guapote así Con su melenita verde Y otro que era gordete Y de color rosa Y no sé quiénes Todoria Es Todoria Todoria Sí, es que os sabéis los nombres Todoria Os sabéis los nombres Contame un poco de Freezer Porque es un personaje Que yo creo que nos ha marcado mucho Y sobre todo porque también entramos un poco En el tema de la censura Con Freezer Por una escena Que hay muy bruta ¿Vale? Donde al final Ustedes sabéis que es lo que ocurre Ya lo contamos al final Pero Este Freezer Termina Totalmente despedazado Despedazado Y encima Goku Perdona, perdona Y encima Goku Al final quiere ayudarlo Dice No, que yo venga Que te voy a ayudar Que va a explotar el mundo este Namek al carajo Yo prefiero los cielos azules A los verdes O sea que Namek A mí Yo no pierdo nada con Namek Y dice Y dice el cabrón Dice Te voy a dar por la espalda Y ahí es donde Goku Dice Te mereces que te muera Pero escúchame Contame un poco Freezer Porque está guapo Durísimo Lo de Freezer Es que A mí me encanta Es que Por eso es uno de los villanos Bueno, es el villano favorito De Dragon Ball Sin duda A nivel mundial Eso dicho por encuestas Historias Yo creo que Es uno de los principales De toda la historia del manga Pero es que Como villano Es el único malo Malo, malo, malo Malísimo De toda la serie Es que es un cabrón Es el más Sí, malo incorregido Pero dame la expresión Es que Piccolo era Satanás Pero luego acabó de bueno El Satanás del mercadillo De los 20 de euros Porque al final No, no Es el demonio Y acaba siendo Todos se vuelven buenos A este Lo llevan Al cielo Lo meten en un capullo Ahí con serenata Atascados por tres Y ni así Y ni así El castigo El castigo El tío sale El tío sale Y dice Vale, me he reformado No, no me he reformado A matar Qué bueno El castigo que le ponen A este hombre En donde ustedes Digamos Cuando es que muere alguien Va a un sitio Y en este caso Pues lo castigan En una especie de capullo Dentro metido Y está obligado a ver Una fiestecita de duendecitos Que pasa por delante suya Con una fiestecita muy alegre Y el tío Es como cuando te ponen Los ojos con pinzas Para que tú veas algo Y al final Se te meta La sangre Eso no es buena idea tampoco La letra Yo creo que a mí me hacen eso Y me cabronan un poquillo Claro Yo creo que me cabrono Yo salgo de ahí Salgo Salgo peor Es que no salió Traumado Yo prefiero que me pongan Historias de sangre Para que yo salga allá Diciendo No quiero volver a ver sangre Oye Goku Por primera vez Se convierte Con Ya sabes que Está la técnica de Kaito Se convierte Pero no es totalmente Con el pelo amarillo Se convierte Con una aura Roja Que es la que al final Termina con Con Freezer Porque él no llega O si llega a ponerse aquí En Super Saiyan Sí, sí Amarillo Sí, sí Vale Es el despertar Es el Eso Vale Una vez cada mil años Hay uno Vale Mira Preguntan en el chat Preguntan en el chat Que qué juego es este Este es el primer arcade De bolas de dragón Vale Creado por Van Presto O sea tú con que pongas arcade De Dragon Ball Te va a salir De Van Presto Hay dos títulos Este es el primero Que cubre hasta Freezer Y lo que estáis hablando Ustedes La primera vez que vemos A Goku transformarse Con los pelos amarillos Que después lo veríamos En todo lo que vosotros Quisierais De hecho vamos a dar Una lista De cosas como Sonic Gambar Goemon ¿Quién más tío Se transforma con los pelos amarillos? Porque yo creo que Todo el mundo Mario 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 también Es verdad En el 3D World En el 3D World Qué guay O sea Contame un poco Esto de Super Saiyan Contame Rio Ninja Collector Dale Un montón Hombre Super Saiyan es Digamos bueno En lo que es La saga Freezer Siempre él está Con el run run De El Super Saiyan legendario Y por eso él Se cargó a toda la raza De los Saiyan O lo intentó Porque A él tenía el run run De que De que había Un Saiyan Que iba a aparecer Que iba a ser legendario Y lo iban a matar Y él tenía mucho miedo Y entonces por eso Cuando él se entera De que De que ahí en En Namek Ya está Es cuando empiezan a enfrentarse Y él Justamente Él es el detonante De que aparezca Ese Saiyan legendario O sea Es super loco A ver Está muy resumido esto Obviamente Sí, no, claro Claro, lógicamente Y claro En esa misma lucha Que él No quería provocar Justamente él provoca Que nazca El Super Saiyan legendario O sea Matando a Krilin Mata a Krilin Ahí explota La muerte de Krilin Estos llorando La muerte de Krilin Un meme Pero todos llorando Yo llore mucho ahí Pero hay un meme ahí Muy bruto Con ese Krilin Sí Que Ya empezamos a ver Amigos Fallecer Y eso era duro Bueno y cuando muere Vegetta La llorería también Y mira que era el malo Exacto A ver Yo creo que ya hablando Un poco de estructura Y para darle un poco de fin A este arco La estructura de Bola Dragón Ya estaríamos viendo Que cambiaría Que es lo que Empezamos en un punto En el que empezamos A conocer unos personajes Con los que tenemos que enfrentarnos Y el jefe final O el tío final Como queramos llamarlo Va a ser tu último enfrentamiento Que va a tener varias transformaciones Estamos metiendo aquí Un poco de RPG Que este tío final Tiene varias transformaciones Estamos hablando de aquí La Toriyama Y de varias transformaciones Al final Y es que Es que siempre se iba a repetir Ese proceso Es importante también Se iba a repetir siempre ese proceso Es importante también entender O sea Freezer que tenía Varias Varias partes de transformación Eso yo no estaba acostumbrado A verlo Yo estaba acostumbrado A que Sailor Moon O en Saint Seiya Eran personas normales Que luego se ponían En trajes de combate Ya está Hasta ahí Pero eso de Ahora soy Freezer Montado en un cacharro Ahora soy Freezer Con los buenos Que me parezco a mi padre Ahora soy Freezer Que parezco a un alien Luego soy Freezer Del gallito Todas esas fases Van haciendo Como que el personaje Es cada vez Tú creías que este era duro Pues este es más duro todavía Y el mismo Exacto Entonces ¿Qué pasa? Que Goku necesitaba lo mismo Entonces ¿No? Goku empezó pues A transformarse En dice las malas lenguas Que era porque Toriyama no quería dibujar El pelo El pelo negro ¿Sabes? Que en realidad Eso no creo que sea verdad Porque cuando tú tienes un estudio Hay uno que se dedica A colorear los negros Las tramas Entonces no creo que fuera eso Pero bueno Las tramas Bueno en el caso del pelo de Goku Ni siquiera es trama Porque lo pintas entero de negro Ah claro Porque el pelo es negro Las tramas son El gris A puntitos Que hay en Que se pega con unas pegatillas Se pegaba Ahora es por ordenador Mira Aquí nos comenta Ruperto Chang Exactamente quiere decir Que Nos comenta Ruperto Chang Una cosilla Que es la transformación Con pelo de punto amarillo De punta amarilla Y se le ocurrió A Masakazu Katsura Pero eso fue En En Videoguel O en ¿Cómo se llamaba? O en DNA DNA puede ser DNA 2 Que él se transformaba Como Super Saiyan Estamos hablando aquí De Jan the Ark También Uff Kiyo Es que hay un montón Hay un montón De Guiño Hattori Yama En los manga de captura Kiyo Vamos a quitar En Devil Lady O Devilman ¿Cómo era? No, no Devilman no Sí, sí No Devilman además de Conagai Pero yo se lo voy a decir Aquí, mira Pero no, no es Segman Es Saddle Lady No me Saddle Lady En Saddle Lady Hay un buscador De velas de dragón 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 De aquí lo está poniendo Hay un montón de referencia A Toriyama en los manga de Katsura Porque Katsura y él Son súper amigos Y Toriyama ha dibujado A Katsura Además le pone aquí En la frente Pone paleto Cateto En la frente se lo dibuja ¿Vale? Porque dice que Porque se ponen a discutir A ver qué pueblo Es más cutre Si el de él o el suyo El suyo o el del otro O sea, el que quiere ganar Es el que tiene el pueblo Más grande, claro ¿Sabes? Entonces le dice Katsura Y dice Tu pueblo Siempre lo pinta Con una cara de este Horrible O sea, le pinta al Katsura Con una cara horrible Lo peor es que tiene toda la cara Y le dicen Killo Pero si tu pueblo Tu pueblo muy pequeño Y ahora me dice Pueblo de Katsura Y se ve La vía del tren La estación Y la casa de Katsura Fin del pueblo O sea El colmo de la exageración O sea La casa de Katsura Que tiene la estación Que pedazo de dibujante Katsura Que grande Oye Y estoy recordando Ahora todas esas series Todas esas introducciones Es que no puedo meter aquí Introducciones de Dragon Ball Porque es que me chapan O sea Eso Vamos Está súper Súper mal esto Entonces Si os puedo meter cosas Porque ahora vamos a ir directamente A otro punto De Akira Toriyama Que son los videojuegos ¿Vale? Videojuegos Dentro del videojuego Vámonos Con algo que os encanta Y que a mi también me encanta Y vamos a ver una introducción De un juego Porque claro Este título Que salió en el 95 Tuvo una adaptación Para Playstation Que es una maravilla Picha Y esto es pelo de punta Esto lo voy a dejar entero Esto es una pasada Vamos a escuchar esto Y vámonos con Chrono Tiger Picha Chrono Tiger ¿Vale? El tigre El tigre cronológico Vamos a escucharlo Esto es una maravilla Está la introducción De Playstation 1 Y además esta parte En la que coge la foto Y empieza a mirar A tus personajes Como si ya hubiera vivido ¿No? Está mirando como si ya hubiera vivido Esta aventura Con esta música Que estamos escuchando ¿No? De caja de música Es una maravilla Picha Venga Pues aquí os dejo Con esta pedazo de intro De Chrono Tiger Playstation Vamos allá ¡Suscríbete al canal! 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 La música La puesta en escena Unos personajes Con unos intereses Un protagonista Que sin comerlo Ni beberlo Se mete en una aventura En la que al final El desarrollo de personajes Te haría tener Un final U otro final Con varios finales Que fijaos Que esto en un RPG Bueno Es que es increíble Luego ya juegos Como Star Ocean Plasmaría Esa idea también ¿No? Pero un RPG Con varios finales Estamos locos Un JRPG ¿Vale? Porque normalmente Los RPG europeos Tal Bueno venga Un JRPG Esto es una virguería Entonces Tenéis incluso Durante el juego Momentos en los que Según las cosas Que vayáis haciendo El juego cambia un poco Pero Es que es brutal Comentamos un poco Que viene siendo Crono Tiger Y esta idea De crear un juego Donde Los mismos Lo diré Los mismos combates Se sienten fluidos Se sienten directos No hay ese parón Estáis viendo aquí ¿No? Un combate No hay ese parón Con esa pantalla negra Sino Están los muñecos ahí Para darte Y tú te frenas Pedeas con ellos Y después te vas Todo esto en un mismo escenario Por favor Río Ninja Collector ¿Qué es Crono Tiger? Hombre Crono Tiger es La unión O digamos El Coger lo mejor De la industria Del JRPG Y Mezclarlo Meterlo todo En una batidora Meter a uno de los A una de las personas Ilustradoras Más famosas Es que en música Todo Todo Mételo todo En la batidora Y te sale este juego Es brutal Es que ya se sabía Que esto iba a vender O sea Es de las pocas veces Que apareció Toriyama Otra vez Para hacerse Una puñetera foto Con Con los creadores Del propio juego Es que Es brutal A mí A ver Yo lo disfruté muy tarde El juego También te digo una cosa Porque Fue una Atrocidad Que semejante joya No nos llegase Aquí a Europa Que se quedase En Japón Y en América Fue una atrocidad Pero escúchame Mira Te voy a parar Es un insulto Te voy a parar Porque estamos hablando De atrocidad De insulto Pero os quiero meter Algo muy bonito Por aquí en medio Y lo conocéis Charaz Nable Charaz Nable Acaba de escribir Vale Yo sé que está de viaje Vale Te saludo Picha Te doy un pedazo de abrazo Y él tenía un sufrimiento Encima De hecho todavía lo tiene Por la pérdida De este gran maestro ¿No? Él quería participar En este episodio Pero bueno Por cosas de la vida Pues no ha podido ser Pero aquí ha dedicado Unas palabras Las quiero leer Picha Y les quiero mandar Un abrazo Porque sé que lo está pasando Muy mal Entonces Nuestro amigo Charaz Nable Os comenta Dice Estoy en la calle Dice Pero aquí la Toriyama Cambió todas nuestras vidas Dice Nuestros gustos Preferencias O incluso que Hoy día seamos amigos Es en gracias al maestro Dice Gracias por todo Toriyama Tío flipante Mira Aunque fuera un segundo Dice el Chava Tenía que entrar Pues mira Yo me alegro mucho Tío de verdad Char Aquí quedas un poco Con esta frase Sabemos que eres un amante De los videojuegos Y aquí estamos tratando el tema Con todo el cariño Que se merece Con estas dos grandes personas Que se han venido conmigo Que de verdad Estoy muy contento De que vayamos como vamos Y Chrono Tiger Chrono Tiger Picha Y nuestro amigo Ryoga Cuéntame Chrono Tiger Que es para ti Lo que yo voy a decir Que esto es El punto de maduración Del RPG Del auténtico RPG Japonés ¿No? Square Soft En aquel entonces Todavía no era Square Enix Estaba Había hecho Final Fantasy 6 Estaba en lo más alto De lo que luego Se convertiría En la super fama Del Final Fantasy 7 Y demás Y este juego Era como Como pillarse Como pillarse Sí, sí Pero sí Más del 6 del 7 Más del 6 del 7 Pero Por cierto Que tengo Me gustaría enseñarlo Porque me gustaría A ver si se ve Bien ahora ¿Vale? El arte brutal Es tan brutal Porque aquí por detrás Podemos ver Que a ver si Estaba moviendo la cajita La portada japonesa Que tiene una ilustración De Toriyama Un poquito más a la izquierda Un poquito más a la izquierda Un poquito más para acá Bueno, para el otro lado Para que es tu cara Para donde está tu cara Vale, así Tápate la cara Tápate la cara Ahí, ahí Me tapo la cara Venga, así Pues así Que haréis todos Este tipo de dibujos Que hacía Que este dibujo No tiene sentido Para una portada Porque ni siquiera Es el protagonista ¿No? Dentro del artbook Del artbook Del manual Vemos también cosas así Pues fijaos que en la portada Lo que ponen son Los El diseño básico De los personajes Y aún así Es un pedazo de portada O sea Es que me parece muy bruto Me parece muy bruto Que cojan Y haga un copypaste De todos los personajes Uno al lado del otro ¿Sabes? Y aún así Queda un portador Ya ves Siempre cuento La misma anécdota Cada vez que hablamos De este juego Y es que Nuestro amigo Mitsuda Quiso encargarse De toda la banda sonora De este juego Y eso le provocó Una enfermedad Del estómago O sea Se le creó Sí, sí, sí Se le creó Una enfermedad Del estómago Una úlcera Y tuvo que delegar En varios compositores Como Nobuemasu Y más que hay Porque es que Él no podía Con tanto cargo El 90% De la banda sonora Es de él De todas formas Exacto Exacto Que no hizo poco Precisamente Él quiso hacerlo Completo Pero es que no pudo Es que la presión Y lo que es el trabajo De llevar una banda sonora Le pudo Esta fue una de las bandas sonoras Que impresionaron mucho A Yusuke Koshiro Que él estaba muy orgulloso Del driver Y del estilo de sonido Que había conseguido Con Arraser Y él siempre cita Tanto a este Como al Secret of Mana Al Second and Setsu 2 Como no solo bien compuesto Sino con una calidad de sonido Que él no sabe Que él no sabe Quién ha programado eso Para que pueda sonar así O sea Y él le impresionó mucho Cuando escuchó la banda sonora De Krono Trigger Lo ha dicho varias veces Vamos Es increíble Si hablamos en Dragon Ball Hablamos de personajes Aquí también hay que hablar De personajes Y no de personajes De personajazos Muchos de ellos Vienen un poco heredados De Dragon Ball Tenemos aquí Entre comillas A personajes que son muy parecidos Pero tenemos otros personajes Como Frog Uno de mis favoritos Que representa un poco La caída De un héroe Y la venganza El carisma El nombre No sé si os sonará El nombre Glyn ¿No? Glyn Que es Al final viene siendo El protagonista Que hay detrás De esta rana Que de hecho Tiene una historia Que está Yo creo que Muy cerca De lo que viene siendo Un drama Entre comillas Y me encanta Que metan cosas De este estilo Porque al final Le dan Una Todo es muy diferente Entre los personajes Y lo que ellos quieren Conseguir al final Y esta rana Como la llamamos Tiene unos momentos De crecimiento Que yo creo que a nosotros Nos marcaron muchísimo Ya la habréis jugado En Playstation O en Nintendo DS Que también salió Y uno de vosotros Creo que no sé si ha sido Ruperto Chan Nos ha comentado Dice no sé como Se ponen a hacer remakes De remedendas Mierda Y perdona por la palabra Y como es que A día de hoy En vez de haberte hecho Un Si o Metro Ivani Al que lo ha dicho Metro Ivani Exactamente Como te sacan Que si Que a mi me gusta mucho En Live a Live Pero como no te sacan Un Chrono Tiger Hombre yo también entiendo Que Chrono Trigger Es un poco pensado Para hacerlo a lo bestia No para hacer un simple reme Yo creo que esto Que ya tiene su reedición En Playstation Que sea en Playstation 1 Y haga muchos años Un HD 2D Por Dios Que te escuche Dios HD 2D Como están haciendo ahora Los Dragon Quest Hacer esto así Cara perro ya Y sin vergüenza Esto sería Para De hecho Chrono Cross Lo han hecho Bueno Han hecho un remaster Chrono Cross Chrono Cross Han sacado el mismo juego Y le han metido Un lavado de cara Y ya está Le han metido El tema este Del añadido ¿No? Como se llama El No sé que Dreamers ¿Cómo se llama? Ese añadido Que había Radical Dreamers Pero claro Estamos otra vez lo mismo Un juego de Playstation 1 Yo creo que el romanticismo Del Pixel Y os lo digo aquí Mira que está Molondrongo El romanticismo Que tiene el Pixel No lo tiene un polígono Y bueno Que hemos pasado por los polígonos Y lo hemos disfrutado No vamos a mentir ¿Vale? Pero que el romanticismo Que a día de hoy Nos cala En este Pixel Pues fijaos Ustedes Una remasterización Que puede ser De un juego como este En HD 2D Pues fijaos Es que puede ser Me dice Metro Ibania Que sí Que Chrono Cross Es un juegazo Que eso no lo ponemos en duda Es un juegazo Es un juegazo Sí, sí, sí Totalmente También No estamos con Nobuto Uyuki Toriyama Pero que Chrono Cross Sería también Para el programita Eso Es un juegazo O sea que Estos personajes Que están apareciendo Hemos hablado un poco De las ranas De la inventora Esta Acordados de ¿Cómo se llamaban estos personajes? Vosotros os acordáis seguro Luca La inventora Que es Bulma ¿Vale? El robot El robot ¿Vale? Es curioso Como en Dragon Quest Los personajes son un poco Lo que le piden a Toriyama Y en Chrono Trigger Los personajes son un poco Lo que Toriyama Le da a Square So Exacto Sí, sí, sí Hicieron muy buenas migas Hironobu Kawaguchi Hironobu Kawaguchi Ya me lío yo ¿Cómo se llamaba él? Sakaguchi Y no nos acordamos El nombre de nuestras madres Y decimos Kawaguchi Como si fuera cualquier cosa Sakaguchi Hironobu Sakaguchi Y aquí en Toriyama Hicieron muy buenas migas Con este juego Por lo visto Se llevaron bastante bien Hubo ahí su Y muchas veces Hay personajes que Se supone que el guionista Sakaguchi Pero cualquiera lo diría Porque hay unas Toriyama Yo no sé si es que El Sakaguchi es lector Ávido del Toriyama Y dijo Voy a hacer Toriyama nada Porque el robot ese Que canta karaoke No me jodas El robot ese Que canta karaoke Porque al principio Es su Toriyama puro Y eso se supone Que él no lo ha escrito Lo ha diseñado Pero él no lo ha escrito Claro que también Te digo yo Tú haces un robo Con un micro Y eso se cuenta solo Pero fijaos Que al final Tenemos aquí Un juego En el que En el que Claro Tenemos distintas líneas temporales Tenemos una historia Que converge Con estos personajes Y sobre todo Tenemos Unos personajes Vale Que van a convivir En una aventura Que van a tener Distintos finales Y como he comentado antes El tiempo Va a ser protagonista Absoluto De Chrono Tiger Que Que ojalá El tiempo ponga En su sitio Todavía más A este juego Y que tengamos Un remake pronto Para poder disfrutarlo En este pedazo De HD 2D Que tan bien le sienta En estas consolas Tan actuales Así que señores Vamos a pasar Vale Porque tenemos tantos juegos Que hablar Y tantas cositas Que vamos a dejarlo Un later Así que nada Oye Fijaos que El tema de los juegos De Akira Toriyama Porque hemos pasado Por alguno Ya lo sabéis Siempre tiene Como decirlo Hay algo que los une Y es esa Esa capacidad De crear amistades De tener un grupo De amigos De que cada uno Bueno Tiene un porqué En ese Como casi todas las historias No lógicamente Pero Que guay Cuando te encuentras Con títulos Como este Chrono Tiger Que nos abre la piel Es que nos la abre Señores Vamos a seguir Con Dragon Ball Vale Vamos a seguir Con el siguiente arco Si estamos hablando De Freezer Antes Podemos ir con Cell Este arco Fue conflictivo En España Porque aquí Metieron tijara Y ya Adiós De hecho Por culpa O gracias Entre comillas A esto Por lo menos En Andalucía Vale Yo sé que En Cataluña Siguieron con Dragon Ball Pero aquí en Andalucía Le pegaron tijeretazos Y yo tuve que hacer Por seguir viendo Esta historia Y comprarme esos cómics Que traía Plantada Agostini Que ya no eran blancos Ya eran rojos Os tenéis que acordar Y eso ya te digo Era No me acuerdo Si era semanalmente Cada dos semanas A quincenal O quincenal Y luego pasó a mensual Cuando ya alcanzó La edición japonesa Exactamente Pues fijaos Las de cosas Que bueno Que aparecen aquí Vámonos con un título Y así Ya vamos a tener aquí Un juego de Super Nintendo Fijaos Que tal como Es que sin vaselina Os meto esta imagen Aquí De esta Lucha De Kamehameha Esto lo más guay Ha salido lo primero Claro A ver El enfrentamiento De Kamehameha Os pongo La segunda parte Vale De esta saga En Super Nintendo De lucha Que sería el Si no me equivoqué Butoh ¿Puede ser butohen? Super butohen 2 Super butohen 2 Por aquí lo tengo también Un juego Que de hecho Lo pongo por dos motivos Uno de ellos Es porque Es un juego Que tiene un modo historia Que es brutal Que era una cosa Que nos encantaba En la época Jugar a estos modos historia Tener la historia De bola de dragón En ese momento En nuestra mano Poder disfrutarla Y otra era La banda sonora Que tenía Porque ustedes Mira aquí está El coche Y el cabrón Hijo de puta De Goku Se lleva A hacer Que va a explotar ¿A dónde? Al mundo pequeñito Que hemos hablado antes Se lo lleva Con una receta De transporte Para que explote Kaito Y se muera Y a lo que le faltaba El pobre hombre O sea que Vamos a ver Porque sobre todo Lo que quiero Es que vosotros Veáis que este Modo historia ¿No? Tenía una música Que era brutal Vamos a escuchar Uno de sus temas ¡Suscríbete! es que claro tú esto lo ve a día de hoy y dices tú es un buen juego de lucha no no lo es o sea tú con un amigo tuyo lo ha jugado en el momento y te has picado tela yo con mi hermano lo jugado lo he disfrutado tela porque estamos jugando a bola de dragón vale esto hay que hay que remarcarlo habrá gente que le encante si la música espectacular pero cuando tú vas a jugar juego de lucha tú te pones un street fighter un king of fighters lo que menos piensas en ponerte de esto para picarte pero este juego marcó tanto el primero como el segundo no que tenemos que adquirirlo de manera pues ya te digo teníamos que cogerlo del extranjero porque acordar esos maravillosos los jugábamos con el adaptado el adaptado esos aparatos que bueno que nosotros tenemos que coger para esos juegos convertirlo y que te funcionarán en tu consola europea entonces que nos encontramos aquí pues nos encontramos un juego de bola de dragón con unos personajes que abarcaban este arco de cel y nosotros queríamos ver en acción a goku queríamos ver esos pedazos de kamehameha queríamos como le pasa este juego no que fueran unos escenarios gigantes que se partiera aunque se partiera la pantalla por la mitad pero que viéramos y para mí era la característica de los juegos de dragón y los especiales tengo que parar aquí y es que me acaban de hacer un kamehameha aquí y en nuestro amigo confinavicio se acaba de hacer una suscripción y yo tengo que dedicarle este aplauso vale porque siempre muchas veces en la vida vale cuando viene el otro día fui a verlo y lo conocí por primera vez en persona cosa que al final conseguimos fijaos lo que está comentando nos gracias a este programa como digo no está estos momentos en los que nos juntamos unos amigos a hablar os venimos otra quien el chat echamos un ratito gracias a esto nos vamos conociendo y luego nos conocemos en persona por ciertos motivos no y yo de verdad le mando un pedazo de abrazo aquí con finales y por favor seguirme lo que tiene también otro canal que hace directito y es genial que nos conozcamos porque al final todo esto que viene siendo el videojuego lo compartimos y no hay nada mejor y lo sabéis lo sabéis vosotros que podáis compartir experiencias de vuestros videojuegos siempre y cuando vale hayáis disfrutado de estos juegos y lo compartáis de una manera estupenda aquello que es lo mejor así que nada con finales un pedazo de abrazo y muchísimas gracias y este domingo por dios yo creo que me lo va a decir en directo y si no me lo dicen luego si el domingo que viene te vas a venir a un especial que tenemos y te esperamos vale picha flipante oye seguimos hablando de este dragon ball y es que cuando empezamos a ver las traducciones no que nos traían venían directamente de francia y nos traían los nombres totalmente cambiados que ocurría aquí tenía los derechos pero ahí está cuéntame a rioga porque venían nombres como petit cel a atara para la brawly era era un liazo cuéntame sí sí es que claro se supone que la licencia de bandai bandai tenía implantación en francia y con todo el morro pues sacaban el juego en francia pero claro ya era en francia y se distribuía todo europantero pero era la con los nombres en francés todo todo era el nombre en francés hablaban en francés y con los personajes los que habían cambiado de nombre estaban en francés el corpettit era no era para pero tenía un nombre que cuando me dijo cuando me lo dijo ninja en catalán dijo yo pues más o menos lo mismo se parece un montón corpete lo que pasa es que cera pues tú sabes coeur y todo eso pero ese era porque cada uno lo escribe como puede pero más o menos era ese rollo entonces nosotros yo me acuerdo que yo me gila me escapaba de clase a cara perro para jugar a este juego con los colegas vale y decíamos vamos a echar un campeonato un campeonato en francés claro vamos a escuchar un temita que es que esto es para pararse un poco de veces vamos a escuchar esto por dios una amiguita una amiguita nada más por dios y 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 para ver quién y hacía la magia para arriba y abajo eso que nos llevábamos tiempo yo me acuerdo de estar en el suelo tirado dándole al botón de la botón como yo podía para ganar a eso y nosotros jugábamos a tirarnos Kamehameha durante mucho tiempo sí 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 tenéis que recordar que eran unos dedos muy jóvenes y vírgenes, o sea que eso muchas veces se nos olvida, pero eran dedos vírgenes y jóvenes, y entonces Kiyo cualquier cosita ya se nos hacía una bolita y esto que es lo que, pues mira una bojiga y decía tío, pero claro para devolverte una onda cuando te la tiraban tenías que hacer una yuken para atrás y después para adelante con el botón, o sea me hacía daño hasta en el hombro, pero de estar en el suelo era para atrás, para adelante, para atrás, para adelante con la onda, digamos que tenía que hacer una onda nosotros nos molestábamos uno al otro, nos dábamos codazos esas cosas que no se pueden hacer ahora con el juego online antes tú le tirabas la silla al otro y en verdad yo no he visto mucho eso pero está es una pasada y un poco ya sabéis lo que ha dicho Río antes sabéis por qué llegó en Francia en este juego también, una de las causas, claro porque el primero cuando, bueno, sabéis que ese que se trajo muchas unidades de Japón sí, claro una exportación brutal sí entonces luego ya cuando Bandai dijo hostia, que aquí hay filo que nos están quitando dinero la división japonesa cuando la división pues europea o americana claro podríamos hacer lo mismo lo sacaron y incluso hay un hay un cartel ¿vale? que dice que mucho cuidadín con las unidades japonesas y con los trastos porque rompían las consolas esto en un mercado oficial de Bandaios sí, los cojones pero bueno que ellos barrían para casa entonces ¿qué pasó? pues con el 2 ellos lo que querían era traerlo lo antes posible para que no pasase lo mismo y asegurarse esas unidades por eso llegó a Francia y dijeron todo ya está distribuye, distribuye corre, corre, corre y por eso llegó así claro o sea, si al final fue todo esto claro tenéis que acordaros de que esas cintas que distribuía Nintendo como pura dinamita como todos estos títulos me acuerdo ¿vale? que una de ellas traía a un Yossi que decía Mario que se te va a olvidar y decía espera Yossi ¿te acuerdas o no? era CanSino que decía pero Yossi espera no sé qué me acuerdo del podcast que hiciste eso no hace tiempo el podcast ese cuando hacíamos en otras radios solamente que por cierto os recomiendo que os metáis en el iVox con dos botones que hay directos totalmente no tienen nada que ver con Twitch y son programas de radio hechos en casa de amigos y en coches aparcados y son una la verdad que son una maravilla y tienen les tengo muchísimo cariño a ese episodio porque tienen un nivel de edición que es brutal un Yossi que le recordaba a Mario pero Mario que se te va a olvidar y decía tú Kiyo ¿qué te pasa? y decía que los productos del extranjero en tu consola te la cargan que no compres cosas del extranjero que no estén distribuidas por Airbus ¿por qué? porque Airbus estaba gastando un dinero en traerse las cosas para España y decía y tú te la vas a comprar en Japón pues no entonces claro te metían miedo diciéndote que tu consola se podía romper pero realmente es ese miedo que te metían y también una cosa perdona una cosa que hay que tener en cuenta es que había un huevo de juegos de manga que luego llegaban aquí y nos hacían lo que ahora se llama rebranded o sea que básicamente le quitaban los nombres a los personajes y el título lo cambiaban y hacían un last battle ¿vale? porque no querían pagar la licencia de un manga que aquí no conocía a nadie pero claro Dragon Ball no era el caso Dragon Ball todo el mundo sabía lo que era y en Francia ya ni te digo ¿sabes? porque aquí tuvo éxito pero en Francia es que fue una locura entonces ¿ahí qué pasa? ¿ahora qué hacemos? ¿sabes qué hacemos? porque Dragon Ball queremos que sea Dragon Ball porque va a vender mucho más que si le cambiamos los nombres a los personajes es que era una cosa que vendía y sigue vendiendo ¿vale? Dragon Ball sigue vendiendo y que estamos hablando un poco de este juego y este arco donde ya estamos con Cell ¿vale? este personaje que al final sigue siendo una creación que lo que iba siendo era consumir la vida de las personas que vivían en la ciudad con una especie de aguijón que tenía por detrás ¿qué pasa? que eso aquí en España en el momento que las asociaciones porque ustedes tienen que recordar esas asociaciones que velaban un poco por la seguridad de los chiquillos pues vieron que todavía está andando por culo alguna todavía todavía y claro vieron ese tipo de cosas y aquí en España aquí en Andalucía tal como vieron lo que ocurría con Cell y que las personas bueno se quedaban como hechas plastilinas vámonos no sobrevivían las quitaron no sé si os acordáis vosotros de esos corros de vuestras madres en las plazoletas cuando ustedes iban a jugar con vuestros amigos desagradables con la patineta y tú escuchabas a tu madre pues mi hijo ve Wonku estoy preocupada porque Wonku tú sabes se pega mucho y Wonku escúchame Wonku te llevaba Wonku te llevaba que también veía a los caballeros zodiacos y que el día de mañana iban a matar a tus padres entonces claro todo este tipo de cosas se miraba con lupa llegó un momento que se miraba con lupa y muchas de estas cosas pues las ensudaron y una de ellas fue Dragon Ball que llegó hasta hasta un momento en el que bueno nos llegamos a terminar Cell y yo tuve que ir a una tienda no sé los que seáis de calle nosotras aquí en Cataluña nuestras madres hacían los kamehame y todo con nosotros era diferente es que al final pero porque el anime es catalán eso no y además el impacto que al final o sea si te dicen algo en la tele en esa época decían en la tele que yo que sé que la arare yo que sé fomentaba tú vas a ver qué historia se lo creía todo toda esa información que al final era desinformación oye no suele seguir siendo un poco lo que ocurría con esto que al final tuve que buscar esa salida comprando los cómics de Planeta de Agostini que ya eran rojos y recuerdo que es que acudía no sé acordáis aquí en Cádiz el extra cómic que después se convirtió en arcan cómic y bueno su dueño que por cierto que en paz descanse falleció durante la pandemia de aquí vamos el primero yo creo de toda la capital a Diego que es una persona bellísima fue una cosa que nos impactó muchísimo a todo lo que viene siendo el gremio de personas que lo conocíamos y nos dio la vida nos dio la vida porque nosotros sabíamos cómo iba Goku al día gracias a esos cómics y bueno muchísimas cosas malos que vendían allí pero teníamos unas edades que bueno fijaos que comprábamos nuestros propios cómics y teníamos un poco esa manera de saber gastar ese dinero en cosas que nos gustaban así que oye termina un poco el arco de Cell con esta con esta cosa tan preciosa que es el vencerlo lógicamente con millones de transformaciones y cada transformación iba a venir venía de una absorción de un personaje absorbía a uno se convertía más guapete absorbía a otro se convertía todavía más guapete hasta que al final todos estos personajes le daban fuerza a este personaje que era Cell crea un torneo exactamente el torneo ya le daba igual él crea un torneo y ya con esto voy a terminar y ocurre una de las cosas que yo jamás perdonaré a Goku y es que Goku le da esto es que no puedo ni decirlo la semilla la alubia mágica ¿por qué le das la alubia mágica a Cell? para que se enfrente con tu hijo desde cero como diciendo Killo os comento la alubia mágica es algo que si se toma te curas entero te cura todos los males eso pensó el padre de Gohan o sea Piccolo que lo primero que dijo fue pero tú eres tonto es que no entiendo se pone no claro el verdadero padre no pero es que tiene sentido tú sabes por qué hacen eso porque dicen no vamos a medir la fuerza de Son Gohan partiendo desde que si lucha con Cell reventado ya Son Gohan no es tan fuerte ¿por qué? porque se ha cargado a Cell pero Cell ya estaba reventado lo que quería era un poco como decir vamos a ponerlo desde cero para que veáis que Son Gohan es fuerte es más que Goku eso también os digo que el momentazo que se miden empieza pa 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 y coge Goku y le dice a Gohan oye pero a ver Gohan tú 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 de verdad ves tan fuerte a Cell y coge el chaval y dice pues la verdad es que no lo veo tan fuerte no ufa y suena esa clara de chorra de Gohan pero eso es para eso es para subirse el ego eso es para subirse el ego pero el tío lo decía tan serio y van de sobra ellos eh Goku y Son Gohan era un círculo de colega era un círculo de colega que como tú fueras pero es normal Ryoga porque en ese momento ellos era la primera vez que estaban transformados en Super Saiyan y todavía tenían ese instinto no lo controlaban esta gente estaban súper chulos como tú no estuvieras en el círculo de los colegas pero más o menos el tema es que estaban perdón dale dale no te preocupes de verdad ¿quién corta a quién? no escúchame en el torneo en el torneo sí ahora aquí hay venga di tú tú manda que digo que como tú no estuvieras metido en el círculo de colegas que tuvieran por encima de 5.000 unidades de fuerza todos los que fueran por debajo tipo Kirilín Yancha Tensián esos colegas totalmente era un corrillo era un corrillo ¿a qué te daba de derecho eso? te daba derecho a mirar porque no hicieron otra cosa o sea ahí había una grada de gente que estaba todo el mundo diciendo hostia hostia como pega esta gente a mirar desde primera plana tenía un palco en el combate si yo no soy capaz de hacer eso ni de coña tenía un palco tú eras muy fuerte muy fuerte tú podías ver desde la primera línea si no ni eso pero luchar contra Cell nada más que gog y son gog a mí me encantaba Satán a ver muchos hechos de Satán pero Satán después de una hostia que te mete célula que te empotra contra una montaña y volver eso se merece que ya digas eres un crack tío es humor de Doctor Slump que te puede caer un yunk en la cara y no te matas pues eso es lo que le pasaba le pegaba una hostia lo mandaba como se ha visto ahora en el videojuego que es un detallazo del videojuego le pegaba la hostia de su vida y lo mandaba a la montaña del que tiene al lejos y el tío sobrevivía es que solo de la hostia te tendría que matarte pero no tú has ido a la gran puñeta te has tropezado una montaña te has caído y se te ha caído solo un diente que por lo que sea te vuelve a salir y se ponen los colegas los colegas se ponen a mirar como dice aquí no está bien confiado y se dice son como los viejos que se ponen a mirar las obras del edificio que te ponen y te dicen que sale más cemento por Dios pégale por debajo hazle una yuken hazle una yuken cuando yo digo que iban de sobrao es porque todo el mundo estaba como Dios lo que hace hasta Bellita que estaba Dios Dios que poder que poder pero los otros dos estaban como diciendo cachondo una cara de cachondo diciendo normal es verdad el momento de Vegetta diciendo pero este insecto del hijo de Goku lo odio y ellos dos pues no es tan fuerte es que le voy a dar una lubita a este que ni los juegos precintados se mueve ese ego cuidado cuidado escucharme oye escuchame seguro que Goku en esa época graduaba oye vámonos con otro título como he dicho vamos a saltear historia de Goku con un juego y esta vez vamos a traernos algo que va os digo una cosa este juego que viene ahora puede chulear de ser el primer juego de Square en formato CD para Playstation y lo he dicho así y me sobra tiempo para hacer una parada dramática este juego está trabajado fijaos con el director ¿vale? de Virtual Fighter ¿vale? el que se encarga de hacer todo el tema de SSSS o sea que estamos con un juego de lucha que también estuvo un juego de lucha donde sumamos Akira Toriyama y este hombre de Virtual Fighter Tekken ¿vale? y demás así que ya sabéis más de uno podéis decirlo si queréis ¿vale? el primero que lo diga es el mejor ¿vale? el Krilin del grupo flipante oye vámonos Toval flipante ahí tenemos a Alecard a Alecard Bermos flipante ha dicho Toval flipante ganaste me encanta oye flipante y felicidades vámonos con Toval ¿vale? voy a poner la segunda parte ¿vale? que encontré un vídeo así un poco más guapo dos cosas sobre este juego primero que cuando nos vino yo veía que las imágenes de este juego era como que estaban en una calidad ¿cómo decirlo? que era como una alta calidad que se veía muy bien yo tanto el primero como el segundo los fondos pre-renderizados ayudaban un montón claro y recuerdo que tenía una variedad de personajes porque es claro este juego vamos a empezarlo a ver este juego nos comenta lo mismo que si jugamos a un teque a un virtual fighter igual cada uno es un personaje de Akira Toriyama ¿vale? y cada uno tiene unos motivos por luchar ¿vale? el Toval se llama el tournament ¿vale? donde van a participar nuestro protagonista se llama Chuy ¿vale? que lo vemos ahí ese es nuestro protagonista y cada uno va a tener su modo historia ¿qué pasa? que aquí vamos a ver muchísimas reminiscencias a Dragon Ball estamos viendo las casas que están de fondo que tienen casas tipo cápsula estamos viendo los personajes que tenemos a Bulma por un lado tenemos por otro a personajes como son demoníacos también tenemos personajes como ya os digo tenéis 300 personajes parecidos pero Toval tenía una cosa muy guapa y es que tenía un modo ¿vale? el 2 lo tenía el 1 no recuerdo yo si lo tenía que era el modo como una especie de aventura en la que tú te metías en unos Dungeons y tenías que ir incluso había unos mapas el 2 tiene el modo RPG eso eso es un Dungeon eso con un mapa yo recuerdo que tenía un mapa y que pasa que todos los personajes que aparecen como enemigos te lo puede coger luego como personajes jugables y tiene la friolera uno de los dos no me acuerdo igual de tener más de 200 personajes o sea es brutal que al final los movimientos son iguales que los demás pero digamos que son ¿cómo se llaman ahora eso? cambian simplemente el ¿plones? no sé cambios de color o algo de skin cuando tienes un personaje y simplemente le cambias el el que con un DLC y dices no eso es un un ¿cómo se dice? carajo un skin skin un skin ya está un skin exacto con fina visión eso también que oye que al final tenemos a muchos personajes varios pintos y recuerdo mucho con mucho cariño a este hombre que nadie se acuerda cómo se llama pero es que era una gallina el hombre pollo el hombre pollo y era una gallina de toda la vida hombre eh dentro de lo que era playstation y dentro de este lanzamiento de Tobal 1 porque fijaos que por aquel entonces recuerdo que era Tobal número 1 así eh y es que por lo visto decían Tobal número 1 sí sí Tobal número 1 o sea tal cual y aparece un 1 con una mano como diciendo va a haber muchos y el la cosa está por lo visto que a esta persona o a Akira Toriyama uno de ellos dice que le gustaba mucho que las cosas estuvieran ordenadas y bueno le pusieron número 1 y ya está pero nada más que hubo 2 o sea que podían haberle puesto lo que quisieran eh Tobal que os merece a ustedes porque aquí hay una curiosidad muy gorda que hemos hablado casi al principio que ahora lo vamos a sacar pero quiero ver que os merece Tobal y que os parece esta propuesta de juego de lucha que es la primera vez en la que yo creo que participa Akira Toriyama para un juego original de lucha con sus dibujos contame un poquito Real Ninja Collector coméntame bueno a ver yo de Tobal el lore la verdad es que no no sé mucho lore nadie lo sabe lo hemos jugado en las partidas y punto sinceramente yo he jugado en su momento bueno os lo enseñaba en su momento pues lo pillé y he jugado bastante he jugado al quest mode al 2 también le di ya luego pues cuando ya así un poco Sparrow pero es eso yo no sé cómo se originó todo esto no me sé mucho lore ahí sí que os puedo ayudar poco yo sé que pues eso que él hizo todos los todos los personajes y demás y es que poco más es que no no recuerdo que haya una historia no hay más nada realmente no hay más nada no te preocupes por eso no 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 te preocupes pero ahí como que sí que hay algo que dices es que han trabajado un montón para hacer eso yo creo que simplemente aprovecharon el tirón de esa época de Virtua Fighter de Tekken y demás y dijeron oye vamos a hacer un juego de lucha vamos a coger a alguien que que venda el juego y quién mejor que Toriyama para hacer unos personajes y que venda y yo creo que es eso porque es que este juego me pones unos personajes que no son de Toriyama y es un juego bastante random sí sí muy random exacto es básicamente un clon de Virtua Fighter es descarado como que no es no es por solo porque es que se hay chichi en el juego sino porque es que claramente a mí me recuerda mucho hay dos juegos de Nintendo 64 así de lucha y son muy parecidos que también puedes tirar al rival fuera no me acuerdo como se llaman que puedes hacer llaves al contrincante uff y me recuerda un montón pero simplemente esos juegos como pues con skins de Toriyama tío ahora no me saldrá el nombre seguro que en el chat alguien me lo dice pasa también los diseños pasa con varios juegos pero los diseños de este tipo que todavía eran cajas pues muy rudimentarias en comparación con lo que acabaron siendo después recuerda que el Kabuki fue el primer juego Fighters Destiny chicos entonces es que es un Fighters Destiny pero con personajes de Toriyama y con unos escenarios un poquito más grandes es que me recuerda un montón a eso hay personas en este juego que se nota que son diseños de Toriyama pero cuando tú ves los diseños te queda claro que son de Toriyama eso no hay ninguna duda pero se pierden mucho en tan poco polígono en realidad entonces hay algunos que tú decías es demasiado simple para lo que se ha dibujado realmente que no es que Toriyama tenga un dibujo súper elaborado pero se nota que es un dibujo se nota que y este tipo de cosas igual que pasa ahora con el Dragon Quest que están súper bien definidos los personajes y se nota claramente que son Toriyama eso mismo tú lo haces con este y es otra cosa pero en este juego se perdían demasiado los diseños exacto o sea Epon por ejemplo si se ve bastante bien vale pero la mayoría de los personajes es que no se sabe si es de Toriyama o es de yo que sé mira Nintend Fox nos ha dicho también Fighter Destiny y es que claro que estamos preparando también una cosilla para este mes muy chula de Nintendo 64 que no vamos a desvelar pero hay cositas que tenemos entre manos oye como con finavicio creo que me ha dicho que sí que al final se viene con finavicio si es sí di que sí flipante pero así simplemente un sí vale si te vas a venir la semana que viene que va a ser un programa oye quiero comentar una curiosidad vale y es que este juego dentro de todos los personajes que atrae no sé si os acordáis que estuvimos hablando de este como decirlo avatar que usaba Akira Toriyama porque no podemos pasar este episodio sin hablar de los avatares que ha usado Akira Toriyama para aparecer en sus propias series en sus propias creaciones y aquí tenemos uno de ellos porque este fue al final que fue un poco más yo creo que el que estuvo un poco más más extendido y es el el robot el robot que aquí le ponen Tori pero vamos que muchas veces le cambian de nombre y es un robot que a los que estáis escuchando el programa de radio a los que estáis escuchando el programa de radio es un robot muy parecido a recordar estas máscaras que tenían los Chai Guys vale los que escupían por una especie de tubito que tenían en la boca muy parecido pero con una escena cita vale y todo recubierto de una especie de traje de traje azul no de tela entonces este personaje lo pudimos ver como de ninja vestido de ninja no oye que este personaje lo pudimos ver aquí está vestido de ninja pero realmente él se vestía como de estar por casa sí con un sombrero de baja el que dibujaba a sí mismo ah mira no es que te leí antes con finavicio te leí antes pero no sabía a qué te referías con ese sí mira con finavicio y lo podemos así seguirlo por Dios con finavicio se viene para la semanita que viene vale para un proyecto que tenemos que va a estar muy guapo así que picha por Dios ahí tenéis con finavicio esto es como una precuela de lo que va a pasar el domingo que viene me cago en Dios seguidlo a ese hombre por Dios pero por la calle no seguidlo aquí dejad ustedes a la gente tranquila menos mal menos mal después os ponéis a seguir a la gente y eso es malo vale os ponéis a seguir a la gente y a tocarle sus partes para si son hombres o mujeres cuidado yo no he dicho nada para que lo hagáis oye vamos mirad que cosa más chula y es que este personaje que estáis viendo aquí que va de verde su nombre es Green y ahí queda la cosa vale que viene todo no no viene un poco todo atado a Chrono Tiger vale no digo más nada pero no tiene nada que ver pero tiene que ver vale señores este avatar vale que estaba diciendo que aparece en uno de los primeros episodios de Dragon Ball que está agarrado a una palmera y la frase que nos dice es esto no es Villa Pingüino o sea que fijaos como un eno Dragon Ball con Arale y como al final nos traemos a la actualidad este personaje que viene siendo la manera de representar la historia cuenta cuenta la historia que yo comentaba antes en las que se mete con el con el editor Torishima vale que llega a clavarlo con un muñequito vudú clavar un muñeco vudú de tu editor es que se la pela sabe está fatal pues él se dibuja así pero que pasa me hace muchas gracias porque en el texto de las historias cortas el tío se pone a contar cuando era un chaval y se dibuja pues como se dibuja de mayor pero con una gorra en plan como las de Doraemon de gorro contero pero sin la hélice en vez de con una plumilla va con un lápiz y te hace gracia porque lo ves todo igual pero era un chaval que guay son detallitos son detallitos oye os quiero seguir pasándonos vale aquí tenéis los enlaces de nuestro amigo Rionidia Collector porque porque os digo esto porque es que tiene una cantidad de cosas en YouTube de verdad que ahí es donde cojo muchas cosas prestadas y las tiene súper bien ordenadas que yo por Dios seguírmelo vale tiene ahí su pedazo de YouTube y su pedazo de Twitch y luego vale tenemos a nuestro amigo Ryoga vale que tiene su podcast en iVoox vale es radiofónico vais a escuchar una maravilla vale aquí lo tenéis que duerma los bebés y tiene una voz que es sensual vale sensual como también me gustaría también hace tiempo que no lo hago pero bueno lo voy a hacer me voy a me la voy a pegar señores sabéis vale por lo largo de vez en cuando que con dos botones empezó siendo un programa de radio vale durante un año y pico fue un programa de radio y son programas totalmente exclusivos nada más que tenéis que iros a iVoox vale y poner con dos botones a día de hoy encontraréis estos programas vale que hacemos aquí en Twitch pasados directamente a mp3 con su cabecera con su rollo y con sus cositas para que queden guay pero tenéis muchísimos programas que son totalmente originales vale o sea que pasaros por aquí y no lo dudéis dejarme el follow y sobre todo disfrutad en esos trayectos que hacéis ustedes al trabajo que de verdad que vais a disfrutar muchísimo de esos programas tan originales y por otro lado tenéis y lo sabéis que es el canal de YouTube donde subo todos 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 estos programitas vale algunos muy random que han alcanzado más de las mil y pico de visitas que está ocurriendo aquí 1200 visitas estamos locos o que pero tenéis todos los programas uno detrás de otro todos muy bien ordenaditos vale con personas que se han venido con nosotros como tenemos aquí a Triple Indie tenemos a este hombre creativo en Japón también se ha venido muchísima gente ha sido espectacular así que señores ya sabéis directamente que tenemos material para aburrir vale como estamos haciendo aquí que es que esto no nos aburre ¿por qué? porque vamos a ir con este arco de Dragon Ball que finalizaría la segunda temporada de Bola de Dragón vale llamada Z todavía nos queda algo más pero esta temporada de Bola de Dragón Z terminaría con este juego que he elegido vale porque veo muy correcto elegirlo porque es que en Super Nintendo fue una virguería no tan divertido quizás como los juegos que hemos estado mostrando hasta ahora de Dragon Ball vale como este sobre todo como este segundo pero una virguería visual y es este Dragon Ball Hyper Dimension de Super Nintendo vamos a echar un vistazo porque es que los colores las animaciones y esa manera de cambiar un poco lo que ya teníamos en mente que era partida dividida el sistema de magia todo un poco cambia para hacerlo de una manera un poquito más recogida pero con una de verdad brutalidad visual que es que en el momento era Kiyo esto cuéntame Rio Ninja Colecto porque esto es brillante pues yo recuerdo el momento cuando salió yo no pude comprarlo pero si lo fui a alquilar pero vamos día uno ahí estaba yo en la puerta del 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 videoclub para llevármelo y va yo flipé lo que claro es verdad que es un juego muy diferente de lo que estábamos acostumbrados a ver sobre todo lo jugable pues lo jugable es que todo es diferente se juega diferente el sistema de vida y de magia está unido sabes porque tú cuando recargas recargas la vida al final también exacto no sé pero gráficamente claro impactaba tantísimo que te daba igual y sobre todo lo que a mí no me gustó de este es el modo historia este que aquí lo estamos viendo pero aquí no llegó o sea aquí se censuró se quitó es que solo lo importante que es no llegué ni a jugar al palo y déjame que os diga una frase lo importante que era el modo historia dentro del juego de lucha porque a ver podíamos tener unos piques con un colega con un vecino con un amigo con un hermano pero tener un modo historia para tú jugarlo en la soledad vale aquí te doy las gracias Neotri por eso dice nuestro amigo Neotri dice esos poscas los llevo en el mp3 en el coche dice son cremas muchísimas gracias picha al final que tenemos aquí pues tenemos un disfrute que no podíamos llevarlo a la parte más personal porque no disfrutábamos de esa historia eran unos combates un poco más aleatorios pero que si se nota mucho esa falta como le pasó al tercero al super butode claro claro ese modo historia el tercero en verdad le pasaba que no estaba acabado así de claro pero este sí los gráficos es que arrasan con los de los demás juntos con los de los demás butode estoy viendo el freezer y el sprite de freezer es brutal el primer plano de freezer es brutal los fondos están súper bien hechos sin embargo esto es un juego dentro del marco Street Fighter ¿vale? entonces ¿qué pasa? que tiendes a compararlo con el Street Fighter y ahí pierde lo siento ¿qué es lo que pasa? que los Dragon Ball los toscos los de antes los super butode el shin butode todos los butode esos juegos tenían una característica que era Dragon Ball tú jugabas al Dragon Ball que se dividía la pantalla tú ibas para arriba le tirabas la magia eso aquí fuera entonces eso es lo que me da coraje que hubiera preferido que hicieran un super butode en 4 super butode en 4 no lo pueden llamar a nada los japoneses por lo visto como se llame pero que fuera ahí está trilogía no porque ya me la he cargado porque había 1, 2 y 3 pues este sería el cuarto ¿vale? si este juego hubiera salido con estos pedazos de gráfico pero manteniendo el sistema es decir siendo ágil porque este juego es más ágil los de anteriores los super butode van lentillos tío saltas y dices yo entiendo que Goku vuela pero yo lo que quiero ahora es saltar no volar aquí no aquí era mucho más dinámico las cosas como son y además este juego porque mucha gente me ha dicho pero que hoy dices el Hyper Dimension si es más lento digo no lento no lo que este hay que aprender a jugarlo y cuando aprende lento tú no en serio este juego cuando aprendes a jugarlo es super rápido tiene lo de que le metes una hostia al rival y lo envías como a otra dimensión o cambia todo el escenario es brutal lo que hay que aprender a jugarlo porque yo entiendo que el que llega y está acostumbrado a los otros dice pero esto que mierda que me han tirado es que los colores la difuminación de los colores las animaciones todo es que las herramientas para crear spray han mejorado muchísimo y está claro que el grafista que hace esto no es el mismo que hace los butodes te digo estos gráficos están super pulidos si te fijas no son enormes sprays gigantes como los que veíamos del juego este de Van Preston ni nada son gráficos bien hechos tanto bien hechos que maravilla super bien hechos los dibujos en todo el juego yo siempre he dicho una cosa que en Dragon Ball hay dos tipos de juegos ¿vale? están los juegos o sea basados en Dragon Ball y luego los juegos de Dragon Ball que son de pelea en sí entonces esto es un juego de pelea de Dragon Ball basado en Dragon Ball y luego por ejemplo tienes otros juegos que son los butodem que ya para mí son juegos de Dragon Ball pero que también tienen peleas es que es diferente no tienen nada que ver y claro os comento una cosa que aquí estamos cubriendo un arco que es lo que quería un poco comentar que sería el arco de Buzz de Majin Buzz porque hemos cubierto todos los hemos intentado cubrir cada arco con un juego que lo caracterice y en este caso pues bueno tenemos este juego que termina un poco con las hemos hablado de esas conversiones vamos a llamar converticiones o transformaciones converticiones de Buzz ese personaje tan bonachón que bueno que tiene una relación con Mr. Satan que es muy bonita y que se da cuenta de que tiene un gran corazón pero eso le lleva a ciertas cosas y tiene también un perrito no sé si acordáis esa parte es muy bonita tiene un perrito que bueno que quiere defender porque se lo encuentra en la calle al final pasan ciertas cosas y nace un un Bukez malo ¿vale? y que es el que va ahí convirtiéndose en esas transformaciones y al final Buzz gordito es bueno y te echa un cablazo aunque ya te digo es otro personaje mongolo porque la manera que tiene el personaje también me hace mucha gracia de enfadarse de querer comerlo todo convierte a todos en galletas para comérselo os tenéis que acordar de esa parte que es muy simpática si además las magias dice chocolate es muy enfadón es un personaje muy gracioso entonces quiera que no al final se va construyendo este universo y bueno este sería ya el último arco de Dragon Ball y es increíble es bueno gracias a Mr. Satan Mr. Satan hace mucho cuidado que muchas veces como reutiliza un personaje que parecía asombrado es el héroe de verdad de un final os digo una cosa si no es por Mr. Satan todos los demás que no crean en Goku porque mira que Goku ha salvado el planeta unas pocas veces pues nadie creía en Goku decía ese tío quién es y decía por Dios levantarme las manos chiquillos porque con vuestra fuerza voy a crear una bola gigante una yuken la magia grande vamos y decía la gente que está hablando este hombre y entonces Mr. Satan sale y se pone señores a levantar la mano todo el mundo eso era increíble que todo el mundo levantó las manos pero gracias a este Mr. Satan que hizo mucho también por este arco y es increíble que os digo una cosa mira la semanita que viene el domingo se ha venido fan y también y de aquí le agradezco mucho que está siempre aquí tanto en el tema del Telegram que nos he pasado el enlace ahora sí que os lo paso como aquí en el chat siempre nos está dando la bienvenida siempre está aquí dando caña le damos las gracias que está por aquí y vamos a disfrutar de ella que se va a venir la semanita que viene con muchas personas grandes a hacer un programita la verdad que es muy chulo así que fijaos que cosa más guapa como nos sacamos de la manga un bola de dragón que termina ya digamos con todo el tema de Super Nintendo que ya era un poco ya cuando la Super Nintendo ya estaba en sus últimos años y que nos dejó un sabor de boca que cuando tú dice Hyper Dimension no hay nadie que te diga que el juego es malo es que es imposible que alguien te diga que el juego es malo que se ve mal o que las animaciones son toscas porque es que se ve la ropa cuando tú te pones con estos dos botones aquí como el programa con esos dos botones a pulsarlo para generar esa energía se ve como esos pantalones se mueven con el aura y es que es una bendición así que nada dejamos aquí este juego de Goku con este arco de Bu que es una bendición así que tenemos otras cositas nos hemos traído muchas cosas ya vamos terminando nos quedan pocas cosas pero son flipantes como ustedes los que están en el chat que son flipantes es que al final ¿cuántos juegos de Dragon Ball tiene la Super Nintendo? tiene un montón porque tiene los tres primeros Super Mutoden tiene el RPG el de las cartas este que hemos visto son dos RPG tiene un montón tiene un montón mira pero tiene un montón de esos luego de Sailar Moon tiene otro montón tiene que mira que brutal señores ahora que ha enseñado este hombre ese juego ese es el primero de los de Roll ese RPG me lo hice en japonés en el copión y os comento una cosita el que has enseñado antes mira mira la de juegos que tiene eso es NES flipantes comentaros que Goku ¿vale? el tema de tiene un tema musical en ese juego ¿vale? en el que has enseñado antes tiene un tema musical que lo arrastraron de este juego al Battle 22 que cuando tú haces un truco se convierte en Battle 27 y aparece Goku Chico y el tema de Goku Chico es ese que aparece en ese juego oye quiero darle las gracias otra vez tío de verdad yo ya es que de verdad mira Carlos te doy las gracias por haberte dado ese pedazo de suscripción como siempre os digo si os gusta si me dais este este momento ¿no? en el que vosotros valoráis y decís mira pues la suscripción que hago que se viene los domingos vale pero me trae material que me gusta tal yo para mí esto es un detalle que tenéis conmigo y lo repito cada vez que eso repito lo mismo porque tengo aquí un marco que me va diciendo lo que decís que flipo con vosotros porque esto es una especie de toma daca yo hago contenido y si os gusta a ustedes y ustedes tenéis ese detallito conmigo yo os lo voy a agradecer y es una cosa que la verdad que es como decirme Luis o Kabuki me gusta lo que hace o sea que te doy muchísimas gracias y ahí lo tienes como siempre una pasada oye vámonos del tirón con este juego que me traigo que ya es una de las cosas con las que vamos ahí quedan todavía unos pocos más pero os acordáis de esa salida ¿vale? de la 360 ¿vale? con estos juegos que iban saliendo y la compañía Miss Walker pues bueno vámonos con un título que es una maravilla y que os quiero poner porque venía doblado al castellano una de las cosas que yo flipé vámonos para que ustedes lo veáis vamos a escuchar vamos a escuchar este doblaje estamos hablando de un juego que es Blue Dragon ¿vale? un juego que salió en exclusiva para Nintendo uy para Nintendo bueno salió ¿vale? salió en Nintendo DS salió en dos juegos de Blue Dragon pero salió en Xbox 360 ¿vale? y es que es una pasada mira que cuando yo vi un RPG al castellano escucha esto ¿qué ha pasado? ¡Clo! ¡Ay! ¡Qué curioso! ya no me duele el brazo me has curado muchas gracias Jiro ¿quién yo? wow ¿quién si no? la has curado con esa extraña sombra esto debe ser magia eso parece sí buscaba la forma de sanar las heridas de Club y de repente apareció mi sombra respondiendo a lo que estaba pensando es como si mis sentimientos se hubiesen transformado en magia si eso es ¿dices que tus sentimientos se transformaron en tu sombra? qué guay oye mira os comenté una cosita es que tenía que dejar un ratito esto del doblaje porque es un trabajo que hay mucha gente que no le gusta hay mucha gente que prefiere jugar al formato original con sus voces en japonés y tal pero yo los agradezco mucho ustedes sabéis que cada vez que hay algo que está doblado el castellano yo me vuelvo loco porque eso es un dinero que se gastan eso es un trabajo que hacen para las personas que nos gusta disfrutar las cosas nada más que mirando la tele sin tener que leer disfrutándolo como si fuera una película una serie porque ya últimamente vemos todo sustitulado lógicamente porque hay muchas series que no llegan con ese doblaje pero comentaros que es una cosa muy bonita y en este juego se creó un estudio llamado Miss Walker y este estudio Miss Walker era yo creo que una santa trinidad porque rescataba al equipo original de la saga Final Fantasy ¿vale? Miss Walker Teníamos por un lado a a Takira Toriyama ¿vale? que vendría como nuevo Ah bueno quitaríamos un poco a a Yoshitakamano y lo cambiaríamos por Akira Toriyama Sakaguchi ¿vale? por otro lado y Nobuematsu que ¿qué más queréis? que trilogía de personas brutales ¿qué más queréis? es que ¿qué más queréis? y perdonad que esté dándole un poco un enfoque a este juego porque es que este juego fue uno de los que hizo que yo me comprara una 360 y exactamente y muchas veces nombro despectivamente a esa 360 no despectivamente cuidado sino le doy como poca importancia como si no tuviera importancia y tiene unos juegos exclusivos como este por ejemplo que es de Miss Walker en los Odyssey sigue siendo exclusivo ¿no? exactamente sigue siendo los Odyssey igual los Odyssey no ha salido en PC siquiera otro juego y y este juego en el que bueno hay una reunión de tres niños ¿no? que están intentando salvar una aldea porque bueno no saben qué es lo que ocurre porque hay una especie de como de tiburón metálico que cada cada equis tiempo va a la aldea a arrasarlo todo ¿no? hasta que descubren un poco la verdad entre los tres pero para salir de un momento un poco difícil toman una especie de como de unas esferas se tienen que tragar estos amigos y cada uno adquiere un poder que es de una sombra que nos va a ayudar todo el trayecto todas estas sombras pues bueno son obra también de Akira Toriyama se ven de lejos ¿vale? que son de él y y claro no hace gracia estamos viendo ahora mismo en pantalla los digamos que los enemigos más básicos de este juego son las cacas de arales solamente que le han dado esa puntita arriba la han seguido para arriba la puntita de la caca y son una serpiente una serpientilla son una serpientilla pero siguen siendo las cacas de arales comentaros 360 la creación de Miss Walker y este juego Blue Dragon para mí fue una una pasada fue un juego que disfruté muchísimo un título que rara vez os encontráis un doblaje en castellano en un RPG muchas veces hemos hablado aquí en el canal de títulos como este lo diré ¿cómo se llama? el no sé qué Dragon ¿cómo es? es que será un Playstation 1 eh pues ¿cómo se llama? el juego de este de Playstation 4 CD no hay que ver no hay que ver no hay que ver Legend of the Dragon Legend of the Dragon exactamente más allá de título como es estamos viejos estamos viejos viejos tiene que venir Ruperto a ayudar ese juego que nadie conoce le llamo Dragón a venir también aquí nuestro amigo compo Dragón a ayudarnos que estamos viejos y estamos bastante destrozados pero deciros que juegos que traigan estos idiomas en castellano que tú puedas escuchar estas historias que al final te aportan este contenido tan chulo que te dan para comprender la historia es una ayuda muy guapa y siempre cuando se haga con cariño y no se haga desde una manera al salir yo creo que es una cosa que muchas veces tenemos que agradecer una de las cosas la música vamos a escuchar el temita de los combates flipante escucha esto estos combates tenían una música que era brutal tenía también después unos tíos finales que tenían la música incluso cantada tenía un tema que era que era cantado que era muy guapo es una brutalidad como el uematsu no se le gastan las pilas y llega miss walker tanto para este como sobre todo lo digo así en los odyssey que tienen una banda sonora que dice pero este tío no caduca nunca o que o sea bestial bestial a nivel musical este juego es una barbaridad os voy a leer aquí una cosita que es una curiosidad que nos comenta nuestro amigo compu dragón dice este juego vino doblado y en los odyssey no dice debido a que se criticó duramente el doblaje eso es lo que me da muchas veces coraje porque muchas veces somos nosotros los que bueno entre comillas nosotros vale entenderme los que se nos acaba el chollo o se nos acaban estos trabajos que cuestan dinero por bueno por críticas que no me gusta prefiero el japonés que si siempre vas a tener esa opción de ponerlo en japonés yo no me acuerdo si este juego podías ponerlo en japonés pero dice al no tener localización dice solo el español de español dice por lo que el odyssey vino doblado a todos los idiomas menos al español que solo vino traducido entonces claro nos perdimos cuidado que el odyssey yo os comento 360 este juego tiene una historia que no es muy profunda vale porque este juego no tiene una historia muy profunda pero el odyssey si tiene una historia muy profunda tampoco le pega y en los juegos yo lloré y todo exacto a eso voy a eso voy con los odyssey se llora con tres juegos en mi vida si con los odyssey se llora porque es un juego que está plagado de sentimientos son unos personajes que bueno que cada uno tiene sus problemas y hay algunos de ellos que bueno no quiero desvelar nada porque es que nada más que el inicio dice tú que yo que ha ocurrido aquí pero bueno estamos aquí para hablar de Blue Dragon pero que yo flipa antes el odyssey y este juego nos mostraba una especie de bueno tres niños que se juntan que son amigos y tienen entre los tres que derrotar a un tío final que se llama yo ahí ya morí lo siento mucho que se llama Nene o sea Nene si el tío final del juego se llama Nene corre porque es que no da miedo que un tío se llame Nene o sea que se llame yo no sé como puede llamarse un tío para que dé miedo pues bueno Necronomicator a ver que Freezer tampoco tiene por qué dar miedo se puede llamar a ver una cosa mira en Sincan Nene es la que más miedo da al final totalmente pero bien de lejos pero os digo una cosa os digo una cosa Nene de Chinchan claro si si es verdad que es la que más miedo da es la que más miedo da pero que fijaos que al final es un RPG de estilo clásico que se sale un poco de lo de lo típico porque claro no es un juego multiplataforma pero que los que tuvimos en su momento o tenéis ahora 360 podéis disfrutar y que no estaría de más que Xbox sacara este juego yo que sé tío lo cogiera y lo cediera a Nintendo Switch y nos diera eso ya sería mágico pero por lo menos en PC hoy día están sacando exclusivos en otras si como los Ori los Ori salieron los Ori salieron en en y ahora el como se llama el Pentiment de este es de ellos es que es una pasada entre otros os recomiendo este juego que de hecho luego salieron dos títulos para Nintendo DS no tiene mucho que ver vale y de hecho salió una serie que yo empecé a verla con muchas ganas vale y os cuento una cosa este juego trata de una historia vale que ya os comentaba un poco de esta unión de estos personajes para derrotar a Nene pero es que la serie me dio mucho coraje porque metieron un personaje que era una una chavala que tenía así el pecho como muy grande y era todo el tiempo todo el tiempo que si el pecho de esta tía que si esa tía se tira encima y el pecho en la cara le metieron yo decía si esto no avanza digo es que nada más que teta 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 y digo yo y al final dejé de verla porque se centraba tanto en tontería de ese estilo que al final es que no no avanzaban en la historia y a mí no me hizo gracia a mí lo que me pareció curioso de todo el rollo Miss Walker con Blue Dragon y los Odyssey con los diseñadores de personajes que tienen ambos aquí era Toriyama y Takehiko y no Uwe que son dos gigantes vamos del Shone es la cantidad de dinero y la cantidad de planificación por lo menos que puso Microsoft para poder colarse en el mercado japonés y lo mal que le fue o sea a mí me sorprende que este tipo de juegos no hicieran que los japoneses dijeran hostia que yo no voy a poder jugar al Blue Dragon si lo hicimos nosotros porque yo estoy seguro de que este juego a los japoneses se los vuelve locos y mira y ya no solamente ya hemos hablado ya hemos hablado de los Odyssey que está diciendo aquí con Blue Dragon una cosa que yo también recuerdo cuando tú en los Odyssey dormía con el protagonista tenías que leer un texto vale que de hecho ese texto estaba escrito por un escritor japonés que era vamos un tío de 10 o sea ese tío era muy reconocido allí en Japón y eran unos textos que relataban historias que bueno que tú vamos para no hacer spoiler relataban unos textos que tú en tus viajes vamos a dejarlo así historias que tú habías visto y eso iba acompañado de una banda sonora que te sacaba en las lágrimas porque eran todas historias tristes historias de personas que tú conocías y que fallecían entonces como está diciendo aquí nuestra compu con Pudragón esa historia en la que los mineros están encerrados o esa historia en la que la primera que te sacan esa niña que tiene una enfermedad eso es flipante o sea eso es decir quiero no me como cuántas historias había pero eso era quiero ir a dormir al sitio que hay en los pueblos para sacar la historia para llorar 10 minutos pasando texto o 5 minutos de hecho la tenéis en internet las tenéis y las tenía en español o sea que bueno en español siempre han estado pero las tenía en internet para mirarlas que bueno que Blue Dragon lo tenéis aquí y que 360 pues bueno tenía este juego y que le echéis un vistazo vale y que los dos de Nintendo DS no tienen mucho que ver así que nada para ir avanzando vale porque si no parece que no avanzamos oye como he dicho vamos a ir saltando de una cosa a otra y vamos otra vez con Bola de Dragón y esta es la última vez que va a salir aquí Bola de Dragón ¿por qué? porque ya sabéis que hemos hablado de Bola de Dragón normal vale Bola de Drag Dragon Ball como queráis luego hablamos de Dragon Ball Z vale un poco por encima y ahora vamos a hablar con una cosa vamos a hablar de una cosa de una parte de Dragon Ball que es que Toriyama ya no quería esto si era Bola de Dragón Z y es que ya él no quería imaginaos ya venía puesta arriba claro imaginaos imaginaos ya cuando le ponen encima de la mesa Dragon Ball GT y dice el hombre y yo no no entonces ¿qué pasa? él se encargó de algunos diseños de tanto vehículos algunas cosillas de algunos personajes pero no tuvo nada que ver vamos a poneros vamos a poneros porque quiero que veáis una cosa que sí disfrutamos mucho en Playstation y es la introducción de este Dragon Ball GT vale vamos a darle caña y disfrutarlo porque es que no vea qué cosa más guapa vamos a darle caña disfrutad esto y disfrutad esto ¡Gracias! 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 Toriyama dice que una frasecita aquí corta que dice, Toriyama estaba hasta el OGT de Dragon Ball. ¿Vale? Por el tema de Dragon Ball GT. Y estamos aquí analizando y viendo un poco este arco de Dragon Ball GT que a nadie le importa. Porque se dio una cosa que estaba... No, no, se dio una cosa que estaba guay. Está estornudando el director de Dragon Ball GT ahora mismo le pita los oídos, estornuda... La idea... Creo que todos los días a todas horas, ¿eh? ¡Te lo merece! Este juego que estamos viendo ahora es de Game Boy Advance, ¿vale? Y es el Dragon Ball GT y no sé ni cómo se llama. ¿Vale? Dragon Ball GT... ¿Sabéis cómo se llama este juego? Te voy a decir, mira. Dragon Ball GT Transformation, ¿vale? Porque salieron... Es que salieron tanto. Y es una especie de Beaten Up que estamos viendo aquí a Goku, ¿vale? Recogiendo cosas del suelo, está rompiendo gabinas de teléfono y cogiendo pollos. Yo no he jugado, pero parece simpático en verdad. Sí, no, no, no. Se ve guay. Yo no he jugado, ¿eh? Yo no he jugado. Se ve guay. ¿Esto es Game Boy Advance? Eh, Game Boy Advance, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Esto está divertido. ¿Qué es lo que ocurre en Dragon Ball GT? Y vamos a resumirlo un poquito. Pues bueno, Pilaf, que es uno de los pilares, ¿no? Así valga la redundancia. De estos personajes que hemos hablado que tanto nos gustaba en Dragon Ball original, pues aparece aquí y después de pedir un deseo, pide que Goku vuelva a ser un... que vuelva a ser otra vez chico, vamos. ¿Qué pasa? Que tenemos a un Goku joven que no tiene nada que ver con el Goku que nos presentaban al principio, que era regordete. Aquí no, aquí Goku es joven, pero está amazado. Es lo que no me gustaba, decía Kiyo. Si vuelves a Goku joven, ¿por qué no vuelves a nincio de Goku gordete, gracioso? No, no. Teníamos una aventura, si es verdad, en la que teníamos que ir recorriendo bastantes planetas. Y teníamos aquí una cosita que sí quiero comentar. Y es que, claro, Bulma, ¿vale? Bulma tenía... Lo diré, este personaje que es Pan es el hijo de quién era. De la... Esto es de Goku, era una... ¿Qué era? Cuéntame tú. No, Pan, Pan. ¿Quién era? Pan, Pan. La nieta de Goku. La nieta de Goku, eso, carajo. La nieta de Goku, ¿vale? Aparece aquí con su abuelo, que es más pequeño. Y luego tendríamos también a Trun del futuro, que era el que acompañaría a estos personajes, ¿vale? En esta... En esta especie de aventura que se montaban ellos solos, porque al final se montaban entre ellos una aventura. ¿Qué pasa? Hay un episodio, no sé si vosotros recordáis, hay un episodio en el que reviven... No es un episodio, es una película de Dragon Ball GT que reviven a todos los malos. A todos los malos de todo la de Dragon. ¿Os acordáis de ese episodio? No. Venga. Pues reviven a todos los malos. De hecho, reviven a tantos malos que sale hasta Hitler. ¿No os acordáis? Sale Hitler en un tanque. Se les fue la mano. O sea, reviven a todos. Eso fue una locura. Yo he visto Dragon Ball GT. No, no, no. Es una película, ¿vale? Una película. Sí, sí, es una película. ¿Qué pasa? O sea, que si ustedes acordáis con cariño de Freezer, en esa película sale Freezer que vuelve a revivir y ya sabéis ustedes que en Z vuelve otra vez a salir con su padre, de hecho, ¿no? Y viene este Trump y lo corta por la mitad. Pero eso queda atrás, ¿no? Claro. Aquí vuelvo otra vez a revivir y Goku se pone, que ahí ya fue cuando dejé de ver cosas de estas. Freezer le tira un disco, acordado del disco este que tira Freezer, que después termina con su vida en la primera aparición de Freezer. De Freezer. Sí, le corta por la mitad. Claro. Goku se pone a surfear encima del disco que tira Freezer, que yo ahí dije yo ya, adiós, lo he visto todo. Y ese disco, y ese disco acaba con, vamos, acaba con todio. Empieza a surfear y a matar a todos los tíos de un toque. Y terminando con Freezer, lógicamente, corta por la mitad. Ahí dije yo, yo creo que ya ha visto Bola de Dragón suficiente. Suficiente Dragon Ball por hoy, ¿no? Suficiente Dragon Ball por hoy y para siempre. ¿Vale? Y a partir de ahí, de verdad, a partir de ahí yo creo que ya rompí un poco la relación. Porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos ha gustado Bola de Dragón y a lo mejor en un momento de nuestra vida hemos dicho, Kiyo, Goku, te voy a dejar para acá un rato. Porque también está Mega Man. También está Castlevania. Y también hay otras cosas, ¿vale? Que también hay que ver otras cosas. Pero que sí es verdad que... Por cierto, está muy curioso este juego de Game Boy Advance, ¿eh? Fonch ha sido, por cierto, el que nos lo ha recomendado para que lo pongamos. Y... Cooler era el malo de Freezer. Ah, ¿no era el padre? Ah, pues pensaba que yo era el padre. Oye, pues Cooler era... Ah, pues yo también pensaba que era el padre. ¿No era el padre? Es King Cooler. No, no, pues espérate, espérate. Es King Cold. Ah, King Cold. Es King Cold. Ese es el padre. Vale, vale. Yo he jugado un poco con las frases... El Cooler es el otro. Venga. Ese es de una peli de... Vale, gracias, Goku Dragón. No, no, es que ¿sabe qué pasa? Es verdad, verdad. He jugado un poco con las palabras de frío y he dicho Cooler tiene que ser el padre. Perfecto, perfecto. Eso. Mira, Kabuki dice, está mezclando fusión con cuando en GT va al infierno. Pues... Sé que está fusionando, ¿no? Sí, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Cuando va al infierno. Eso, pues puede ser eso. Cuando va al infierno. Es que hace yo un montón de tiempo. No hace tiempo ya de eso. Pues se enfrenta contra todos estos personajes y la verdad que me dejó muy, muy frío, muy frío. Pero oye, como siempre te digo, fue una ampliación de ese universo y siempre se agradece también, ¿vale? Mira, hubo, como dice Francis, hubo unos ovas con el hermano de Freezer, claro. Es que yo te digo, yo ya es que no me acuerdo de nada de eso. Así que, como digo, GT nos proponía una aventura de viaje a varios planetas donde en cada planeta se daba un capítulo con un problema que había en ese planeta. Y vosotros teníais un poco que ayudar a las personas que vivían en ese planeta porque, bueno, en ese momento había tal... Y no sé si vosotros tenéis que hablar de Dragon Ball GT, no sé si está bien que habléis de esto, pero decidme si tenéis que comentar algo antes de que lo quite. Yo, Dragon Ball GT, es que yo me como cualquier cosa de Dragon Ball al final. Si es que... Luego reconozco lo que es bueno y lo que es malo, pero me lo trago. Sí. Es que al final... Así soy. No, como dice aquel. Así soy. Pues es lo mismo. Oye, pues nada. Vamos a quitar ya Dragon Ball GT. Ya veo que es que estáis cansados. Es que tampoco puedo tener tanto tiempo aquí. Menos más. Digo yo ahora, pichar. Yo le dije al pobre de Fons que el pobre estaba malo. Digo, no, no te preocupes. Voy a pasar unas tres horas. Digo, no te voy a tener tres horas. No, es que vamos a terminar con cuatro horas haciendo. La menor más que el chaval no se ha venido porque yo me hubiera sentido culpable de haberlo visto ahí sentado. Es que tampoco... Es vallado casi ya ahí. Oye, mira, no. Que os digo una cosa. Nos vamos ya del tirón con esta propuesta que nos lanza Akira Toriyama en el año 2000. Y con este juego que le hace un poco alusión que sería Sandland. ¿Vale? Un juego que, bueno, que ya terminaríamos con esta propuesta de Akira Toriyama en la que, oye, empecé a ver la serie con mi hijo, con Luisito. Hemos visto un par de episodios que están subtitulados. Y, oye, rescata mucho el cachondeíto que tenía Akira Toriyama. Se ve muy gracioso, ¿no? Porque al final eres Belzebú, creo que se llama el protagonista, ¿no? No sé si es Belzebú, ¿no? Y eres el hijo de... Belzebú, Belzebú. Sí, ahí está. Es el hijo de Lucifer. Que Lucifer es... Es el de este, ¿cómo se llama? El... Dabra. Dabra, como se diga. Que se parece mucho a Dabra, exactamente. Un montón, vamos. Pero es gigantesco. Los vehículos, qué guapos, ¿eh? Es que esto es Akira Toriyama 100%. Y, claro, en esa historia... Está regulada, ¿eh? En esa historia vais a ver que, bueno, que todos los demonios están metidos, ¿no? En una especie de cuevas. Porque este terreno, pues, Sandland está... Lo que falta es agua, ¿no? No tienen agua. ¡Kabuki! ¡Kabuki! Que se te escucha regular. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora. 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 Perfecto. Puede ser... Algo ha pasado ahí. No, escúchame. A lo mejor vosotros me habéis escuchado mal y el resto de gente me ha escuchado bien, que eso muchas veces pasa, ¿vale? Que en el directo se escucha bien, pero vosotros no... Puede que pasar. Puede ser, ¿eh? Sediente X. Puede ser. Ya te escucho bien. Ya me escucháis bien. Bueno. Es que, claro, ya son muchas horas de directo. Comentaros que, claro, que viven en una tierra que, bueno, que el agua, pues, está... La tiene, digamos, una... El rey, ¿no? Es el que la tiene... Spoiler. Spoiler. Ah, vale. Spoiler. 20 años después. Spoiler. Escúchame. Que bueno, que cuesta mucho trabajo acceder al agua y que me hace gracia que todos estos personajes están afinados en una especie de cueva y todos estos personajes que son los demonios, entre ellos quieren... Literalmente son demonios. Ya, son demonios. Este quiere irse de aventura, el hijo de Satán quiere irse de aventura, pero no consigue irse con... O sea, ninguno de los amigos o de estos demonios quiere irse con él. Entonces hacen... Es gracioso porque hacen como una especie de... Fijaos qué guay lo... Oye, me gusta, ¿eh? Cómo se ve esto, ¿eh? Cómo se montan los robots. Todo bien hecho, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Bueno, el caso es que nadie quiere acompañar a este hombre. Y los robots son Torillamas 100%. Y la lucha un poco por el tema del agua y todas estas cosas que iremos viendo un poco más adelante, pero esto ya os dejo que ustedes lo vayáis viendo, ¿no? Oye, este juego no sale para Nintendo Switch, pero es que se ve estupendo, ¿eh? Es que se ve guapísimo, ¿eh? Se ve súper bien. La verdad es que está precioso hecho. Cuéntame un poco. Yo no sé si el juego tendrá más fallo que quede, pero... Yo he probado la demo y... Dime, dime. A ver, es que la demo... Eso, cuéntame. No te metes en tesitura, es como... Te dejan ahí, no sabes qué hacer, no sabes cómo... No te explican nada. Yo creo que han planteado muy mal la demo que han lanzado y tendrían que haber puesto al menos, yo que sé, la primera media hora del juego o algo así. Exactamente. Pues es que te digo, empiezas el juego, estás ahí, como en un... Como en el típico punto de guardado, ¿sabes? Que tienen el fueguito ahí y tienes provisiones. Y es rollo, búscate la vida, ¿no? No te cuentan nada. Tenéis el cómic, digamos, del que salió en el año 2000. Este cómic lo tenéis por ahí, ¿sabes? Un tomo único, que es una historia corta. Y ahora, como dice aquí nuestro amigo... Es solo un tomo, una... Corta que no es tan corta, son 200 páginas. Sí, pero si es verdad que van a ampliarla, ¿vale? Como dice Ruperto Chang, van a ampliar... De hecho hay... Esto es Sandland y después van a meter más. Más, no sé qué lado. Sí, sí, sí. Pero no quiero... Es más. Es que lo que le pasa también a Toriyama, volviendo a hablar de Toriyama, es que es un creador de mundos, ¿eh? Si tú te fijas este mundo de Sandland, es un mundo entero suyo, en el que, aparte hace crítica de lo que le da la gana, pero crea el mundo de los demonios, que está conviviendo con el de los humanos, que una guerra que ha dejado el mundo, pues, así, ¿no? Con acaparamiento de agua y tal y cual, ¿no? Acaparación de riqueza, en este caso, que sería el agua. Luego hay otra especie de gente que tuvo un problema, se los culpabilizó y acabaron con ellos y resulta que esa gente era buena... Todo... O sea, Toriyama yo siempre lo veo como eso, entre otras muchas cosas, como un creador de mundos, ¿no? Pero en esta historia, el tío, desde el humor, es capaz de criticar a los políticos, a la guerra, a la avaricia humana, a la xenofobia, al calentamiento global, hasta de la manipulación mediática es capaz de... Hay una frase... Todo en un solo tomo, ¿eh? Hay una frase espectacular en la que el protagonista, entre comillas, el coprotagonista de esta historia, uno viene siendo Belsebú, y otro es un humano bastante avejentado, que bueno, que te ayuda, ¿no? De verdad. Entonces ese humano le dice a Belsebú, dice, bueno, pero es que nos vemos así por culpa de los demonios, ¿no? Que vosotros sois los que habéis acabado con... Y le dice él, le dice, mira, nosotros somos malos. Dice, yo me acuesto sin lavarme los dientes. Dice, me peleo con mis colegas. Dice, pero nosotros nunca hemos matado a nadie. Y dice, y nunca menos vaciaríamos, ¿no? O haríamos una guerra, ni tampoco vaciaríamos un río, porque nosotros también bebemos agua. Entonces, claro, es gracioso que... Es parte de la crítica que hace. Esa crítica está ahí. De racismo, de xenofobia, que está ahí. Es decir, la gente tiene identificado, pues que... Pues que los demonios son los malos. Bueno, y los otros también, que ya no hago spoilers, pero hay otra especie por ahí, que bueno, especie o yo que sé que son muy raros, ¿sabes? Que también son malos. Y se cuenta una historia que es mentira a través de los medios por unos políticos corruptos que lo que quieren es dinero, ¿no? En definitiva, dinero, que es poder y es todo esto. Y que tú dices, tío, ¿cómo es posible que unos personajes, como solo pueden existir en el shonen, ¿no? Personajes con muy buen corazón, con un nivel de amistad brutal, de compenetración de tal, en el que cada uno tiene unas habilidades y que básicamente se enrolan en una aventura para obtener agua, que es de lo que se trata. O sea, Rao, en el manga, va a hablar con Belzebú a pedir a los demonios que le ayuden. Porque dice, yo lo que quiero es encontrar un manantial que se supone que existe porque la gente necesita agua. Y en esa aventura vas descubriendo, pues, aparte de un montón de personajes muy de Toriyama, muy cachondos, muy lo que le gusta a Toriyama hacer. Y va encontrando todo un nivel de aventura. Métele que el protagonista, ¿vale? Este niño que es un demonio, es un vicioso de los videojuegos. Es un vicioso de los videojuegos, por dios. En el manga sale la PlayStation 6. La PlayStation 6 y el Dragon 2 Quest 13. Quillo. Sale en el manga, la PlayStation 6 y la Xbox 13. Pero es que es gracioso porque lo compran, lo compran. Dice, te he traído aquí una bolsa con videojuegos y empiezan... Yo, es que este no lo tengo, tío. Qué buena esta consola. La última consola que sí. Queremos jugar, queremos jugar. Y se ve el niño vicioso perdió con la consola. O sea, que está muy guay. Y una de las cosas que habéis dicho por aquí, ¿no? Que... Bueno, que este robot que ha aparecido que es Toriyama total. Tiene cómoda que voy, ¿no? Cómo podemos... De verdad, después del tiempo, cómo mediante un vehículo o un robot podemos reconocer que el dibujante es Akira Toriyama. Solamente después de estas tres horas y pico que hemos hecho. Casi cuatro horas. Que nosotros podamos reconocer un dibujante mediante un vehículo que ha dibujado o un robot. Esto es una cosa que es que es asombrosa, picha. Y lo digo, vamos, desde la... Desde el máximo respeto a Akira Toriyama, que yo creo que ha dejado nosotros estos universos, ¿vale? Este... Ya no es solamente el universo lo que me hablaba antes, ¿no? Una serie de conceptos, universos y... Y ese humor, ¿no? Que teníamos nosotros en estos... En estos pedazos de series que hemos visto. Que al final, pues, a nosotros yo creo que nos... Nos deleita, nos hace recordar y sobre todo, el cariño que le tenemos es increíble. Oye, como el camino... El cariño que tengo a ustedes y a todo el chat. Señores, aquí se terminan nuestros caminos. Porque esto ya hace poca vergüenza que son ya... Con estos chavales cuatro horas. Y los he engañado. Dicho yo, escúchame de cuatro a siete. Y me han dicho ellos, venga. Y los tengo hasta las ocho. Esto, ustedes creen que... Necesito, por favor, que me haga un justificante. Porque ahora que salga, a mí mi mujer me mata. Kiyo, escúchame, que te voy a decir una cosa. Te agradezco un montón, ¿vale? Te agradezco un montón porque... Justificante de haber estado en el directo de Kabuki. Kiyo, tú pásale el directo. Tú pásale el directo y que se lo vayan pasando. Y que le den a eso a seguir. Escúchame, que os agradezco un montón. Primero al chat. Primero al chat, porque ha sido una tarde espléndida que hemos hablado desde el pecho. Hemos hablado desde el pecho. Todavía estaríamos hablando de Goku Chico. Pero como digo, hemos tenido que avanzar. Hablaríamos tres días, creo. Claro, es que esto da para más. Os doy las gracias a todo el tema de la gente que está en el chat. A vosotros, Ryoga y Río Ninja Collector. Muchísimas gracias por venir. Que estos programas sin vosotros no serían posibles. ¿Vale? Porque como yo he dicho muchas veces, a mí no me gusta hablar solo. Me gusta que os traen gente y hablar con ellos y tener estas conversaciones. Que al final digo, mira, pues estaba hablando con gente que es maravillosa. Como la semanita que viene se va a venir nuestro amigo con finalicio. Se va a venir Fanny y se va a venir personajes estelares. Y yo, flipante. No os digo más. Así que muchísimas gracias. Río Ninja Collector, por favor, seguírmelo. Que es una bellísima persona. Que quiero que se venga muchísimo más por aquí. Que tiene mucho que ofrecer y que es un trozo de pan bimbo. Gracias, Guapetón. Tú sí que eres, vamos, flipante. Maravilloso, ¿eh? Yo digo cosas buenas para que me devuelvan cosas buenas después, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Picharrio Ninja Collector. Y Ryoga, es que yo de verdad no tengo palabras tampoco para agradecerte. Te agradezco yo a ti que hayas contado conmigo para esto. Para mí Toriyama es un trozo importante de mí. No lo digo porque ya ha muerto y hay que decir cosas buenas de él. Y Toriyama es realmente importante. Entonces, agradecimiento muy grande a ti. Una pena que no haya podido estar, Fons. Gracias, Río Ninja. Te he conocido en directo. Gracias a ti, Ryoga. Y siempre un saludo al mejor chat de todo Twitch, de verdad. Sí, tal cual. Soy modelo. El chat este es una maravilla. Soy modelo. Por mucho que se vea, yo no veo un chat mejor que este. Lo digo de verdad. Soy modelo. De verdad que si todo el mundo que viene me lo dice. Tienes un chat que es de 10 gente educada, gente que comparte, gente que también tiene sus aportaciones, sois de 10. Así que como de 10, vamos a hacerle una raid aquí a Kenshi Logan, que se va a venir también a final de mes. Y vamos a iniciar una raid. Decirle hola, saludarle de mi parte. Que es importante esta parte. ¿Por qué? Porque el chaval es de 10. ¿Vale? Así que señores, vámonos. Y nos vemos la semanita que viene. ¿Vale? En un especial que va a ser estupendo. ¿Vale? Así que nada. Señores, un beso a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos el dominguito que viene. Señores, a disfrutar. Hasta el domingo. Adiós. Adiós. Ahí. Y ahora esto por aquí. Pim pam. Chucu chucu.